Gracias. Gracias, por favor. Tu micrófono, Karina. Sí, se pasó un camión. Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a continuar con el programa del Simposio Iberoamericano en Farmacia Social. Hoy es el segundo día del simposio y pues vamos a empezar con la conferencia número tres, que es materias primas para la producción de medicamentos en México, la cual impartirá el doctor Diego Antonio Ocampo Gutiérrez de Velasco, quien es vicepresidente de Innovación y Desarrollo del Grupo Neolfarma. Le cedo la palabra al maestro Francisco López Naranjo para que proceda a presentarlo. Por favor, adelante. Gracias. Buenos días. Pues es un gusto tener con nosotros al doctor Diego Antonio Ocampo. Sí. Licenciatura en Química en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó estudios de la maestría en Ciencias Química Farmacéutica por la Universidad de Tokio. Fue ganador de la beca MEXT que otorga el gobierno de Japón, en donde realizó investigaciones en síntesis de sólidos covalentes y en química medicinal enfocada a las interacciones de proteína. Es fundador de la planta de farmoquímicos que en los últimos siete años cuenta con más de una docena de DMF autorizados en el área regulatoria. Es empresario en la industria farmacéutica en la que ha dirigido desde hace cuatro años los productos de innovación y desarrollo. En ambos sectores ha fomentado la inversión en investigación y propiciado la vinculación con el sector académico para madurar tecnologías que materialicen el talento mexicano en productos útiles para la población. es socio y consejero de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos AC, socio de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, asimismo socio de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y miembro activo de la Comisión de Operaciones y Manufacturas de la misma. Pues es un gusto tenerlo, doctor. Puede comenzar con su presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, a la UAMS Uchimilco y a la Organización del Simposio por la invitación. Hoy voy a hablarles un poco sobre el panorama de las materias primas para la producción de medicamentos en México, la situación de la industria farmoquímica y algunas ideas de cómo podemos tener una industria más fuerte. Bueno, para la agenda del día de hoy voy a, como les comentaba, hablar sobre cómo está la situación del AP en México, de la producción de ingredientes activos farmacéuticos. ¿Qué ha pasado ahora con la pandemia? Que sin duda es un parteaguas para varias industrias, incluida la nuestra, la farmacéutica. La importancia de contar con soberanía sanitaria, algunos retos que tiene el país que afrontar para poder llegar a esa soberanía y algunas ideas finales. Primero, nada más como un poco de introducción, por si no nos ubican a Grupo Neolfarma. Grupo Neolfarma somos un grupo de empresas mexicanas comprometidas con la salud. Nuestros laboratorios productivos, además de Neolfarma, son Psicofarma y Alfarma. Y nuestra empresa farmoquímica Neolcim. Somos un grupo de empresas líderes en México con más de 250 registros sanitarios. Estamos exportando en Latinoamérica, Centro Sudamérica. Y también estamos con una planta en Puerto Rico vendiendo al mercado americano. Estamos dedicados al mercado privado y también público. Y tenemos seis plantas aquí en México farmacéuticas, una farmoquímica más la planta de Puerto Rico. Nada más por si no nos ubicaban. Hoy el tema en sí es sobre la situación de los farmoquímicos en México. Las materias primas utilizadas en la fabricación de todos los medicamentos que consumimos son la parte medular de los medicamentos. En los años de los 50 en México hubo un boom de la industria farmoquímica a partir del desarrollo de la química básica y esteroidal. En aquellas épocas hubo mucho trabajo sobre la extracción de plantas, por ejemplo, del barbasco, de la cabeza negro, para obtener algunos compuestos básicos para después hacer algunos esteroides, algunos hormonales. Y bueno, eso detonó el desarrollo de una industria fuerte. En esas épocas, digamos, había alrededor de casi 200, llegaron a haber 200 fabricantes integrados, desde químicos básicos hasta fabricantes de API. Y bueno, hubo una política famosa en aquellas épocas de sustitución de importaciones que hizo que hubiera un refuerzo hacia la industria farmoquímica. Se llegaron a tener hasta 100 productores de API aquí en México, que es un número grande. Sin embargo, a finales de los años 80 hubo por ahí algunos cambios en las regulaciones. Por ejemplo, hubo, se desgrabaron las importaciones de API, lo cual, digamos, abrió el mercado. Pero como consecuencia trajo que la falta de competitividad de la industria farmoquímica en México, pues no la hacía competitiva. Además de que hubo un cambio en la síntesis química esteroidal, pasaron de la extracción puramente vegetal a una síntesis química. Entonces pasamos de tener esos casi 100 productores a tener solo 34. Posteriormente, con fusiones y salidas de algunas empresas de México a raíz de la pérdida de requisito de planta, se redujo a solo 21 competidores. En los últimos años ha habido la salida de otras, cuando menos que yo sepa, tres empresas. Entonces, al día de hoy, digamos, estamos en menos de 20 fabricantes de API en el país, lo cual, pues, después de tener una industria tan fuerte en el siglo pasado, es una situación preocupante y de alarma, sobre todo ante los retos actuales de salud. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Sin duda, la pandemia ha sido una... Además del impacto enorme que ha tenido a nivel social por temas de salud en las cadenas productivas de diferentes sectores industriales ha tenido mucho impacto. Hemos oído mucho, por ejemplo, en la industria automotriz, de la falta de chips, o hemos oído de la crisis de los contenedores. Sin duda alguna, México, que depende en gran medida de las importaciones, pues, también nos está afectando estos problemas. Ha habido una gran disrupción del mercado global. Desde el 2008, con la gran recesión, hubo cierres de varias compañías. Ha habido muchos problemas geopolíticos. Actualmente, por ejemplo, ha habido pleitos entre naciones, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, en donde las mercancías acaban siendo grabadas o acaban pidiéndose algunos requisitos de integraciones nacionales para la comercialización, lo cual ha hecho que las cadenas que estaban ya establecidas de fabricación a nivel global se vean derrumpidas. Y también, a nivel global, hemos visto que se ha dado una alta concentración de la producción. Antes de los años 80, los grandes fabricantes de API estaban todavía en Estados Unidos, en Europa. En Europa siguen habiendo jugadores importantes como Italia y España, pero hoy en día hay una gran concentración en dos países que son India y China, ya que hubo una reubicación hacia estos países por la integración de cadenas productivas para poder allá hacer desde químicos básicos hasta la parte ya de los ingredientes activos farmacéuticos. Hoy en día hay retos en temas de calidad, seguridad y medio ambiente. Se está pidiendo un mayor nivel de compliance que se tenga en cuenta los impactos materiales de estas actividades industriales. Por ejemplo, en China, a raíz de esto ha habido muchos cambios en las regiones. En estas épocas, digamos, que se están acercando en los Juegos Olímpicos de invierno que se van a celebrar por ahí en China, pues hay, por ejemplo, controles del nivel de contaminación o algunas medidas de control del uso de energías. Esto va conllevado, por ejemplo, al cierre de zonas industriales completas, incluyendo zonas donde se fabrican químicos básicos, farmoquímicos, lo cual lleva a un desabasto y a una alza de precios. Y bueno, con los retos que nos presenta el cambio climático, sin duda esto puede volverse una nueva norma. Tenemos, por ejemplo, el año pasado en Texas que hubo ciclones de temperaturas muy bajas y también derrumpió a las cadenas de suministro, por ejemplo, de solventes. Aquí en México llegamos a tener una situación que no se conseguían solventes básicos para las reacciones que se llevan a cabo en los procesos farmoquímicos, pero pues hay que estar listos para considerar estos nuevos impactos. También se está pidiendo un cambio en los procesos productivos, procesos menos dañinos, voltear a una química verde, cambio en el uso de solventes, en recuperaciones, lo cual lleva también a algunas industrias como la farmoquímica, actualizar su plataforma tecnológica, para incluir nuevos mecanismos de control y nuevos procedimientos. Toda esta coyuntura, hecho que haya presiones en la competitividad, ha habido mucha alza en los precios de medicamentos, tanto desde la parte de la logística de envío como en sí por la parte de compra de materias primas, intermedios, en el uso de electricidad. Ha habido gran problema ahí en las estructuras de costo y bueno, esto hace que hay una tendencia al alza también en el sector farmacéutico de productos, como ahorita se está viendo que hay una alza generalizada en la inflación y bueno, esto como consecuencia trae un problema a la accesibilidad de los tratamientos. Y bueno, hemos visto también que a raíz de la pandemia ha habido muchas afectaciones en el ámbito sanitario, de la salud económica, ha habido una nueva carrera armamentista en el tema de, por ejemplo, de vacunas, de jugadores que pues están cambiando sus líneas de producción completamente para surtir la demanda puntual de la pandemia que irrumpió las tendencias epidemiológicas. En el caso de México, que es marco de bajo en verde, pues como ya comenté, somos un país altamente dependiente de la importación. En el tema de materias primas para la fabricación de medicamentos, tenemos cerca de un 95% de dependencia de la importación. Este es un nivel muy alto que nos pone en una situación vulnerable. Por ejemplo, ahorita en este tema de la crisis de los contenedores y de las cadenas de suministro, algunos productos, por ejemplo, productos controlados que son necesarios para temas psiquiátricos, que de por sí es complicado hacer toda la logística de importación por los permisos requeridos, por ser sustancias controladas, está pasando de seis meses, en algunos casos, hasta más de un año poder conseguir estas materias primas. Esto hace que tengamos una nueva necesidad de desarrollar y asegurar cadenas productivas. Un ejemplo de todo esto que se ve un poco etéreo, lo pongo a la derecha, que es cómo impacta la sociedad en uno de los desarrollos sustentables de la Agenda 2030 de la ONU, están dentro de la parte de salud pues algunas metas, como la salud infantil, la salud materna, y tristemente en estos ya casi dos años de pandemia que hemos tenido, los indicadores sobre salud materna se retrocedieron aquí en nuestro país diez años. Ahorita que acaba de pasar el mes de la concientización sobre el cáncer de mamá, se vio que hubo un repunte en casos no porque el cáncer se está dando más, sino por la que finalmente pudo la gente ir a hacer sus estudios y pues se detectan muchos nuevos casos, lo cual es una regresión a raíz de toda esta coyuntura. En este momento de pandemia, por ejemplo, nosotros en Neolcim, que es nuestra planta farmoquímica, decidimos ver cómo podíamos reaccionar, ¿no? En un caso puntual que pongo como ejemplo es el de carbonato litio. El carbonato litio es una materia prima que se utiliza para un medicamento psiquiátrico que es controlado y como les comentaba hace rato, se volvió complicado la importación. Ante esto, al interior de Neolcim dijimos, bueno, ¿por qué no vemos la fabricación de un fármaco 100% hecho en México? El país es ampliamente rico en este mineral, es una reacción muy sencilla, pasas del hidroxido del litio al carbonato del litio. Debería ser algo sencillo, ¿no? Nos dimos a la tarea de justamente contactar algunos grupos de mineros, algunas brokers que están haciendo compraventa de metales, de minerales y bueno, nos topamos con la sorpresa de que si bien México es muy rico en estas reservas, hay muy pocos desarrollos mineros. Hay muchas concesiones dadas, pero digamos, en papel, en concesiones de tierra, pero todavía no hay minas abiertas. Una de las más avanzadas es la que está en Sonora de Embacanora, pero están todavía en fase exploratoria. A final de cuentas logramos dar con un grupo que está en Zacatecas que es en sí un colectivo que tiene acceso a unas lagunas que en la época de Estío pueden recoger el carbonato del litio en lodos. A la derecha pongo una foto ese es en Bolivia, pero algo similar. Bueno, intentamos ver, bueno, se pueden usar o no estos lodos para hacer este producto en México, pero nos dimos cuenta que pues es un problema mayor, no es nada más de pues mándamelo, sino, ok, este grupo tiene las cadenas, digamos, de envíos de camiones para hacer el envío de estos lodos porque desgraciadamente al ser lodos las concentraciones en partes por millón son muy bajas, entonces son cantidades muy grandes de lodo y hay que hacer envíos constantes. Vimos que no era nada más el encontrar quienes tenían acceso a la laguna, sino que había que contratar a la gente que sacara los lodos, había que ver también contratación de camiones especiales, se necesitaba hacer una molienda especial que pues nosotros no tenemos los equipos, pero tampoco había disponibilidad de alguna otra empresa, en fin, la historia es una falta de integración de estas cadenas nos mostró que bueno, a pesar de que hay estos recursos, faltan todavía algunos eslabones en la cadena. Otro caso que me gustaría comentar es dentro de nuestras acciones, digamos, contra la pandemia, decidimos ver qué podíamos hacer para apoyar por ahí hace más o menos un año, por abril, si mal no me acuerdo, empezó a hablarse de una molécula Favipiravir como un posible antiviral o la hidroxicloroquina que también pudiera tener algún tipo de ayuda, nos dimos a la tarea de diseñar las rutas de síntesis, a buscar intermedios, importamos algunos kilos para hacer pruebas de laboratorio con la idea de que si era útil poder nosotros fabricar desde México y digamos no estar dependiendo de las importaciones porque durante la pandemia por ejemplo India cerró las puertas a las exportaciones de algunos medicamentos que consideraron ellos como clave, por ejemplo el Favipiravir cuando se decía que tenía algún potencial uso para mejorar cuando ya estaba la persona infectada y dijeron este producto no se exporta a final de cuentas estas dos moléculas no resultaron tener la eficacia para tratar la enfermedad pero digamos era un ejemplo de que tener una red fuerte en el país de fabricación de farmacuquímicos nos puede ayudar en estas situaciones de emergencia para poder contar con esto que llamo yo la soberanía sanitaria esto es una inversión para el futuro porque sin duda esta ni ha sido la primera pandemia de este siglo ni va a ser la última tristemente ya es un era un un aviso que venían haciéndonos desde 2008 cuando pasó aquí en México la pandemia que en su momento hizo que nos encerráramos un mes o dos no recuerdo bien ya se hablaba de tener mayor capacidad aquí en el país hace ya unos cinco años cinco o seis años se fundó de hecho en el foro de Davos una coalición internacional para la preparación para epidemias CEPI que tenía justamente como tiene justamente como propósito el identificar estos huecos en las cadenas de suministro y en las capacidades de producción y de investigación y desarrollo para poder hacer una respuesta rápida ante estos problemas de salud que sin duda se vislumbran cada vez mayores sea por el contacto con la pérdida de zonas buffer de medio ambiente que hace que haya mayor contacto con algunas especies de animales que pueda haber mayor cantidad de enfermedades zoonóticas o enfermedades vectoriales derivadas del cambio climático que pueda haber también mayores problemas por por ejemplo la resistencia a microbena sin duda contar con esta infraestructura en el país es de vital importancia esta seguridad en la cadena de suministro nos ayuda a disminuir los riesgos que tiene actualmente el país nos ayuda a justamente todo el conocimiento que se está haciendo en la academia poder traducirlo en productos que lleguen al paciente y esto lo comento porque hay mucha innovación nosotros estamos muy involucrados con diferentes universidades y grupos de investigación sabemos que hay mucho conocimiento que se está generando en el país pero también es necesario el siguiente eslabón de la cadena que es una empresas que puedan traducir esas nuevas moléculas en materias primas para después formularlas en productos medicamentos y bueno todo este desarrollo de propiedad intelectual tiene por un lado el componente de innovación de una mejoría en el valor agregado del país y bueno en el desarrollo de capacidades intelectuales productivas que nos permitan estar listos para cualquier emergencia que se presente porque es importante esto aquí pongo algunas estrategias de crecimiento de típicas del mundo farmacéutico en el lado izquierdo pongo Big Pharma las compañías transnacionales que tienen un modelo de desarrollo de nuevas moléculas de innovaciones ahorita muy enfocados a enfermedades desatendidas huérfanas crónicas o el mercado está dispuesto a pagar justamente por la falta de la falta de opciones y crónicas pues porque son tratamientos que van a arreditar a largo plazo extensiones de líneas existentes por ejemplo un volcamiento hacia líneas de biotecnológicos ahorita hay mucha de la innovación de biotecnológicos que también aquí en el país hay mucha deficiencia en ese rubro de producción de materias primas biotecnológicas y bueno un crecimiento orgánico e inorgánico por compras y fusiones del lado derecho pongo el mundo de los genéricos que es donde las compañías mexicanas nos encontramos principalmente donde una estrategia de integración vertical que la encirculo en rojo porque justamente conlleva esta integración de las cadenas de fabricación desde las materias primas además de la formulación de producto terminado y bueno en innovaciones tal vez no de nuevas moléculas pero sí de nuevas formas farmacéuticas combinaciones algunas formulaciones con perfiles diferentes al del innovador y bueno biosimilares para poder tener una opción nacional de productos biotecnológicos en China y India por ejemplo en sus sectores farmacéuticos farmoquímicos crecieron mucho justamente aprovechando estas integraciones verticales en China tenemos que hicieron toda una red de industrias químicas básicas en diferentes regiones para después a partir de sus químicos básicos producir intermedios también ellos se volcaron mucho a la fabricación de penicilínicos y de antibióticos por necesidades propias del país y bueno lograron una competitividad a través de mucha inversión en infraestructura tanto de puertos redes eléctricas subjetivos en India también aprovecharon esta integración vertical con materias primas si bien ellos no hacen la parte química básica si tuvieron una compra de China sobre todo para poder después ellos hacer el producto terminado el API el ingrediente activo que es un producto de mayor valor agregado competitividad en las estructuras de costos industria que se quería entonces se atrajo la inversión dando tierras dando facilidades de pagos de impuestos dando subvenciones por ejemplo a la a las compras a la innovación cuotas compensatorias para las exportaciones importaciones eso pues les dio mucha fortaleza y bueno India logró a partir de tener una industria farmacémica fuerte después tener una industria farmacéutica menciono estos dos casos porque son industrias en estos dos países que tienen un significante aporte al PIB nacional y que bueno generan además cientos de miles de empleos muy bien remunerados de mayor grado de innovación también con mayor grado de equidad en temas de género por eso este tipo de industrias es una industria buena además del impacto que tienen a la salud pero ambos países pues también han tenido algunos problemas en años recientes en China por ejemplo la apreciación del yuan la parte de nuevas reglas laborales y ambientales han hecho que muchos competidores se cierren hace un par de años en China se hablaba de un programa del gobierno para cerrar cuando menos dos mil empresas en el rubro químico farmacéutico y químico básico para evitar justamente conseguir teniendo este modelo de plantas donde se puede reducir en riesgo a los trabajadores o que tuvieran por ejemplo vertidos a ríos o a contaminación de suelos en India por ejemplo ha habido muchos problemas en temas de calidad la FDA constantemente manda sus cartas de advertencia a estas plantas y bueno ellos mismos han visto que tienen alta dependencia en los intermedios de China y se ha dado ciertos controles de precios en India lo cual ha limitado su expansión esto supone para México una oportunidad como comentaba al principio hay ahorita ciertas tensiones geopolíticas donde gobiernos como el de Estados Unidos ven en esta en este conjunto de cadenas de producción altamente concentradas un riesgo sobre todo en esta coyuntura de pandemia y bueno hay un proyecto por ejemplo en Estados Unidos que se llama New Shoring en el cual buscan acercar a su esfera digamos de influencia más cercana como pudiera ser México que está contratados comerciales y además de una relación de vecinos busca traer este tipo de industrias a una esfera más cercana de ellos para poder tener menor riesgo en las cadenas de suministro en este contexto y por ejemplo en esto de luchas de aranceles de cuotas compensatorias México tiene una fortaleza en que somos un país que tiene alta competitividad en nuestros costos de manufactura somos el segundo mercado más grande en farmacéutica en latinoamérica después de brasil tenemos un marco legal y regulatorio sólidos nuestra agencia sanitaria reconocida en el continente que tenemos el nivel 4 de la OPS y tenemos amplias plataformas de exportación con un somos el país con más número de tratados comerciales lo cual nos da muchas ventajas al momento de la exportación y bueno recursos humanos calificados algo muy importante México cuenta con cada año nuevas generaciones de químicos bien formados que pueden y deben desarrollarse en este tipo de industrias algunos otros organismos internacionales por ejemplo la OMS que también están interesados en la reubicación del sector farmoquímico han hecho evaluaciones sobre qué regiones serían las más potenciales para buscar esta reubicación y sin duda México sale altamente de ranqueado en estos análisis ¿por qué? porque tenemos ya una tradición farmoquímica en el país existen plantas productivas existe el recurso humano existe esta certidumbre regulatoria legal lo cual nos pone en ventaja aquí en el continente por ejemplo también en la parte de fabricación de vacunas se vio que los países con mayor capacidad de fabricación y de innovación éramos México Argentina y Brasil esto es algo importante porque supone grandes oportunidades para el país pero pues para poder aprovecharlos hay que tomar en cuenta que hay retos que tenemos que soltar todavía innovar en temas de salud es posible es deseable y es necesario para poder innovar en estos temas poder hacer despuntar de nuevo esta industria es necesario primero entender que hay una competencia a nivel global del suministro de estos insumos desgraciadamente el mundo de los farmoquímicos de moléculas pequeñas se ha vuelto de commodities en donde hay algunos productos que se son centaveros se dice porque el precio ya a veces de un kilo del API es mucho menor a lo que cuesta en la logística de envío de ese mismo kilo entonces para poder nosotros lograr esa competitividad es necesario articular las cadenas productivas esto por ejemplo en un país que tiene recursos minerales que tiene recursos petroleros debería de ser algo a donde se orientara parte de la industria petroquímica la fabricación de derivados de petróleo con fines de crear intermedios o químicos básicos es un área de mucho mayor valor agregado que por ejemplo el de fabricación de combustibles o de aceites hay que buscar beneficios de economías de escala los cuales se pueden lograr justamente con algunas políticas que beneficien la producción nacional que den por ejemplo algunos puntos que ayuden en licitaciones o en ventas a gobierno que hagan justamente que haya un mayor consumo del producto y entonces que se logre mayores volúmenes que reduce costos al momento de producir y se necesita invertir en tecnología en México desgraciadamente en los últimos años ha habido una caída en la inversión fija en la inversión tecnológica en el cambio tecnológico y pues eso afecta a la productividad necesitamos ser altamente productivos para poder lograr esta competitividad reorientación de recursos humanos ya que las industrias secundarias han tenido en años recientes menor aporte a la economía en comparación con las terciarias lo cual hace que también en la formación de recursos humanos haya mucho deseo de pues ir al sector de servicios y este tipo de actividades pero hay que regresar un poco a estos esquemas industriales de transformación lo cual necesita una especialización y una capacitación constante la industria farmoquímica y la farmacéutica dependen mucho de una capacitación bien documentada con evidencias y que sea de manera continua debido al tipo de actividades muchas veces este tipo de industrias se encuentran lejos de los núcleos urbanos lo cual también es cierto reto hace por ejemplo más o menos un año que andaba yo por me invitaron a Hidalgo que por allá el gobierno de Hidalgo está en colaboración con la UNAM abriendo un centro de fabricación de biotecnológicos un punto que comentaban era la importancia de poder atraer hacia allá hacia un parque industrial a gente que tuviera este tipo de conocimientos sino que ese tipo de formación se da tal vez en la Ciudad de México o en Guadalajara o en otros sitios y bueno la idea de todo esto es recuperar trabajos fabriles pero de alto valor agregado hay trabajos fabriles por ejemplo más en el área de maquilas de textiles que son de menor valor agregado en el sentido de que no conllevan tanta innovación como el sector farmacéutico o farmoquímico y bueno esto es algo que también se ve reflejado en el nivel de salarios para todo esto y para incentivar cualquier tipo de fabricación o de innovación es necesario contar con procesos regulatorios simplificados uno de los grandes retos que tenemos como nación es dar certidumbre a este tipo de inversiones y sin duda uno de los esquemas que hoy en día causan un poco de dudas de cómo poder manejar es la parte regulatoria en temas por ejemplo de farmoquímicos el proceso es muy muy largo cuando uno decide hacer una nueva molécula una nueva materia prima hay que buscar pues justamente a nivel global la proveeduría de los intermedios hay que hacer pruebas a nivel laboratorio de la síntesis aislar impurezas caracterizar bien el producto luego hay que hacer escalamientos a nivel piloto y a nivel industrial las validaciones estabilidades una vez que se tiene todo eso se puede hacer el DMF que es el Drug Master File que es el dosier donde se conjunta toda la evidencia de calidad de estabilidad del fármaco y una vez que se tiene ese DMF se puede solicitar que se incluya en el GMP una vez obtenido todo esto se puede ir a proponer el uso de este farmoquímico un productor de medicamentos que a su vez tiene que comprar el API pero además comprar otros excipientes hacer el proceso de formulación de validaciones de métodos analíticos de procesos hacer lotes de registro hacer estabilidades de equivalencias finalmente solicitar el registro que tenga vinculado este esta materia prima este proceso puede llevar dependiendo de los tiempos regulatorios desde tres a cinco años entonces son ahorita inversiones que se vuelven un poco más riesgosas por el largo plazo que tiene entonces un proceso regulatorio simplificado que incentive justamente el desarrollo sin desapagarse la calidad sería algo que pudiera detonar más esta industria y bueno el retorno a actividades de alto impacto porque sin duda la industria química y farmoquímica conlleva procesos con ciertas emisiones ciertos solventes necesita que haya una regulación estricta y que sea respetuosa con el medio ambiente justamente para minimizar estos impactos un ejemplo que quisiera yo rescatar es por ejemplo en el tema de la biomanufactura de materias primas biotecnológicas donde México tiene gran limitación en los mapas de abajo pongo a la izquierda es el porcentaje de capacidades de fabricación de anticuerpos monoclonales donde se ve que a la cabeza va Europa Estados Unidos y Canadá en la derecha esta estaba es un dato a marzo si mal no me acuerdo donde se ve el grado de vacunación entonces hay cierta correlación entre la gente que tiene capacidades de producción y por ejemplo en esta coyuntura de de pandemia quien no tuvo primeros accesos a las vacunas se vuelve un tema de seguridad nacional este tema de soberanía sanitaria y sin duda hay como ya comentaba ciertas incertidumbres debido a la falta de claridad normativa también a un esquema de propiedad intelectual que pues no beneficia 100% el el bien común últimamente hubo por ahí un caso muy sonado de una extensión de patente a Bayer que bueno se aplicó una ley antes de que siquiera entrara en vigor pero se logró bueno la compañía logró tener una extensión de su patente algunos reguladores internacionales como la EMA por ejemplo tiene guías de biocomparabilidad muy muy claras para cómo facilitar la entrada de biosimilares al mercado y digamos que estas inversiones son muy altas entonces aquí es como otro ejemplo donde México está deficitario de la fabricación de materias primas en el tema biotecnológico y se vuelve altamente preocupante debido a que viendo las gráficas de innovaciones de nuevos nuevas moléculas registradas en reguladores como la FDA o la EMA cada vez hay mayor proporción de medicamentos biotecnológicos y bueno esto hace que sea una historia anunciada de nuevas dependencias hacia importaciones un ejemplo por ejemplo un ejemplo muy importante fue la fabricación de vacunas aquí en México hubo algunas propuestas de innovación nosotros el grupo en el Pharma está actualmente colaborando con la Universidad de Querétaro en la fabricación de una vacuna y bueno vemos que para poder impulsar la fabricación de estas materias primas biotecnológicas hay retos también como he comentado ya reiterativamente en la parte de la regulación donde hace falta esta claridad de pruebas mínimas de directrices para las fases clínicas y un apoyo regulatorio la innovación es muy incierta y siempre tener un de la mano ir de la mano de tu regulador puede acelerar este tipo de innovaciones otro tema importante es la limitada capacidad instalada en México de producción donde hay compañías sí con capacidades de fermentación pero estamos limitados lo cual de nuevo nos hace proclives a tener un acceso tardío a las nuevas tecnologías de productos biotecnológicos y bueno a depender de las importaciones en temas en general de cómo poder reubicar a la industria farmoquímica en México sin duda un reto mayor se vuelve la competitividad como decía hace rato donde las alzas en costos suponen cierto desafío vemos que las competencias en algunos costos directos como mano de obra o materiales hacen que se vuelva esta competitividad más complicada en el sentido de que en otros países por ejemplo en Bangladesh la mano de obra es baja y ahí ahorita hay alguna reubicación de algunas industrias químicas que salen de China materiales más caros la pandemia show que sin duda haya una explosión en la compra en los costos de compra de varios insumos y bueno sin duda es necesario como comenté que en India como ejemplo se dio algún tipo de subsidio fiscal de apoyo para impulsar a la industria no existe en México algún tipo de apoyo para este tipo de industrias un tema muy importante son los costos de servicios este dato lo había sacado antes de que empezara todo esto de la reforma eléctrica pero son fuentes de la agencia internacional de energía en donde se ve a la derecha donde está México en el costo por kilowatt hora donde no estamos tan lejanos del costo de Corea del Sur Estados Unidos si no logramos tener electricidad más barata en el país esta competitividad por los servicios la perderemos y es importante porque en los procesos farmoquímicos son altamente dependientes de este tipo de costo son intensivos en el uso de energía ya sea por los calentamientos que se tienen que dar a los reactores o los sistemas de enfriamiento el manejo de aire de HVACS y bueno la maquinaria pesada tanto de molinos agitadores y demás parte de por qué México tiene un costo mayor de India China también se debe a que tenemos ahorita poca componente renovables que ahorita por kilowatt horas son los que están dando mejores precios entonces deseablemente y digo sin meterme a temas políticos debía haber una composición energética que fomentar esta competitividad para la industria y bueno todo esto no se puede hacer sin la conjunción de los diferentes actores de la sociedad para llegar a una política farmacéutica una política sanitaria integral donde sin duda mucho viene del gobierno pero también de empresas en México hay empresas y hay el interés el mayor aliciente para el sector privado siempre es el acceso al mercado y bueno el gobierno entre sus responsabilidades para fomentar este tipo de industrias de sectores está la creación de políticas públicas o de normativas regulaciones directrices que disminuyan el nivel de riesgo de las inversiones esto es desde una claridad regulatoria o desde algún tipo de subsidio a servicios o un esquema de compra seguro donde se privilegie la compra de farmacuímicos nacionales y bueno como sociedad un tema mayúsculo es la vinculación con la academia y los centros de investigación para poder dar mayor celeridad a todos los proyectos de desarrollo pongo aquí un caso que siempre me llama mucho la atención el caso de Corea del Sur donde tienen ellos un esquema de planes de desarrollo nacional a 20 años donde tienen se fijan metas o bueno analizan las problemáticas mayores del país se fijan metas a 20 años y metas cada 5 años intermedias son proyectos que tienen asegurado su dinero digamos a lo largo de estos 20 años independientemente de cambio de gobiernos o de o de algunas otras políticas esto da mucha seguridad a este tipo de inversiones porque la ciencia pues tiene tiempos largos el desarrollo farmacéutico farmoquímico también son tiempos largos estos esquemas de largo tiempo dan mucha seguridad y hacen que los esfuerzos nacionales se centren en esos problemas mayúsculos en la gráfica de abajo a la izquierda pongo un histórico del GDP per cápita donde terminando la guerra de Corea Corea estaba en una situación muy complicada y bueno la incorporación de este tipo de planes de desarrollo nacional con mucho enfoque hacia la innovación la tecnología el desarrollo de industrias farmacéuticas ha ayudado a que se despunta y hoy en día el GDP per cápita el PIB per cápita en Corea es pues mayor al de México que México ha crecido pero pues hay mucho más potencial para crecer más rápido a la derecha pongo una imagen de Samsung Samsung que conocemos nosotros muy bien aquí en México por sus teléfonos sus pantallas también es uno de los mayores sino ya el más grande CMU esto es contratista de maquilas de producción de biotecnológicos donde lograron en cuestión de nueve años construir cuatro plantas con capacidades de fermentación que superan por mucho a las capacidades que tiene México incluso yo me atrevería a decir a la región de Latinoamérica este tipo de inversiones ha hecho que hoy en día en tema desde pandemia sean ellos capaces de fabricar por ejemplo la vacuna moderna y de asegurar acceso rápido a los mercados para este tipo de tratamientos y opciones de vacunación que salvan vidas por ello creo que es importante plantearse cómo enfocar los esfuerzos nacionales hacia estos temas de seguridad nacional y bueno hay muchos retos a futuro se están creando nuevos tipos de terapias hay muchos temas sobre la cómo mejorar la calidad cómo mejorar los procesos siempre pensando en la sustentabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de los negocios el cambio climático como comentaba presenta ciertos retos en nivel de salud y alguno también importante resistencia microbiana que el miércoles estuve por ahí en una plática también con en la UNAM en el instituto de química que están inaugurando un nuevo laboratorio justamente para el estudio de cepas resistentes aquí en México y bueno todo esto sin duda necesita de esta vinculación que he venido diciendo con la academia y de la formación de grandes científicos como espero que muchos sean de los que están aquí en el PAN muchas gracias a todos y estoy listo para preguntas si hay alguna pues muchas gracias doctor Francisco su micrófono gracias doctor Diego Campo la verdad muy interesante el panorama no es tan bueno digamos actualmente en la situación que hemos vivido y en la crisis y este pero nos ha dado un panorama general algunas alternativas en mi caso me gustaría particularizar sobre quién quién debe hacerlo hablaba usted de que para reforzar la cadena de suministros pues habla desde una política y esa política pues la desarrolla nuestras autoridades o gobernantes pero menciona que también deben participar las industrias y las asociaciones en este caso ¿qué nos puede comentar qué se está haciendo actualmente en México? Sí ahorita hay diferentes actores desde por ejemplo la Canifarma o el INCIDE o algunas otras iniciativas que se están enfocando a a buscar cuáles moléculas son relevantes para la epidemiología nacional y que sería interesante contar con la fabricación nacional por ahí luego tenemos algunas discusiones sobre bueno por ejemplo la metformina para el control de la diabetes es muy importante por el grado de prevalencia de esta enfermedad en México pero entras también en temas de la metformina es de estos productos que se venden muy bajo grandes volúmenes y que tienes a competidores como en la India que tienen capacidades de fermentación en tanques de 200 mil litros y dices bueno que es el lugar donde queremos competir o quizás en otros frentes por ejemplo el oncológico que se ha vuelto también un tema importante en años recientes por qué no tener esa fabricación entonces hay actualmente estos grupos que están intentando intentando ubicar bien estas moléculas en nuestro caso por ejemplo estamos colaborando con el Banco Mundial justamente para hacer esta identificación ellos están con un proyecto de orquestar en la región de Latinoamérica de algunos productos esenciales que haya una fabricación lo que buscan es que no haya redundancia sino que en México se hagan algunos productos que son esenciales en Colombia otros en Argentina otros y que haya una coordinación regional otras cosas que se habían estado haciendo era la Secretaría de Economía en la administración pasada estuvieron trabajando muy de cerca con la industria farmacéutica para entender las estructuras de costo y cómo poder reducir y bueno empezaron la industria farmacéutica y eventualmente llegaron a la farmoquímica porque se vio que mucho del costo de los medicamentos viene por las materias primas y cuando llegaron a la farmoquímica vieron que pues era esta industria que estaba desarticulada y estaban empezando a hacer algunos proyectos justamente para para realinear a fabricantes de algunos químicos básicos y demás igual con la idea de tener algunas moléculas fabricadas aquí en el país pero desgraciadamente eso paró pero algunas de esas iniciativas son las que se están haciendo Sí, yo creo que es importante que se seguirán haciendo como usted menciona nuestros planes de desarrollo de planeación de gobierno son más cortos no son tan largos y es un trabajo continuo Muy bien, gracias doctora Copitz Sí, muchas gracias buen día doctor Ocampo excelente su presentación la verdad nos da un panorama muy amplio de los retos que enfrentamos como profesionales precisamente para resolver estos problemas que aquejan pues a México ¿no? Ayer justo estábamos hablando del tema regulatorio que es algo que usted hizo mucho énfasis en su plática y este pues para nosotros es muy importante porque justo el ámbito regulatorio permea en toda la política farmacéutica ¿no? y lo vemos claro si la parte regulatoria también está impactando en la producción ¿no? es importante redireccionar y ver que esa es una necesidad en ese sentido hay dos puntos que me llamaron la atención el primero es en cuanto a los procesos regulatorios simplificados usted comentaba que es importante tenerlos simplificados en el país para que podamos avanzar en esta situación de la generación de materias primas y escalar y poder tener un abastecimiento pero existen algunos ejemplos ¿no? de instancias o algunos estados que tengan procesos regulatorios ágiles y de qué depende que son ágiles es en cuanto al tiempo a las fases que involucran en el proceso ¿no? de aprobación desde la investigación y demás o cuál es esa clave para poder decir es un proceso regulatorio simplificado sí por ejemplo en en el mercado americano la FDA que conozco un poco más porque estamos allá en Puerto Rico puedo decir que hay muchas guías abreviadas para justamente traer al mercado productos hay por ejemplo en el tema les comento el otro día hablábamos de resistencia microbiana hay una serie de guías que buscan favorecer la llegada de nuevos productos ¿no? entonces hay cierta flexibilidad en el sentido de voy a pedirte lo indispensable no te voy a pedir todo completo para que tú llegues al mercado y luego progresivamente te voy a ir pidiendo cosas ¿no? o por ejemplo en el tema de competitividad de genéricos también tienen muchas guías donde dicen estos productos he notado que no hay suficiente competencia necesito que haya más de estas moléculas disponibles entonces voy a hacer una guía abreviada donde yo incluso te voy a decir cuáles son las metodologías cuáles son las fórmulas te voy a dar como ya mucho know-how para que tú vayas rápido te voy a decir exactamente lo que te voy a pedir y casi casi te doy el formato para que lo llenes y tengo un grupo especializado que tiene tiempos acortados si se tardan 10 meses en otro tipo de productos en darte una respuesta en este te lo voy a dar en 5 meses entonces hay guías claras para algún tipo de productos sea para enfermedades huérfanas sea para productos genéricos que necesitan competencia o sea para antibióticos y otros tantos donde hay guías muy claras hay grupos dedicados y sobre todo también hay este apoyo regulatorio por ejemplo en el desarrollo de genéricos o de productos complicados que puedes estar teniendo interacciones continuas con la autoridad regulatoria para poder ir solventando tus dudas a lo largo del proceso en vez de tirarte y hacer todo el proceso y luego preguntar si estuvo bien o no y luego regresarte y demás entonces sin dudas esas cosas ayudan mucho desde el ámbito regulatorio perfecto no pues sí definitivamente y ya solo dos preguntas muy breves la primera es en cuestión esto de la producción de vacunas bueno en el proyecto que ustedes están colaborando con Querétaro usted comentaba que hay situaciones de la regulación que quizá están haciendo que demore el proceso de generación de esta nueva tecnología aquí entró en mí esa reflexión de que bueno por un lado están encontrando problemas regulatorios que a lo mejor están haciendo que demore un poco la salida de esta propuesta biotecnológica pero por otro lado México hizo una aprobación de emergencia e incluso muchas bueno una gran cantidad de vacunas han sido aprobados su registro de uso y han acelerado mucho los pasos usted ¿qué considera que por un lado siga habiendo esta lentitud en el proceso regulatorio para productores nacionales versus pues ya importamos lo que viene del extranjero y ahí somos más ágiles ¿qué considera que puede estar ahí al interior? y por último saber si actualmente existe diálogo con el Estado para hacerlo participe precisamente en la generación de manufactura ¿no? farmacuínicos porque como usted bien lo dice esto pone en juego la seguridad nacional si no tenemos las materias primas no producimos los medicamentos y esto repercuta en la salud de la población ¿existe actualmente diálogo de que el Estado quiere invertir o está en proceso? eso sería todo muchísimas gracias felicidades por su presentación muchas gracias en la parte de de las vacunas creo que el gobierno actuó de manera correcta usando este esquema de emergencia que no se había usado hasta donde yo sé en otras ocasiones creo que fue muy acertado permitió la llegada a México de muchas vacunas es importante también contar con opciones nacionales sea la innovación es incierta como he dicho no sabemos a dónde llega no igual no llega nada igual y si llega una vacuna disponible lo importante es desarrollar las capacidades una plataforma científico-tecnológica desarrollar las capacidades productivas porque este coronavirus parece ser que se vuelve endémico y que va a quedar con nosotros por varios años entonces es muy importante contar con estas capacidades más que lentitud creo que ahorita lo que se requiere a nivel de desarrollo nacional es una guía de qué te voy a pedir cuál va a ser los las especificaciones que voy a solicitar por ejemplo en Estados Unidos se sacaron guías claras de las partes preclínicas ¿no? de voy a requerir pruebas de toxicología con estos criterios voy a pedir pruebas de inmunogenicidad con estos otros en los protocolos clínicos hubo muy buena definición de 50% como el mínimo ¿no? de eficacia y voy a pedirte estudios de 15 mil pacientes y yo te voy a ayudar al reclutamiento y demás esas cosas creo que que serían necesarias para empujar sin duda el gobierno está apoyando a la vacuna de Avimex ojalá llegue pronto esa opción porque es importante que México cuente con estas opciones y la pero ¿me podría repetir la última pregunta? por favor Sí la otra era en relación a si actualmente el gobierno está o existen pláticas con más que el gobierno del estado para poder desarrollar la producción de farmoquímicos ¿no? si vemos que es un problema de seguridad nacional si el estado va a invertir ¿no? así como por ejemplo tiene otros proyectos como la parte de extracción de petróleo etcétera si también tienen en su lista este trabajar en esta área ¿no? de la industria Ya como cuenta el estado Hidalgo si está haciendo inversiones en estas plantas de de fabricación de biotecnológicos también hay un impulso a Virmex para que ellos puedan producir bien sea vacunas o algún otro tipo de medicamentos ahí es donde se está dando ese ese empuje gubernamental Ok muchas gracias pues agradecerle al doctor Diego su presentación muy enriquecedora muy ilustrativa yo nomás tendría una pregunta los biotecnológicos como pudimos apreciar en la presentación enfrentan grandes retos en cuanto a costos de fabricación eficacia seguridad y que sean amigables con el medio ambiente como como pretenden reenfocar sus estrategias para cubrir estas necesidades y para poder posesionarse a nivel global en el mercado de estos productos nosotros como la industria farmacéutica mexicana ustedes como empresa en la parte de biotecnológicos ahorita justamente estamos con el proyecto de la vacuna de Querétaro enfocados al 100% recientemente hubo cambios en la regulación por ejemplo de intercambiabilidad en la cual se privilegia la importación de producto terminado del extranjero hubo un cambio en el que antes se pedía fuera nacional o extranjero realizar estudios clínicos aquí en México para comprobar seguridad y eficacia lo cual hace que estuviera digamos la mesa pareja con este cambio que hubo recientemente que se abre la puerta a la importación de varios países que es un agrupa muchos países y de agencias de regulatores como FDA EMA Suisse y demás abre la puerta a esta importación de producto terminado sin tener que hacer los estudios clínicos en México hasta el periodo de renovación que el periodo de renovación es al quinto año entonces esto que hace hace que uno como privado entre yo desarrollar y tener que hacer todas las fases clínicas en México o hacer un acuerdo comercial y traer el producto terminado ver si si jala comercialmente y si si jala y invierto para la parte clínica hace más sentido el segundo esquema que el primero lo cual pone en riesgo a la industria biotecnológica mexicana porque donde está el incentivo para fabricar en México yo algo que ha abogado mucho y creo que mañana en la mesa de discusión va a estar la doctora Mayra pero está bien es sobre impulsar a la innovación en México en estos temas porque bien estoy de acuerdo tenemos que garantizar el acceso a estas nuevas tecnologías si la ruta es la importación hagámosla pero cuál va a ser el mecanismo compensatorio para impulsar que haya también una innovación nacional que pueda llegar al mercado o una producción de un medio similar ahorita digamos esta mesa que estaba de cierta manera pareja se desbalanceó y pues son estas cosas que elevan el grado de incertidumbre y pues hacen que inversiones en estos temas se aplacen o de plano se cancelen y bueno a final de cuentas que acaba pagándose el paciente mexicano por la falta de opciones terapéuticas muchas gracias muchas gracias a ustedes por ahí la doctora Karina tiene yo tengo una pregunta bueno hemos visto como en esta pandemia ha puesto en evidencia pues las las debilidades que tenemos como país usted como como vería como plantearía una estrategia para volver a fortalecer esta parte de la industria farmoquímica y que fuéramos más este de la parte productora y no dependiente de otros países que hemos visto que estas situaciones que también ya nos contó que podríamos no contar con los insumos necesarios simplemente para el consumo nacional doctor hay diferentes esquemas desde inicio está la parte de materias primas por ejemplo nosotros importamos algunos solventes de Estados Unidos o de otros países y yo digo porque tengo que importar solventes siendo que aquí tengo un productor que se llama Pemex desafortunadamente pues los volúmenes que requerimos nosotros para nuestros procesos no son suficientes para que nos vendan productos necesitaremos tener muchísima más demanda para que nos conceden como potencial comprador facilitar ese tipo de productos del poder comprarlos o incluso por ejemplo la importación porque hay una industria química todavía muy fuerte en Estados Unidos en Texas por ejemplo que es cruzando la frontera ¿por qué no crear esquemas binacionales donde se dé algún tipo igual y no el gobierno mexicano por el gobierno americano que dé el apoyo a sus productores para que puedan mandar esos productos y acá se haga esta transformación en un producto de mayor valor agregado también es necesario por ejemplo invertir mucho en el capital intelectual y humano haciendo este enfoque que comentaba hacia la educación para este tipo de industrias que nos permita tener un mayor grado de innovación por ejemplo en los procesos quizás no en las moléculas pero sí en procesos que sean más eficientes que sean menos dañinos al medio ambiente que nos permitan esa competitividad es muy importante y bueno todo esto conlleva un mayor grado de rama económica porque pues estos trabajos de valor añadido pues generan a su vez otras industrias una buena industria química va a favorecer una buena industria farmacéutica y a final de cuentas buen acceso a medicamentos de alta calidad y buen precio aquí en el país claro sí tal vez nos falta motivar más a los chicos no a los jóvenes me resulta un poco difícil entender porque pues al menos a todas las personas que con las que tengo la oportunidad de platicar de por qué son químicos o por qué estudian químicos la mayoría porque queremos estar en el laboratorio porque queremos hacer cosas porque queremos hacer desarrollo pero ahora no nadie quiere hacer nada que pasó también la pandemia nos trajo esa parte es una muy bonita ciencia entonces hay que tenerlo mucho cariño claro sí paciencia bueno adelante muchísimas gracias muchas gracias por la invitación y mucho éxito en el resto del día gracias posteriormente le haremos llegar su constancia de participación muy amable muchas gracias muchas gracias le agradecemos la participación de del doctor Diego vamos a continuar con el programa nuestra conferencia la segunda conferencia del día de hoy los alcances y límites regulatorios de la profesión farmacéutica en el ámbito comunitario y hospitalario del caso de Chile tenemos a la doctora Marcela Girón que ayer también nos acompañó y en este caso pues va a presentar la doctora Copiz y Cruz adelante doctora muchas gracias muy buen día es para mí un honor presentar a la doctora Marcela Girón que ayer también nos complace con su participación en la mesa de asuntos regulatorios el día de hoy y para dar seguimiento precisamente a estos temas importantes del ámbito de la salud tenemos su participación ella es químico farmacéutico doctor en ciencias farmacéuticas y mágister en epidemiología clínica por la Universidad de Chile cuenta con un postdoctorado en farmacoepidemiología por la Universidad del Norte de California con estadías de investigación de igual manera en la Universidad de Carolina del Norte la Universidad de Toronto en Canadá además este curso en la Universidad de Harvard ha liderado diversos proyectos de investigación tiene múltiples investigaciones científicas capítulos de libros cursos conferencias internacionales y nacionales justo en las áreas de su expertise que es farmacia clínica seguridad y calidad de uso de medicamentos además fue asesora en la OPS como miembro de comisiones ministeriales en su país actualmente es profesora de pregrado y posgrado en las áreas de farmacia clínica farmacovigilancia y farmacoepidemiología de la Universidad de Chile miembro precisamente de la sociedad de farmacoepidemiología y bueno nos complace tenerla esta mañana con nosotros sin más doy la palabra a la doctora Marcela Girón adelante muchas gracias por la presentación y a la comisión organizadora nuevamente por la invitación y la oportunidad de compartir la experiencia que hemos tenido en Chile en cuanto a los asuntos regulatorios y cómo está mediado los servicios farmacéuticos en Chile específicamente en el ámbito hospitalario y comunitario que es al que me voy a centrar en esta presentación si me permiten voy a compartir pantalla se ve sí ok bien como había presentado no tengo conflictos de interés que declarar esta es la hoja de ruta que vamos a seguir en la presentación quiero contar un poco de cuál es la historia de la farmacia para comprender por qué llegamos al aspecto regulatorio actual luego sobre los roles del farmacéutico en Chile algunos aspectos regulatorios del ámbito farmacéutico cuál es la situación de la profesión y luego voy a desarrollar específicamente los alcances y límites regulatorios y regulatorios de la profesión farmacéutica para finalmente concluir como les comentaba primero quería conversar un poco acerca de cuál fue la historia que seguimos en cuanto al desarrollo de la farmacia el ámbito farmacéutico en Chile comienza muy tempranamente cerca de los años 1840 donde se establece que en ese momento se llamaban boticas debían ser administradas por un farmacéutico es decir muchos años ya de que se planteó desde el ámbito regulatorio en esta en esta lámina pueden encontrar en la primera parte de la figura los aspectos regulatorios y luego cómo avanzó en la parte de abajo la parte académica o de formación de esos profesionales como en muchos países estas actividades son más bien reactivas ¿cierto? uno se instala la parte regulatoria luego se desarrollan la carrera de química y farmacia desde el punto de vista práctico se dan cuenta de que no existía capacidad suficiente de farmacéuticos que pudieran tener un título aprobado para asumir como dueños de farmacia y se autoriza que profesionales o personas que fueran dueñas de farmacia que no tuvieran el título farmacéutico pudieran tener un establecimiento de este tipo por seis años se da una autorización específica y ya recién en el año 1918 se crea el primer código sanitario donde se establece la exigencia del químico farmacéutico en toda bótica y droguería que es como dice textualmente el documento por lo tanto de una forma muy muy temprana empieza esta exigencia ya desde el punto de vista regulatorio se crea por supuesto más o menos en ese periodo cerca del 910 la escuela de química y farmacia de la universidad de Chile que fue la primera universidad que empieza a desarrollar esta carrera parte inicialmente unida a la facultad de medicina y luego se separa como una carrera por sí sola y cerca de los años 40 se crea el colegio de químico farmacéutico a quienes se les da desde el punto de vista regulatorio la atribución de fijar los salarios y todos los farmacéuticos tenían que inscribirse obligatoriamente entonces en esta en esta evolución que les estoy comentando se crea cerca de los años 60 una ley que se llama ley de circuito en el cual se hace una distribución geográfica para poder asignar territorios donde debieran cubrirse con farmacias que abastecieran a la población y se asignan esos derechos de territorio a los químicos farmacéuticos en forma exclusiva luego por supuesto fue un periodo de mucho auge desde el punto de vista farmacéutico en cuanto a lo comunitario ¿cierto? empieza a existir un gran desarrollo en ciencia en investigación existen algunas algunas industrias farmacéuticas y desde el punto de vista de la formación de los profesionales las universidades centran sus perfiles de formación en ciencia e investigación y esta es una opinión más bien personal creo que si bien es fantástico que se establezca un método sistemático científico en la formación de los profesionales de alguna forma eso atrae a que todos los profesionales se quieran ir a la parte industrial y a la parte de docencia e investigación dejando de lado quizás algunos roles profesionales en el ámbito comunitario y hospitalario entonces la formación también tuvo ciertas redireccionamientos y por lo tanto los profesionales que salían titulados de las universidades tenían un principal interés en desarrollo a nivel industrial entonces ¿qué es lo que ocurre? después de los años 60 ya en los años 70 se establece que justamente los químicos farmacéuticos que así es la denominación del título profesional en Chile solo los titulados pueden ejercer como químicos farmacéuticos y luego se empieza a revisar este plan de estudio que como ya les había comentado había tomado este sello más bien en ciencia y en investigación pero en esta nueva revisión del comité se establece de que los representantes que debieran hacer esta evaluación del plan debiera incluir por supuesto el ministerio de salud la sociedad científica y el colegio químico farmacéutico además de las universidades es decir está bien mantener esta autonomía universitaria pero era necesario tener una mirada que fuera más integral en cuanto a este perfil y se promueve por supuesto los programas de capacitación y ya en los años 70 un grupo de farmacéuticos chilenos se entrena en Estados Unidos para el desarrollo de la farmacia clínica y se incorpora en la malla curricular en forma obligatoria para los farmacéuticos lo que de alguna forma eso también tiene repercusiones porque este farmacéutico empieza también a tener un sello distinto al que se observa en otros farmacéuticos de Latinoamérica y por supuesto empieza a desarrollar roles con competencias distintas y el resto del equipo de salud valora eso y empieza a reconocer este farmacéutico en aspectos específicos que son los que incipientemente empiezan a incorporarse en este ejercicio profesional ahora entre los años 70 y 90 ocurre una un cambio político en el país que saben de que Chile estuvo bajo un cambio político importante donde se privilegia la libre competencia la promoción de servicios la libertad de precio y eso genera una serie de cambios desde el ámbito regulatorio que repercuten de tres maneras principalmente se elimina la ley de circuito se elimina la exigencia de que el farmacéutico sea el único dueño de farmacia y el colegio deja de tener tuición ética salarial y la obligatoriedad de la colegiatura por lo tanto queda bastante menos protegido por decirlo de alguna forma los servicios farmacéuticos y las actividades que se desempeñan tanto en el ámbito hospitalario como comunitario por parte de este profesional desde el punto de vista de lo que se mantiene se sigue exigiendo su permanencia mientras la farmacia esté abierta es decir si la farmacia tiene 24 horas de servicio durante las 24 horas debiera tener un farmacéutico o bueno como la ley laboral no lo permite porque no puede tener alguien 24 horas de turno lo que hacen es contratar al menos tres farmacéuticos para cubrir toda esa ventana y se crean los almacenes farmacéuticos que tienen como propósito el abastecer y cubrir las necesidades de medicamentos y insumos en aquellos lugares donde exista menos interés para instalar farmacias es decir aquellos lugares que son rurales o que podrían tener menor población y por lo tanto como estamos bajo una libre competencia y libertad de precios hay un interés comercial principalmente como instituciones es decir la farmacia es un comercio más donde lo que se comercializa es un medicamento o insumos médicos y por lo tanto se rige bajo la ley de mercado esta ley de mercado hace por supuesto de que las farmacias se concentren en lugares donde hay grandes cantidades poblacionales y existen algunas zonas del territorio nacional que quedan desprotegidas entonces esta ley lo que hace es habilitar a que se creen almacenes farmacéuticos que no tienen la exigencia de tener un farmacéutico y la idea entonces es cubrir esas zonas ahora después de los 90 que es cuando en Chile volvemos de nuevo a un cambio desde el punto de vista político hay muchos cambios desde el punto de vista regulatorio que tienen impacto directo sobre el ámbito hospitalario y comunitario que es al que voy a profundizar primero en los años 90 se emite cerca del año 96 la política nacional de medicamentos y en el año 95 el año anterior sale la primera documentación regulatoria sobre bioequivalencia que aunque sale la ley no se exige sino hasta el año entre los años 2015 me parece que es el año entonces hay una ventana de tiempo que aún existiendo la ley no estaba la obligatoriedad de su ejecución cosas que pasan acá no me pregunten por qué porque en realidad no soy abogado no sería capaz de explicar también tiene que ver con cuáles son las exigencias o sea en Chile la exigencia de tener bioequivalencia también pasaba por cumplir con buenas prácticas clínicas con tener perdón buenas prácticas de manufactura con tener una infraestructura toda una cadena ¿cierto? en cuanto al desarrollo y muchas industrias no estaban todavía en condiciones de cumplirlas y creo que esa fue una de las razones por las que se posterga esta implementación pero la política del 96 ya establece regulaciones sobre el sistema de utilización de medicamentos donde detalla todo este listado de diferentes actividades que debieran y tienen su propia regulación para garantizar ciertos estándares de calidad control fomento y también criterios de calidad y seguridad además de hacer una cápita específico sobre actividades de promoción de uso racional en esa época que están absolutamente alineadas con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en esos años ya en los años 2000 cuando surge la ley de garantías explícitas en salud que ayer la doctora Milla habló algo sobre esto en alguna de sus presentaciones esta ley lo que hace es decir mire vamos a definir un grupo de enfermedades que son prioritarias dado el perfil epidemiológico del país y que para esas enfermedades vamos a cubrir primero desde el criterio diagnóstico hasta el tratamiento basado en guías clínicas en estándares de calidad que garanticen acceso oportunidad manejo clínico y monitorización ese criterio ese criterio que está basado en calidad y evidencia que está conformado y construido por expertos define cómo se debiera manejar cada enfermedad y dice que todas las personas que debieran que tengan esas algunas de esas enfermedades tienen garantía de atención y cobertura de calidad y de oportunidades es decir el exceso en el tiempo respecto de una canasta de servicios que incluye atenciones médicas de otros profesionales y la canasta de arsenal terapéutico farmacológico u otros por lo tanto este es un punto de inflexión tremendamente importante desde el punto de vista regulatorio porque inmediatamente viene el cuestionamiento sobre cómo cumplir con los criterios de calidad no tan solo para los medicamentos que esa es una parte es tremendamente importante sino que en cuanto a los servicios profesionales y los establecimientos que tenían que cumplir con la atención de esos pacientes y entonces se generan algunos ejes temáticos que son los que están acá la primera que es definir la calidad de los servicios farmacéuticos y de los medicamentos por supuesto y se establece como criterio principal que la farmacia es un centro de salud y por lo tanto deja de ser un centro que está encargado solo de la dispensación sino que toma un rol más integral en el cual debiera ser capaz de resolver otros tipos de problemas de salud y de contribuir a los criterios sanitarios en cuanto a las canastas de medicamentos a los servicios que se quieran implementar como también en el acceso a esos medicamentos es decir era necesario contar con esos medicamentos que estaban en las canastas en forma oportuna segura de calidad etcétera y luego viene un análisis sobre cuál es entonces el rol que tiene el farmacéutico sobre estas actividades y varias de esas enfermedades que estaban en estas canastas de cobertura obligatoria incluyen entonces al farmacéutico como parte del equipo profesional que debe hacerse cargo de alguna de las atenciones específicas para esas enfermedades por lo tanto desde el punto de vista regulatorio ya no era tan solo el deseo cierto de que estos farmacéuticos asumieran una cierta responsabilidad sino que además esos farmacéuticos tenían la responsabilidad por normativa de hacerse cargo de la monitorización o de ciertos puntos específicos para esta política nacional de medicamentos en el marco de esta regulación ya en el año los años 2010 en adelante se hace un segundo análisis que es definir cuál es la estrategia nacional de salud este punto que también creo que es importante marca otros cuestionamientos cierto una cosa es el tener acceso el tener calidad el tener seguridad pero en Chile tenemos una condición bien particular y es que Chile es uno de los países que tiene el más alto gasto de bolsillo en medicamentos entonces ¿qué es lo que ocurría con esto? se propone como parte de la estrategia sanitaria el disminuir el gasto de bolsillo como un propósito dirigido en la política y se establece que la bioequivalencia debía incluir a los medicamentos genéricos y ya desde el año 2014 se establece como obligatorio entonces eso generó una cascada de regulaciones cierto para la industria de manera de cumplir con esta política de bioequivalencia pero también desde el punto de vista de los prestadores en salud en cuanto a cómo cumplir con los estándares de calidad exigidos por la ley de garantías explícitas en salud es decir si la canasta incluye medicamentos bioequivalentes o incluye servicios profesionales ¿qué competencias debían tener esos servicios profesionales para ser reconocidos como un prestador competente? ¿ya? entonces era necesario que esta garantía de calidad abordara los distintos aspectos el medicamento el establecimiento y el profesional en el aspecto de los medicamentos bueno está extensamente discutido en esta jornada sobre la política nacional de medicamento y todas las normativas decretos y leyes que hay orientadas a justamente ese desarrollo la producción etcétera desde el punto de vista de los establecimientos voy a profundizar en particular sobre el ámbito hospitalario y comunitario pero pueden existir otros establecimientos que no me voy a referir por razones de tiempo que también requieren entonces un análisis en cuanto a esta garantía de calidad y desde el punto de vista de los profesionales viene un cuestionamiento que no es menor que es el reconocimiento de las especialidades farmacéuticas es decir no bastaba con que yo dijera que era farmacéutico clínico no es que aquí viniera alguien y me nombrara farmacéutico clínico porque a mí se me ocurrió sino que yo tenía que ser un profesional que demostrara esa competencia en base a ciertos criterios normativos que están establecidos y que fueron promulgados en el año 2017 por el Ministerio de Salud en conjunto y acuerdo con el Ministerio de Educación ahora ¿cubre todas las especialidades farmacéuticas sabiendo de que esta es una profesión tremendamente versátil? no partimos solo con cinco pero esas cinco incluyen el ámbito hospitalario y comunitario al que me voy a referir más adentro entonces este piso regulatorio dada la historia y la trayectoria que hemos tenido como país siembra los cimientos tiene ahí los cimientos para poder desarrollar una serie de aspectos que todavía nos falta trabajar pero que les voy a contar entonces cómo evolucionan en cuanto a estos dos ámbitos Chile o la profesión farmacéutica en Chile es tremendamente regulada yo aquí he puesto algunas porque tampoco quiero agobiar con ponerles todos los decretos y leyes sino que posiblemente al igual que ustedes tienen un robusto cimiento regulatorio para diferentes actividades relacionadas con el medicamento pero cuando uno empieza a revisar las normativas y decretos que pueden existir en cuanto a servicios profesionales no hay tanto que es distinto ¿cierto? porque una cosa es decir qué características deberían tener los prestadores de servicios que involucran al medicamento bueno garantías de seguridad calidad efectividad etcétera todos los aspectos que se han comentado otra cosa es decir bueno y los profesionales y ahí hay bastante menos pero un buen inicio creo que fue esta creación del decreto 20 que habla sobre las especialidades farmacéuticas y agrega además una norma técnica operativa donde está el detalle de todas las actividades y competencias que debe tener el especialista que se vaya a desempeñar en esas áreas hoy día están esas normas pero no está la exigencia todavía de que si yo voy a trabajar por ejemplo como farmacéutico clínico deba tener la especialidad para hacerlo es un estándar de calidad al que nos falta todavía llegar pero estamos construyendo ya tenemos la ley que primero crea las especialidades hasta el momento no las tenía luego se definieron cuáles son las normas técnicas que definen las competencias y ámbitos de acción de esos especialistas y esto en el marco de la calidad de los profesionales que van a ser prestadores de esta ley entonces esta ley que es la que yo les comentaba la ley GES es la que genera esta cascada de mejorías y de análisis en cuanto a cómo debieran actuar los profesionales y qué ámbitos de acción tienen esto no es tan solo para los farmacéuticos cierto también se hizo este mismo cuestionamiento para los médicos y para otros profesionales en el caso de los farmacéuticos no existía la ley de especialidades farmacéuticas entonces tuvimos que crearla y en eso estuve por lo menos unos 5 o 6 años en diferentes reuniones y conversaciones con el ministerio porque además yo dirigía la corporación de especialidades farmacéuticas en Chile que es justamente una entidad que lo que hace es certificar estas especialidades entonces fue un trabajo mancomunado en el cual necesitábamos ese piso regulatorio para poder definir esos estándares de calidad ¿por qué? porque si nosotros esperábamos que surgiera por interés propio de las instituciones eso no iba a ocurrir porque implica gasto el contratar personas con mayor calificación implica gasto y muchas veces el tomador de decisión de instituciones privadas o públicas tiene muy limitados recursos y prefiere en algunos casos destinar esos cupos o áreas de formación a otras actividades y no necesariamente a la calificación del personal entonces ¿cuál es el rol actual que estamos viendo en los profesionales chilenos? primero aquí yo lo que he hecho es poner la frase más breve en la definición no existe un rol que nosotros digamos esta es la definición para Chile cada universidad define un perfil pero si sabemos que la propuesta de la Organización Mundial de la Salud es que sea un profesional de la salud responsable por atender las necesidades farmacoterapéuticas del paciente ahora como les decía cada universidad tiene autonomía en el perfil del profesional que crea pero si lo que se ha definido más o menos en ciertos rangos es que el profesional que forma las universidades indistintamente cual sea la malla curricular queda habilitado para ejercer en cualquiera de las áreas del ejercicio profesional es decir nosotros en Chile no necesitamos hacer una formación de posgrado para ir a trabajar a un determinado lugar basta con tener el título profesional para ejercer en cualquiera de las áreas lo que puede ser puede tener pros y contras el pro es que tenemos un 98% de empleabilidad el contra es que el que mucho abarca poco aprieta tenemos muchas actividades y a lo mejor poca profundización y diferenciación en el rol de la actividad y ese es el trabajo que hoy día creo que desde el punto de vista regulatorio es necesario avanzar y que está hasta la fecha direccionándose en cuanto a las normas técnicas que les comentaba para el perfil de estos especialistas la carrera dura aproximadamente entre 5 y 6 años en teoría en promedio 8 años y más no existe entonces un currículum mínimo estandarizado y aproximadamente se ofrecen cerca de 1600 cupos al año en el año 2000 tenemos cerca de 12.000 profesionales somos un país chiquitito somos un séptimo de la población de México así es que tenemos un mercado farmacéutico que es menos desarrollado desde el punto de vista de de la industria cierto porque es un mercado farmacéutico menos atractivo para las grandes industrias pero también es cierto que nos ha permitido avanzar lentamente pero con muy buena calidad con muchas cosas por mejorar por supuesto todos los profesionales entonces que presten servicios a pacientes deben estar inscritos en la superintendencia de salud y este profesional entonces con esa inscripción puede prestar servicios en establecimientos públicos o en actividades que tienen relación con la ley de garantías explícitas como ya les comentaba la carrera es muy versátil tenemos diferentes actividades pero las áreas de ejercicio son múltiples desconozco si es que son exactamente las mismas que tienen ustedes ayer vi en una en una lámina de otra de otra persona que presentó algo muy similar a esto en Chile el 70% de los profesionales farmacéuticos se desempeña en farmacia comunitaria hoy día tenemos la exigencia legal como les decía de que mientras un farmacéutico mientras la farmacia está abierta debe haber un farmacéutico presente ¿cuál es el problema? lo que se hablaba ayer el día que saquemos esa ley vamos a tener un grupo muy importante de profesionales que a lo mejor va a quedar sin trabajo entonces la pregunta que nos estamos haciendo hoy día es ¿cuál es el rol diferenciador que da este profesional a este establecimiento de salud? y ese es un trabajo que se está haciendo entonces resumiendo los ámbitos de desempeño tenemos diferentes áreas ¿cierto? la industria la agencia reguladora hospitales y clínicas en Chile se diferencian hospitales y clínicas por clínica privado hospital público no obstante cada una de ellas independiente sea público o privado tiene que cumplir las mismas normativas la investigación y docencia aquí en el ámbito comunitario tenemos la farmacia comunitaria y también la atención primaria de salud voy a referirme a estos que están en otro color que es lo que concentra la atención hospitalaria y la atención comunitaria en cuanto a la atención con pacientes hay otras actividades hospitalarias que son más bien de apoyo diagnóstico donde también hay farmacéuticos pero que no necesariamente hay actividades directamente con pacientes no así estas otras que están señaladas con color ¿bien? vamos entonces primero al ámbito hospitalario en el ámbito hospitalario la normativa en Chile plantea una serie de actividades que están orientadas a garantizar y mantener el suministro del medicamento es decir el profesional farmacéutico es un gestor que vela por mantener este suministro de acuerdo a los requerimientos institucionales del hospital o la clínica y existen hospitales y clínicas que son con distintos niveles de complejidad y por lo tanto el arsenal farmacoterapéutico varía dependiendo de cuál es el nivel de complejidad de ese establecimiento por lo tanto indistintamente cuál sea el establecimiento siempre debiera ser el gestor en este suministro y además va a tener otras actividades que voy a relatar más adelante pero principalmente es un gestor ahora estas competencias están definidas en las normas técnicas operativas para la especialidad de farmacia hospitalaria de acuerdo como se los mencioné en ese decreto 20 que salió el 2017 también pueden existir otros otro tipo de especialistas dentro del hospital pero solamente me voy a referir a el ámbito hospitalario y clínico específicamente en las actividades hospitalarias es decir que tienen que ver con farmacia hospitalaria las labores están centradas como ya les comentaba en la gestión de nivel institucional esto es lo que está planteado en la norma técnica y esta norma técnica de farmacia hospitalaria dice que este farmacéutico debe participar en estos seis áreas que están relatadas en esta data el comité de farmacia terapéutica que va a participar en el proceso de selección y de fijar cuáles son los protocolos guías y además la selección de medicamentos en base a los requerimientos institucionales además debe supervisar el sum que es el sistema de utilización de medicamentos tanto el suministro de ese arsenal y también dispositivos médicos debe entonces también participar en la preparación y reenvasado existen unidades de fraccionamiento etcétera unidosis etcétera y también va a estar directamente relacionado en los aspectos de dispensación y registro de recetas para productos que tienen un manejo diferenciado como psicotrópico y estupefaciente además de ello es encargado de la gestión de compras inventarios gestión de calidad la parte administrativa y cumple roles de capacitación y apoyo en docencia e investigación si se dan cuenta las actividades normativas descritas por el ministerio para este profesional son principalmente en gestión no tienen roles de servicio farmacéutico al paciente que estén particularmente protegidos está incluida la educación y la atención farmacéutica entre las actividades que se mencionan en la norma la pregunta es ¿qué jornada laboral está protegida para ello? poca porque en la medida que tengo menos profesionales contratados en los establecimientos lo que pasa es que dedican la mayor cantidad de su tiempo a labores administrativas a labores de gestión y no necesariamente de trato directo con el paciente por lo tanto si bien está declarado en la normativa ¿cierto? en cuanto a cuáles las actividades que debiera desarrollar muchas de estas actividades se ven limitadas por la cantidad de farmacéuticos que conforman el equipo de el determinado hospital ¿ya? ok ¿cuáles son entonces las actividades que están declaradas en la norma técnica operativa para el especialista en farmacia hospitalaria? lo anterior era ¿qué es lo que se espera para la farmacia hospitalaria? ¿qué es lo que dice el ministerio? ahora este decreto 20 es ¿qué es lo que se espera para el servicio profesional de los que son especialistas en farmacia hospitalaria? si bien uno podría decir bueno si trabaja en farmacia hospitalaria debería ser especialista en farmacia hospitalaria todavía no tenemos esa ley entonces tenemos especialistas pero no se les exige al hospital o a la clínica contratar solo especialistas para su existencia como farmacia hospitalaria esa es una brecha que todavía no hemos resuelto regulatoriamente y estamos tratando de mejorar un estándar pero el contratar especialistas para cubrir en estas actividades requiere recursos y requiere también una decisión política y económica ¿cierto? ok desde el punto de vista de la normativa el decreto de los especialistas ¿cierto? habla de que este profesional debiera participar en el comité de farmacia y terapéutica debiera participar en la provisión de los medicamentos tanto desde la gestión de compras como almacenamiento y eliminación de recibo la dispensación ya sea para atención abierta o atención cerrada ¿a qué le llamamos nosotros atención cerrada? la farmacia hospitalaria como un proveedor de medicamentos e insumos a los servicios clínicos que forman parte de ese hospital cardiología UCI medicina interna etcétera y atención abierta es ¿qué pasa con los pacientes que requieren una atención específica de fármacos que son de manejo complejo por ejemplo pacientes trasplantados que son atendidos en el hospital pero que su atención es ambulatoria y todo el abastecimiento del fármaco y el manejo se hace a través de esta atención abierta donde se ve la transición hospitalaria y también las redes integradas con los otros niveles de atención ¿ya? por lo tanto un paciente por ejemplo trasplantado podría ir entonces al hospital a retirar su medicamento aunque él sea de atención ambulatoria ok ahora desde el punto de vista de la elaboración de preparados farmacéuticos existen dos grandes ramas una que son los de preparados parenterales y otros que son de los preparados enterales en los parenterales hay una serie de normativas ¿cierto? y aquí yo lo he resumido pero se especifica el manejo de productos oncológicos inyectables en general nutriciones parenterales donde este profesional debiera cumplir ciertos estándares y dominio de temas para poder ser competente en dicha jaja y desde el punto de vista de los preparados de unidosis vamos a tener la parte de fraccionamiento pero también el manejo de dosis unitaria y por supuesto la parte de gestión de riesgos asistenciales siempre la mirada es institucional por lo tanto participan en los procesos de farmacovigilancia y de tecnovigilancia pero muchas veces más bien orientado a actividades pasivas y no necesariamente a proyectos de farmacovigilancia activa ¿ya? es parte de la exigencia la acreditación de los hospitales el tener unidades de farmacovigilancia para hacer este monitoreo y el reporte de los eventos que ocurran a el centro de referencia nacional entonces es una exigencia que el hospital siempre quiere cumplir porque forma parte de los procesos de acreditación hoy día cuando los hospitales quieren tener acreditaciones internacionales entonces les piden especialistas y ahí entonces posiblemente van a empezar a contratar estos profesionales especialistas porque las universidades también en paralelo ya están creando sus programas y están formando a profesionales que cumplan con estos programas de formación en base a las normas técnicas operativas también en el área hospitalaria encontramos la farmacia clínica pero no exclusivamente en el área hospitalaria nosotros en Chile entendemos la farmacia clínica como la atención y la optimización de las terapias para un paciente sin diferenciar si es que está acostado o levantado entonces no hacemos una distinción si es que la farmacia clínica es en hospitales o si es que es en si es que es en farmacia o en consultorio se llama diferente aunque sé que existen algunos grupos de investigación que hacen una diferencia en que la farmacia clínica es para los pacientes hospitalizados y la atención farmacéutica es para los pacientes ambulatorios no nosotros incluimos la farmacia clínica como una disciplina y el ejercicio de la farmacia clínica es a través de seguimiento farmacoterapéutico atención farmacéutica donde se hace la monitorización y optimización de la terapia sea el paciente acostado o levantado hago esta aclaración porque a veces los documentos dicen atención farmacéutica y podría entenderse que es solo en pacientes ambulatorios y en realidad las competencias del profesional son transversales indistintamente del paciente sea ambulatorio u hospitalizado ahora por la naturaleza de la especialidad y la complejidad de los pacientes el mayor nicho de desarrollo de la farmacia clínica ha ocurrido a nivel hospitalario que es donde están los pacientes más complejos y las áreas de desarrollo que hemos tenido son diferentes donde ha habido mayores exigencias de hecho y yo me atrevería a decir de que la mayoría de las unidades de cuidados intensivos en Chile cuentan con farmacéuticos clínicos y si bien no existe una una norma que exija de que ese farmacéutico esté existe una recomendación ministerial que en las unidades de cuidados intensivos debiera existir un farmacéutico clínico por cada seis camas 22 horas ya entonces esa recomendación todavía no es ley o sea digamos todavía no es algo obligatorio mandatorio pero si está estamos tratando de acercarnos a definir esos estándares también ocurre así para geriatría entonces la creación de las unidades geriátricas de agudo que son estas unidades de atención hospitalaria también han establecido como guía como recomendación ministerial la inclusión de ese farmacéutico clínico hoy día tenemos también farmacéuticos en infectología y el programa GES para la atención de VIH SIDA incluye al farmacéutico clínico entonces se le asignan roles específicos sobre la monitorización de la adherencia el cumplimiento de los objetivos terapéuticos etcétera y ahí está detallado cuáles son las funciones que se espera para ese profesional y tenemos en otros servicios como cardiología por ejemplo el GES de oncología cuando digo el GES me refiero a la ley de garantías explícitas en salud específicamente en el acápite farmacéutico área oncología entonces ahí aparece qué es lo que se espera para los programas de oncología infantil y programa de oncología adulto cómo debiera realizarse estas canastas mínimas de calidad en la prestación de atención donde participan farmacias entonces como ven existe esta normativa tanto por la ley GES que ve los tipos de prestaciones y está en el ámbito de las competencias profesionales y los servicios a ofrecer en cuanto a la norma técnica operativa que define los mínimos de formación y competencias de esos profesionales entonces resumiendo cuáles son las actividades que por norma el farmacéutico clínico debería tener formación está la generación de guías clínicas y protocolos está por supuesto la optimización de la farmacoterapia a través de la individualización y aquí quiero hacer la distinción porque la farmacia hospitalaria si bien tiene algunas actividades que podrían parecer similares a las de farmacia clínica en el ámbito de la farmacia hospitalaria es un interés institucional es una mirada institucional es decir hago farmacovigilancia pero a nivel institucional hago selección de medicamentos pero para definir el arsenal de la institución en cambio el farmacéutico clínico trabaja en sala directamente con el equipo clínico pasando visita en cada cama con el paciente con el resto del equipo para optimizar la farmacoterapia de ese paciente y maximizar los beneficios siempre con el registro de sus actividades en la ficha clínica como parte de las actividades y además es interconsultor es decir podría ser de que yo trabaje en la unidad de geriatría y si es que hay un paciente con delirium en la unidad de cuidados intensivos puede ser que el médico tratante de la unidad de cuidados intensivos pide una interconsulta a la doctora Girón para que venga a ver al paciente que tiene tal característica y de su evaluación farmacológica entonces vamos a tener las actividades de seguimiento farmacoterapéutico que son propias de los pacientes que uno tiene digamos asignados en su en su servicio pero además actúa como interconsultor es decir colabora con otros servicios donde quizás todavía no están implementados los servicios de un farmacéutico clínico pero tienen la necesidad de una interpretación de un especialista y además participa en las transiciones hospitalarias es decir su contribución no es tan solo durante la actividad del paciente sino que al momento del alta ese farmacéutico participa en generar la epicrisis es decir el documento donde el paciente se va con las indicaciones al alta es construido por el médico y por el farmacéutico donde se dan las indicaciones para el paciente pero también para los profesionales que lo atienden en el otro nivel de atención de manera que quien lo recibe en el siguiente nivel entienda qué es lo que le pasó a ese paciente en lo farmacológico también que a veces existe esta falta de conciliación que causa duplicidades de tratamientos o inclusive que vuelvan a veces a repetirse indicaciones que ya fueron descartadas por un análisis de un especialista además este profesional tiene el rol de la educación y capacitación tanto para los pacientes y los cuidadores pero también al equipo de salud entonces tiene que asumir roles de capacitación en cuanto a los objetivos terapéuticos a eventos adversos a aspectos de efectividad a selección de terapia a hacer bien la receta en forma completa es decir es un facilitador en la sala que logra que el colega que está en la farmacia hospitalaria pueda recibir en forma apropiada lo que necesita para ese paciente por lo tanto también vincula el servicio donde trabaja con el área de farmacia hospitalaria este profesional no depende necesariamente desde el punto de vista administrativo de la farmacia hospitalaria no es que sea un farmacéutico contratado y quede dependiente de la farmacia hospitalaria es un profesional más del servicio de cardiología o del servicio de infectología o de geriatría es contrato a un médico y contrato a un farmacéutico en el servicio y cada uno tiene sus roles el médico se encarga entonces de diagnosticar y hacer una valoración completa del paciente junto con otros profesionales y el clínico se encarga de optimizar esa farmacoterapia y proponer cuáles podrían ser las mejores herramientas para lograr el objetivo terapéutico en ese paso además de detectar y prevenir eventos adversos acá tiene un rol más activo en cuanto a la actividad de farmacovigilancia intensiva y también de farmacovigilancia activa es decir formular proyectos porque dentro de las competencias está la investigación como una exigencia entonces este profesional debe ejecutar proyectos de farmacovigilancia o de otras áreas y establecer planes de minimización de riesgo de manera de dado que está ahí en terreno donde están ocurriendo las cosas es el momento donde uno puede prevenir o actuar oportunamente para que un problema no llegue al paciente entonces es mucho más fácil porque la información que contiene el farmacéutico que está en sala es más completa que la que maneja el farmacéutico que está desde la farmacia hospitalaria donde puede ser que reciba la receta o tenga la información de la ficha clínica pero no está participando en la visita médica en los criterios clínicos que motivan el uso del farma bien en el ámbito eso es desde el punto de vista hospitalario ¿cierto? en el ámbito hospitalario como ya les comenté existen otras áreas de desempeño pero me centré en hospitalaria clínica que son las que están directamente relacionadas con servicios farmacéuticos a pacientes desde el punto de vista comunitario tenemos dos áreas de trabajo la farmacia comunitaria que ya les contaba que concentra el 70% de los profesionales en Chile y en este en este punto el farmacéutico asume un rol de director técnico director técnico es que es responsable de una serie de actividades y de supervisar y garantizar y velar porque ocurran dentro del marco normativo pero con un mínimo de actividades que debe cumplir ¿ok? y en ellas existen dos áreas de trabajo una que es la farmacia privada de la cual cerca del 70% quizás un poquito menos corresponden a las cadenas de farmacia empresas que tienen varios locales de farmacia distribuidos en distintos lugares y otras farmacias que son digamos no necesariamente como cadena pero son privadas y están también las farmacias que esto es un concepto relativamente nuevo diría yo en los últimos años se ha acuñado en el país en el cual las municipalidades es decir centros que son comunitarios de organización local ¿cierto? crean farmacias que son se llaman farmacias populares ¿por qué se llamaron así? es una decisión más bien política creo que que práctica la idea es que estas farmacias como son en teorías públicas negocian directamente con el abastecedor de hospitales públicos la compra de farmacias entonces pierden todos los intermediarios y obtienen medicamentos a un precio mucho más bajo eso ha hecho de que muchas municipalidades ¿cierto? creen farmacias populares que compiten en abastecer medicamentos a un precio más bajo para disminuir el gasto de bolsillo que era una de las cosas que se quería conseguir ¿se acuerdan que lo comenté hace un rato respecto de la de la estrategia sanitaria? esto merece una presentación por sí sola en cuanto a cuáles son los alcances y los pros y los contras porque si bien se llaman farmacias populares y esto es una cosa muy a título personal realmente tengo mis dudas si todas ellas cumplen los mínimos para hacer una farmacia desde el punto de vista regulatorio porque para hacer una farmacia debe cumplir características el establecimiento y también un petitorio mínimo de medicamentos que se va a ofrecer y esas características no sé si todas las farmacias populares la 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 cumple y además de esta atención comunitaria está la atención primaria de salud la atención primaria de salud también se subdivide en dos tipos una que es la que depende de los servicios de salud que es directamente desde el ministerio y las organizaciones de la subsecretaría de salud hasta aterrizar digamos en los diferentes territorios y el otro que es de nicho municipal también es decir las municipalidades tratando de resolver ciertas brechas de acceso crearon farmacias crearon consultorios crearon postas crearon distintos establecimientos para poder satisfacer esta demanda de salud y hoy día cuando uno analiza el presupuesto de atención primaria más del 80% se va a atención municipal y hoy día se están incorporando activamente farmacéuticos a este ámbito ¿por qué? porque existe un fondo que se llama fondo de farmacia también se desprende de esta ley GES que yo les comenté esta ley GES incluyó patologías cardiovasculares como la hipertensión la diabetes y la dislipidemia pero esos pacientes no se atendían en hospitales no iban a controlarse al hospital se atendían en atención primaria entonces ¿cómo hago la garantía de atención y de cobertura de estas canastas en atención primaria? y se crea un fondo de farmacia por eso se llama FOFAR para garantizar estas prestaciones y como parte de las prestaciones estaban los medicamentos entonces se dan cuenta de que la incorporación de este profesional permitía una mejor gestión y suministro del medicamento y entonces dijeron bueno pero este profesional no tan solo va a ser un gestor y se le asignan otras funciones que las voy a mencionar más adelante entre las funciones que tiene este farmacéutico de atención primaria que están definidas también por una norma general técnica 12 plantea acciones muy similares a las que están descritas para farmacia hospitalaria pero acá el contexto se tiene que adaptar a los requerimientos de atención primaria que son niveles de complejidad menor y con un arsenal farmacoterapéutico que tiene que ajustarse a la demanda de este tipo de atención ¿cierto? distinta a la que podría tener en un hospital de mayor complejidad también debe participar de los comités que ahí se conformen debe supervisar y asegurar el sistema de utilización ¿cierto? tal cual como ya se los había comentado antes pero aquí tiene un rol muy importante en el abastecimiento y la programación porque ¿qué es lo que ha ocurrido? muchos farmacéuticos que trabajan en atención primaria no es que en cada centro de salud haya un farmacéutico sino que a veces la municipalidad tiene un farmacéutico para esa municipalidad y esa municipalidad tiene varios centros de atención primaria entonces ese farmacéutico va a tener un rol principalmente de gestión como ya les comentaba para cumplir estas acciones de supervisar y asegurar el suministro de estos arsenales de insumos pero requiere programar porque esta programación no es que sea tan solo de un centro sino que tiene que velar que cada uno de esos centros cuente con los medicamentos y las cantidades que se necesitan para que se cumpla con esta ley y no puede faltar medicamentos para un paciente que es de atención garantizada ahí vienen otros cuestionamientos en cuanto a las limitaciones quizás que puede tener esta parte porque hoy día si yo fuera si yo pudiera decir que existen los pacientes GES y los pacientes no GES pacientes GES que tiene alguna de las enfermedades incluidas en el GES que es esta garantía explícita en salud tiene garantizadas las atenciones tiempos, plazos y canastas de medicamentos entonces el paciente no GES se ha percibido como un paciente de en el cual no siempre todos los profesionales están tan atentos para cubrir sus necesidades porque como lo otro está garantizado por ley y si es que no existen una serie de sanciones entonces todo el mundo quiere cumplirla pero eso puede ser dejando de lado quizás algunos tipos de pacientes y por otro lado el tener la enfermedad fantástico porque de alguna forma tengo garantizada esta oportunidad y acceso como les decía en el sistema de atención que el ministerio o quien hizo el documento del ministerio entendió que la farmacia clínica era la atención farmacéutica a nivel ambulatorio lo tiene como atención farmacéutica y aquí se desprende este programa de salud cardiovascular donde está para hipertensión arterial diabetes médicos tipo 2 y dilipidemia que son estas patologías que están en este programa GES y le ha asignado estas tres funciones de las cuales la adherencia al tratamiento es la que demanda la mayor cantidad de actividades ahora desde el punto de vista de los tiempos no están protegidos entonces podría pasar perfectamente de que ese farmacéutico que trabaja hoy día en atención primaria como no tiene tiempos protegidos específicamente para ver esta atención se vea su tiempo limitado por la cantidad de actividades que requiere la gestión y programación entonces si bien la norma técnica establece la educación y la atención farmacéutica como parte de las actividades mandatorias puede ser de que no se haga con toda la intensidad que merece y también producto de COVID y pandemia y también pacientes postrados etcétera surge una nueva arista que es el despacho domicilio y la visita domiciliaria todo un tema en tiempos de pandemia he escuchado también de que los problemas de abastecimiento han sido transversales a nivel mundial y por lo tanto muchos farmacéuticos se vieron con grandes dificultades para cumplir con esto sobre todo porque los recursos humanos no se multiplicaron ¿cierto? al contrario había profesionales contagiados también entonces también hubo una merma en cuanto a ello pero era necesario seguir cumpliendo con el abastecimiento y además se les asigna este rol de docencia y investigación eso es por norma ahora ¿en qué proporción se hace cada una de ellas? me atrevería a decir de que principalmente está en los roles de gestión ¿no? y desde el punto de vista de la farmacia comunitaria que es el otro ámbito en el ámbito comunitario está este rol de director técnico que debe garantizar el mantenimiento de este petitorio mínimo de medicamentos ¿cierto? ¿cuál es el listado mínimo de medicamentos que debe estar sí o sí mientras la farmacia esté funcionando? debe por supuesto hacer todos los controles de las condiciones de almacenamiento de dispensación de acuerdo a la normativa vigente validar la prescripción sobre todo en aquellos productos donde existan dudas donde haya algún tipo de restricción normativa en su dispensación como ya les comentaba medicamentos que son psicotrópicos estupefacientes deben tener la dispensación exclusiva por parte del farmacéutico y en las otras si bien el farmacéutico legalmente tiene la responsabilidad y asume desde el punto de vista como director técnico esa responsabilidad delega la función en un grupo de auxiliares de farmacia que son que son personas que han tenido un entrenamiento de dos años en el área de farmacia para la dispensación de farmacéutico no son profesionales y no tienen una categoría técnica una formación específica de dos años un curso de y ese farmacéutico entonces tiene que súper vigilar de que cada una de las personas que se desempeña en la farmacia cumpla los los aspectos de todo el sistema de utilización es decir desde que el medicamento se compra cómo se cuáles son los criterios de almacenamiento de distribución de dispensación de almacenamiento qué va a ocurrir con los productos vencidos control de gestión también muchas actividades que tienen que ver con gestión y administración de un local que tiene un fin que si bien está establecido por ley que es un área de salud un establecimiento de salud hoy día la condición de libre precio libre mercado ha hecho de que la farmacia tome un rol más bien comercial donde el farmacéutico que participa en farmacia comunitaria no siempre dedica tiempo para la atención de pacientes a no ser de que el paciente solicite una consulta específica con el farmacéutico entonces y aquí una opinión más bien personal existe una sub utilización de un recurso humano altamente calificado pudiendo tener atención gratuita en personas y pacientes que requieren monitorización de patologías de atención primaria perfectamente ¿cierto? estrategias de adherencia de educación de información evaluación de eventos adversos etcétera hay un nicho subexplorado hace algunos años hubo algunas iniciativas por parte de una cadena de farmacia que implementó redes de atención farmacéutica se adaptaron los locales para ello la autoridad sanitaria definió ciertos límites y las actividades se tomaban controles de presión arterial de glucosa colesterol triglicéridos y se hacía seguimiento ¿cuál fue una de las principales fortalezas? acercó mucho la farmacia a los pacientes debilidad los farmacéuticos no querían a veces atender pacientes se asustan otros tienen temor o creen no estar bien preparados entonces eso requiere un análisis quizás de otra lista ¿cierto? pero si el ministerio la agencia reguladora estaba favoreciendo a que este programa se hiciera la institución el establecimiento la empresa capacitó a esa gente implementó el servicio en las farmacias y eso no generó o no se evaluó el beneficio comercial entonces la empresa dijo ¿de qué me sirve tener todo esto? y cerró ese programa ahora hay una publicación que se sacó en el Adamson Pharmacotherapy que la hizo el doctor Claudio Paunos que es un colega que lideró ese proyecto en esa cadena de farmacia y demostraba efectivamente que los pacientes que eran atendidos en farmacia comunitaria bajo ese programa bajaban significativamente el control de los niveles de colesterol y ese trabajo se publicó él era académico de la Universidad de Chile y además trabajaba en esa cadena de farmacia pero para ser bien sinceros aunque tengamos los aspectos regulatorios necesitamos demostrar comercialmente y generar evidencia de cuáles son esos beneficios y que ese beneficio si es que la farmacia tiene un fin comercial nunca lo vamos a convencer si es que no demostramos un beneficio comercial entonces vuelvo un poco a lo que comenté en algún minuto realmente el rol de esta farmacia debiera tener una priorización comercial o debería tener también otro tipo de aspectos mandatorios con tiempos protegidos para eso teniendo un profesional calificado ¿cierto? después uno podrá analizar cuáles son los niveles de calificación para esto porque no existe la especialidad en farmacia comunitaria en Chile las especialidades estaban para farmacia clínica y farmacia hospitalaria pero no está para farmacia comunitaria no se han definido esos médicos y como existe la exigencia de obligatoriamente tener un farmacéutico mientras la farmacia está abierta es como lo contrato porque me exigen pero no necesariamente porque el dueño de esa farmacia perciba ese rol diferenciador y como ese profesional no siempre genera esa diferencia entonces parece y se percibe como alguien innecesario o se le asignan roles comerciales más que técnicos entonces termina siendo un administrador de un local comercial y se pierde un poco el rol de profesional con aspectos técnicos esto es una opinión personal cierto que uno a lo mejor pueden haber otros colegas que opinan diferente pero en mi impresión depende mucho del compromiso del colega del profesional farmacéutico en la atención del paciente para que él dedique y proteja tiempos para él porque no está regulado el servicio dentro de la farmacia sino que están reguladas las acciones que debe cumplir y como no está esa regulación creo que existe una brecha entre el estar presente respecto de que genere un valor agregado ese valor agregado creo que merece una discusión especial bueno también tiene los roles de farmacovigilancia porque si bien la normativa establece de que todos los profesionales en la salud tienen la obligatoriedad de reportar en Chile prima el sistema de farmacovigilancia pasiva por lo tanto el profesional si bien la ley dice que está obligado mientras no exista alguien que esté ahí mirándolo específicamente hay algunas personas que no reportan entonces está la normativa pero siempre existe una subnotificación entonces un poco resumiendo lo que estaba comentando tenemos diferentes ámbitos del ejercicio profesional de los servicios farmacéuticos en el ámbito hospitalario está la farmacia hospitalaria que está principalmente orientada a la gestión en la provisión del recurso y en el ámbito de la farmacia clínica que está orientada a la optimización farmacoterapéutica con el equipo clínico para estas metas que uno busca en cada paciente desde el punto de vista comunitario tenemos el área de atención primaria también con un rol de gestión aunque la normativa incluye el seguimiento farmacoterapéutico en aspectos de cardiovascular y también está la farmacia comunitaria principalmente con un rol de gestión y comercial si ustedes me preguntan entonces recapitulando cuáles son los alcances que tenemos si tenemos una regulación en base a decretos normas bien detallado en cuanto a cuáles son las acciones que deben cumplirse en esos establecimientos principalmente centrados en la gestión y también existe una normativa en cuanto a las competencias que debieran tener los especialistas en el ámbito de farmacia hospitalaria y farmacia clínica ¿qué es lo que falta? ¿cuáles son nuestras oportunidades? transformar estas guías y recomendaciones ministeriales sobre los servicios farmacéuticos en indicadores en un proceso en el cual yo pueda establecer cuáles son los mínimos en cuanto a ese servicio y definir estándares de calidad entonces ¿qué es lo que podemos decir? en Chile y posiblemente al igual que en México la profesión farmacéutica es tremendamente regulada tenemos actividades definidas de cuáles son las que se deben realizar en farmacia hospitalaria cuáles son las que se deben realizar en farmacia comunitaria o en atención primaria y tenemos las competencias de esos profesionales pero el quehacer del servicio profesional no está todavía más que en recomendaciones ministeriales y guías de determinadas instituciones y sociedades científicas entonces el rol en estos campos está orientado a la gestión la calidad y la seguridad y necesitamos trabajar sobre normas de calidad y cantidad del servicio farmacéutico porque hay algunos por ejemplo que en los documentos o inclusive en conversaciones con diferentes profesionales plantean que el atender una consulta de un paciente es hacer atención farmacéutica y bajo los criterios de estos mínimos que deberíamos pensar es bueno hacer atención farmacéutica y farmacia clínica implica no tan solo atender la consulta implica empaparse del caso conocer la anamnesis analizar cuáles son los problemas de salud definir cuáles son las alternativas terapéuticas intervenir sugiriendo y viendo cómo se puede optimizar pero hacer un seguimiento y registro de cada una de esas acciones entonces el atender una consulta por sí solo es un servicio farmacéutico puede ser que sí puede ser que no pero no hemos definido cuáles son esos mínimos y tampoco hemos definido por ejemplo cuántos farmacéuticos necesitamos para nuestra población qué tipo de especialistas necesitamos por ejemplo cuántos farmacéuticos clínicos por cama o sea por cuántas camas voy a necesito la misma cantidad de farmacéuticos con tal especialidad que con esta otra especialidad necesito que todos sean especialistas a lo mejor no qué necesito y eso todavía creo que es un desafío que tenemos pendiente como país y que si bien desde la academia lo que estamos haciendo es hacer generar esta evidencia muchos de estos deseos y planteamientos en las normas perdón en las guías clínicas y recomendaciones ministeriales vienen porque los mismos equipos médicos exigen o piden que esté presente un farmacéutico clínico que ha dado por ejemplo y ha demostrado tener este rol diferenciador pero eso creo que nos falta trabajar todavía para para que sea un análisis bien acucioso en cuanto a las necesidades y donde queremos llegar con estos servicios tanto en calidad como en cantidad muchas gracias eso es lo que tenía preparado no pues excelente presentación muchísimas gracias Marcela nos acabas de dar justo los elementos clave ¿no? una gran experiencia bueno en Chile que nos puede servir por ejemplo en México justo para replantear hacia dónde queremos llevar esta área ¿no? obviamente de desempeño laboral en la que nos podamos desarrollar bueno antes de que yo plantea algunas preguntas me gustaría saber si los presentes alguien tiene alguna pregunta en específico para la doctora Girón o igual si en Facebook hay alguna pregunta este les pueden abrir el micrófono para plantear su cuestionamiento no tenemos preguntas en Facebook parece que quedamos anonadados con la presentación ¿alguno de los presentes gusta hacer algún planteamiento? pues yo quiero participar doctora Girón la verdad lo dijo la doctora Karina realmente estamos asombrados de todo lo que ustedes tienen lo que han avanzado pero además la forma en como lo ha presentado usted porque ha hecho un análisis de todo lo que ustedes mismos han desarrollado han hecho evaluado fortalezas debilidades y eso se nota por la posición en la que ha estado con esa gran responsabilidad de formar a los farmacéuticos de plantearles un buen futuro y mi pregunta va en la remuneración económica esto también es atractivo para ellos si lo es si si lo es en el sistema público el sistema público reconoce los programas de formación de especialidad con bonos así es que existe además un beneficio económico para quienes tengan estas especialidades pero las entidades privadas tienen libertad sobre ello y los profesionales negocian directamente cuáles son sus salarios no existe una política salarial regulada sino que cada uno la negocia con su institución privada en las públicas si están definidas y dependiendo de cuál es el nivel de calificación y experiencia van recibiendo diferentes ingresos muy interesante creo que eso es este importante también porque muchas veces este el ser más como usted menciona al obtener una especialización pues es una mayor formación es una mayor inversión profesional que espera siempre una remuneración aparte de la satisfacción que en este caso siempre se atender al paciente agradezco su comentario no por supuesto muchas gracias a usted por la pregunta totalmente de acuerdo perfecto alguien más que tenga alguna cuestionamiento o comentario hay algún comentario aquí en facebook dice en méxico tendría que realizarse una iniciativa de cabildear más dentro del grupo de profesionales de la salud pues integrarse a la atención primaria de forma clínica requiere preparación y experiencia que de una u otra forma de adquirirse por parte del farmacéutico y tiene toda la razón así es y bueno justo adicional a esta situación bueno nos explicaste de manera muy clara el proceso que históricamente ha llevado al estado actual de la profesión farmacéutica en Chile por ejemplo desde los cambios sustanciales que se dieron en el año 2000 se ha evaluado el impacto que ha tenido esta paulatina integración del farmacéutico como parte del equipo de salud esfuerzos nacionales por saber cuántos farmacéuticos hay esto cómo ha repercutido en mejorar el seguimiento farmacoterapéutico etcétera no fíjate no no hemos hecho esa evaluación yo creo que los farmacéuticos están tan sobrepasados con la cantidad de actividades administrativas que las iniciativas de investigación la mayoría de las veces vienen desde las sociedades científicas y la academia y la academia y también vuelvo a decir esto que es una visión más bien mía hoy día las universidades estatales están centradas en ganar proyectos y hacer publicaciones y tener doctores y ojalá postdoctorados y para ser bien sincera las especialidades y la atención de pacientes no es un doctorado y entonces mi pregunta es si es que cuando alguien se enferme me gustaría que me atendiera un médico que tiene 400 paper o quiero que me atienda un médico que tenga 400 cirugías hechas exitosamente personalmente yo quisiera que me operara el que tiene 400 cirugías hechas exitosamente pero la universidad contrata el que tiene 400 paper perfecto con eso está más que claro ok y la siguiente pregunta es precisamente pues dado que este congreso pues va dirigido a estudiante de licenciatura posgrado justo uno de los elementos importantes en esta construcción que tenemos como el profesional farmacéutico en México unos puntos que dijiste que son competencias que debe tener es esta cuestión de ser un comunicador en salud comunicar dar educación en salud y otra la cuestión de la gestión como desde los planes de estudio en Chile se fomenta esta cualidad por ejemplo sabemos que por ser ciencias duras las químicas a veces tenemos pocas cualidades precisamente en este ámbito entonces como se fomenta para que puedan dar el click ese salto hacia la atención con los pacientes muchas gracias por la pregunta porque además formo parte de la comisión de innovación curricular en la facultad entonces tuvimos que ver cómo lo enfrentábamos qué es lo que hicimos perdón que me extiendo un poquito en esto nos juntamos con los distintos empleadores y les preguntamos cuál era la impresión que tenían de nuestros profesionales qué creían ellos que estábamos haciendo bien qué creíamos que debíamos mejorar en dónde deberíamos fortalecer y una de las cosas importantes que fue yo diría que transversal eran las habilidades blandas y la parte de gestión entonces qué es lo que se hizo hace aproximadamente unos 7 8 años atrás bueno entrenaron a un grupo académico que entre los cuales tuve yo tuve la oportunidad de tener un diplomado y actividades específicas de formación en cómo hacer esta construcción curricular para incorporar en el recorrido de formación en forma temprana actividades que permitieran cubrir esas competencias entonces qué es lo que nos ocurría que el estudiante pasaba los primeros años de la carrera metido estudiando química física matemática ampliamente entonces se sentía disociado de la profesión muy bien formado en ciencias básicas pero no entendía el rol del farmacéutico entonces qué es lo que hicimos fue una modificación curricular donde tenemos una formación en básica formación básica que va en paralelo con una formación profesional desde temprano en la carrera es decir el día uno el estudiante tiene que desarrollar actividades de ciencia básica pero también tiene asignaturas que están orientadas a empaparlo en cuanto al rol profesional tanto desde la mirada del medicamento como desde la mirada de la profesión y eso se va avanzando donde hemos incorporado cursos de gestión cursos de liderazgo cursos de innovación y desarrollo de proyectos y estamos recién sacando las nuevas cohortes de estudiantes así es que todavía no puedo decirles cómo nos fue yo tengo la secreta esperanza de que haya sido bueno pero la pandemia no nos jugó una buena pasada porque los últimos dos años han sido bien complejos en cuanto a la calidad de la educación y cómo uno puede evaluar habilidades blandas sobre todo con estudiantes con la cámara apagada entonces a veces y de hecho nosotros nos reímos porque yo le digo parece una clase de espiritismo en la cual yo digo Juan estás ahí y a veces alguien me contesta entonces este tipo de modalidad a distancia creo que nos va a afectar en evaluar realmente cuál podría ser el resultado de esta modificación curricular ok perfecto muchísimas gracias Marcela es decir entonces un poco para recapitular miramos dónde queríamos llegar y luego hicimos el recorrido en la malla curricular incorporamos lo que estábamos falentos excelente muchísimas gracias si este bueno si alguien tiene algún otro comentario o pregunta no bueno hay una pregunta en facebook hay una pregunta en facebook te la puse en el chat si quieres leerla hola leo a ver si me puedes ayudar es que no logro visualizar el chat a ver dice felicitaciones doctora el manejo de las plantas de oxígeno también lo realiza el químico farmacéutico en chile lo desconozco no está como algo que esté dentro de mi conocimiento podría contestar algo a lo mejor una tontera no lo sé ahora si estamos dentro del ámbito hospitalario y es un insumo posiblemente va a estar relacionado con el abastecimiento y la provisión como un insumo médico más que es un tema no menor porque se van muchos recursos en ese ítem pero a cargo de la industria no lo sé porque no conozco la regulación para ese tipo de industria ok muy bien bueno entonces si no hay más preguntas damos por concluida la excelente conferencia de la doctora Girón y agradecemos su presencia en breve le haremos llegar su constancia y esperemos en la medida de sus posibilidades nos pueda seguir acompañando en el evento muchas gracias adelante gracias a todos por escucharme y su tiempo gracias adelante doctora Karina y muchas gracias muy interesante esta presentación ya estuve aquí también tomando nota para pues para seguir su no seguir su modelo pero para aprender vamos a continuar con el el programa del evento tenemos nuestra mesa de discusión la segunda del día de hoy esta mesa es cultura farmacéutica y formación tenemos a diferentes invitadas aquí son todas mujeres y pues nuestro moderador es el doctor Martín Gómez Hernández quien va él es coordinador de la maestría de y el doctorado en ciencias farmacéuticas y quien es quien va a moderar y va a hacer la presentación de nuestras ponentes adelante doctor Martín gracias buenos días pues si continuamos con el programa y con una parte de nuestros objetivos que es analizar el estado actual del desarrollo profesional farmacéutico en México como personal sanitario fundamental en el ámbito comunitario hospitalario e industrial y bien como ya se comentó tenemos cuatro invitadas que nos van a comentar su experiencia haremos la presentación basándonos por ahí en un orden aleatorio que surgió empezaremos la doctora Adela Estudillo Vásquez posteriormente participará la maestra María Teresa Hernández Galindo después la QFB Ofelia Martínez Guerrero y después la maestra Patricia Elisa Molina Gracias por su presencia y vamos a comenzar en primer lugar entonces presentaré a la doctora Adela Estudillo Vásquez ella egresó de la licenciatura en químico farmacéutico industrial en la escuela nacional de ciencias biológicas del politécnico obtuvo la especialización para la docencia en el centro de investigaciones y servicios educativos de la universidad nacional autónoma de México cuenta con el grado de maestra en ciencias especialidad en botánica por el colegio de posgraduados de Chapingo México en 2004 obtuvo el doctorado en ciencias químicas por la facultad de química de la universidad nacional autónoma de México la doctora Adela desde 1971 es profesora de fisicoquímica en la escuela nacional de ciencias biológicas del politécnico también ha participado como profesora en el programa de posgrado de biomedicina y biotecnología molecular y ha impartido cursos de formación de profesores para nivel superior es profesor investigador en las áreas de investigación educativa y en la de estudios de plantas medicinales tiene publicaciones científicas internacionales con arbitraje y ha hecho también trabajos de divulgación científica en este caso su experiencia en la investigación pues incluye las más de 50 tesis profesionales las tesis de maestría y una tesis de doctorado pues bien la doctora también ha difundido la ciencia y ha sido árbitro de artículos científicos ella se ha desempeñado en diversos cargos académicos administrativos como jefa de laboratorio de fisicoquímica jefe de sección de fisicoquímica subjefe académico del departamento de biofísica y subjefe de investigación del departamento de biofísica además presidente de academia de fisicoquímica desde 1990 es becario del programa de estímulos al desempeño docente del IPN y desde 1994 es becario de la comisión de operación y fomento de actividades académicas que reconoce su trabajo en 2010 obtuvo la certificación profesional por competencias profesionales otorgada por el consejo mexicano de certificación de profesionales de las ciencias químico farmacéuticas comese además desempeñó el cargo de jefe de carrera de químico farmacéutico industrial desde 2008 hasta 2016 destaca en esta labor la coordinación del rediseño del plan de estudios de la carrera de químico farmacéutico industrial además es jefa de laboratorio de investigación de fisicoquímica aplicada a plantas medicinales en el departamento de biofísica es presidente de la academia de manejo de habilidades de pensamiento cuerpo colegiado responsable de impartir dos de las nuevas unidades de aprendizaje del plan de estudios rediseñado de cufe pues bien adelante doctora de la estudia platiquemos sobre cómo vemos al profesional farmacéutico cómo lo formamos pues muy buenas muy buenos días a todos en principio agradezco profundamente la invitación a participar en este foro académico en recuerdo de la doctora Marina Altagracia Martínez como ya se leyó en los rasgos curriculares mi ámbito es la academia y voy a compartir con ustedes experiencias en un intento para la formación integral del profesional farmacéutico empezaremos con algún par de rasgos del contexto del contexto social del campo ¿verdad? entre ellos los resultados de planea también después veremos algunos rasgos ya concretos del perfil de nuestro estudiante en la carrera de químico farmacéutico industrial relacionaremos con algunas de las competencias integrales de esta carrera finalmente cómo aterriza este proyecto en dos materias digamos enfocadas al área social al área humanística que son problemas sociales y la profesión y análisis de la lectura vigentes desde 2015 que es cuando entra en vigor el plan rediseñado de la carrera finalizaremos con la autopercepción de los estudiantes hacia estas materias inicio está bien se ve bien la proyección correcto adelante recordando que serían de 15 a 20 minutos la parte muchas gracias voy rápido el politécnico pues como ustedes saben verdad nace bajo el gobierno de un estadista como fue el general las rocas del río con amplio contenido en mejor dicho con compromiso social revisando la literatura sobre quienes dictan políticas en educación en países como el nuestro pues está el banco mundial el banco interamericano de desarrollo la OCDE y nosotros nos quedamos con la visión de la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura que en su declaración sobre la educación superior en el siglo 21 expresa que es necesarias instituciones de educación superior que formen a una masa crítica de personas calificadas y cultas para que un país pueda garantizar un auténtico desarrollo endógeno y sostenible este fue uno de los pilares en el rediseño del plan de estudios la carrera de químico farmacéutico industrial en cuanto a su calidad académica a su solidez académica disciplinaria es reconocida en la parte de la cultura es donde estamos tratando de incidir estos son así rápidamente los resultados de la prueba del resultado del plan nacional para las evaluaciones de los aprendizajes planea dos mil novecientos dos mil diecisiete la esta prueba mide o explora en qué medida los estudiantes logran adquirir un conjunto de aprendizajes considerados esenciales y a nivel nacional en nuestro país en lenguaje y comunicación ellos consideran comprensión lectora un tercio de los alumnos que están por concluir la educación media superior se ubica en el nivel uno y uno de cada tres en el nivel dos de manera que nuestros jóvenes están en su mayoría en estos niveles básicos y de acuerdo a planea no pueden formular inferencias de contenidos implícitos en diferentes tipos de texto o comprender textos extensos y complejos además no pueden identificar el proceso de investigación y su aplicación como medio para la construcción de conocimientos esto es lo que planea nos dice en esa exploración que hizo encuentra también una correlación entre el nivel de preparación de los padres con referencia a cómo se ubican los chicos de esa manera alrededor de cinco de cada diez estudiantes cuyos padres no cuentan con estudios formales se ubicaron en el nivel uno y en contraste aproximadamente dos de cada diez cuyos padres estudiaron licenciatura o posgrado se ubicaron en este nivel relaciona todo esto con el ámbito cultural de los padres y con factores sociales económicos también estas son algunas de sus conclusiones que de alguna manera he expresado ya oralmente ya pasando al perfil de nuestros jóvenes específicamente en la carrera de químico farmacéutico industrial y con respecto a los muchachos que ya han cursado estudios en línea durante dos mil veinte y dos mil veintiuno por las razones por todos ustedes ya conocidos se aplicó un cuestionario que fue totalmente voluntario ¿verdad? y la muestra constó de ciento veintiocho alumnos las tendencias principales solo las tendencias principales pues es que están en una familia pequeña viven con sus padres consideran tener una buena relación familiar y una buena salud el ya específicamente también el nivel de estudios de padre y madre es el bachillerato fue la respuesta prioritaria en el caso del padre tiene licenciatura como una segunda respuesta pero la madre secundaria en una segunda respuesta la ocupación de los padres son comerciantes y en un menor número bueno vean las proporciones los porcentajes empleados profesionistas pero la madre está dedicada al hogar en más del cuarenta por ciento de las mamás de estos jóvenes y en un segunda segunda actividad pues son este el chico no necesita trabajar si trabaja si lo hace es eventualmente y su familia no depende económicamente de él escogieron la licenciatura de químico farmacéutico industrial como primera opción declaradamente así terminantemente por su interés en las ciencias químico biológicas y por su deseo de trabajar en la industria farmacéutica declaran conocer el campo en que se desarrolla el QFI y también lo ven como un factor de movilidad social sobre la lectura sobre la lectura específicamente son solo una parte del cuestionario aplicado ellos dicen que les gusta mucho y o que es indiferente leer libros que complementen su formación en las clases en línea un 50% contestó me disgusta un poco en tanto este porcentaje me es indiferente que si utilizan sitios de internet académicos y prefieren la exposición del profesor casi siempre o siempre los porcentajes sumados pues nos dicen que definitivamente prefieren la exposición del profesor a la pregunta de si comprendían lo que leen casi siempre este fue el porcentaje que contestó eso y a veces este porcentaje si defienden sus ideas con argumentos sólidos pues también un alto porcentaje y a veces leen periódicos no en un 71% las revistas científico técnicas a veces y muy dividido entre sí ¿no? leen libros de literatura arte o cultura esta fue la respuesta priorizada que sí que no a veces que casi nunca bien dentro ya del plan rediseñado 2015 dentro de las competencias integrales del egresado de CUFI figura esta competencia que es tradicional en la carrera de químico farmacéutico industrial pero ahora en el plan 2015 es realiza trabajos en colaboración resolviendo problemas del área farmacéutica tomando en consideración las necesidades sociales diseña y produce los sistemas de entrega de fármacos requeridos por la población del país procurando que estén al alcance de la mayoría lo subrayado es lo que enmarca el plan rediseñado 2015 lo que marca el giro realiza investigación científica y tecnológica en el área farmacéutica que contribuye al desarrollo sustentable de la nación contribuye a resolución de problemas en su área y norma subida con calidad científica tecnológica y humanística con responsabilidad con ética con tolerancia y compromiso social registrado en el IPN 2004 modelo educativo del Polite el reto o el desafío fue cómo abordamos la formación integral y los aspectos sociales y humanísticos para dar propiciar el desarrollo de esas competencias integrales a la sazón en 2008 había dos experimentos pedagógicos en el curso uno que llamamos biblioteca CUFI y otro que fue el cine CUFI en el cine CUFI libremente los jóvenes una vez a la semana voluntariamente participaban en sesiones ¿verdad? de proyección de una película y el posterior análisis libremente y en la biblioteca CUFI los jóvenes acudieron a sus profesores para donativo de libros culturales en especie en la biblioteca en el cine CUFI estuvimos acompañados por estos personajes un músico destacado aquí está el Ariel ¿verdad? Daniel Hidalgo Valdés y su hermano Carlos cineasta también con su Ariel y su diosa de plata o sea personajes muy reconocidos en su ámbito que iban con los jóvenes una vez al semestre a compartir que llevaban su trabajo y presentaban su trabajo y les dedicaban pues ahí una una este encuentro entre sus este fue el tipo de películas que nosotros proyectábamos amplia de varios de todos los países cortometrajes mexicanos y eso constituyó la médula de cine para CUFI y amigos fueron 14 ciclos semestrales totalmente voluntarios tanto por quienes estuvimos atrás del proyecto como por los jóvenes que atendían y se buscaba esto conocimiento de rasgos del contexto mundial y nacional y la contribución a normar el criterio del educando en áreas humanística y propiciar el fortalecimiento de valores en cuanto a la lectura pues Carlino Paula Carlino investigadora reconocida en esta área en nivel superior indica que lo aprendido en la educación básica no basta para el buen desarrollo académico en el nivel superior y cita como problemas importantes de los alumnos a nivel superior la incomprensión de textos y expresión escrita confusa lo que incide en la deserción en el rezago escolar y en la reprobación a nivel superior entonces ahí bajo este marco bajo lo que nos dijo Planea bajo lo que dijeron otros investigadores en ese sentido pues los jóvenes acudieron dije hace un momento a sus profesores y consiguieron donativos en especie que conformaron la biblioteca CUFI entonces ellos tenían en ese momento en el proyecto de biblioteca CUFI acceso a libros de literatura clásica serie contemporánea que conforman esa biblioteca bien entonces estos dos proyectos pedagógicos que acabo brevemente de comentar fueron el sustento el cine CUFI para problemas sociales y la profesión ya como una materia curricular en la cual se proyectan muy diferentes la herramienta de aprendizaje es ese material fílmico ¿verdad? y pues tenemos diferentes países diferentes años diferentes títulos todos buscando propiciar en ellos esos rasgos conocimientos de rasgos de contexto nacional de contexto internacional el fortalecimiento de valores esos son los ejes digamos de análisis a juicio de ellos ya en las evaluaciones de los cursos en este par de años pues se encuentra la detección de problemas sociales como estos clases sociales monopolios abuso de poder desaparición forzada y esto es lo que se discute ahí entre ellos ellos discuten ellos tratan de llegar a conclusiones uno modera aquí es muy importante señalar que el material que se trabaja es determinado por la academia pero la forma como se trabaja es facultad del profesor entonces lo que yo estoy presentando es la forma como yo abordo estas materias con los jóvenes también además de la detección de problemas sociales la detección de valores la solidaridad la responsabilidad la ética el amor la tolerancia el compromiso social y otros aquí la dispersión es amplia también ellos señalan en su auto percepción que han logrado incrementos en capacidades como la de análisis han modificado su apreciación con referencia a cómo ven las cosas digámoslo así que han avanzado desde un punto de vista de su una posición crítica han avanzado en estas otras habilidades del pensamiento en cuanto a análisis de la lectura ellos esta es un mosaico verdad de el tipo de obras que hemos manejado problemas problemas como el hambre de Martín Caparrós problemas de contexto histórico como Juárez su obra su tiempo Tierra Roja la novela de Lázaro Cárdenas Chomsky Chomsky ha estado con nosotros como Gabriel García Márquez como Eduardo Galeano como Anatomía del Mexicano Mafalda la resistencia o sea también esta es una selección hecha vuelvo a insistir por la academia pero trabajada en aula eso es la facultad del profesor una sección que a ellos les gusta mucho es la de poesía fábula y canto hemos trabajado obras como las de Rubén Darío Pat Cian Dión español aquí tenemos Monterroso y sus fábulas el grupo los patitas de perro que hacen música infantil para niños y sin embargo su análisis es muy muy enriquecedor Amparo Ochoa mexicana verdad acá tenemos también rendimos un homenaje en su momento a Mario Benedetti y a nuestro Oscar Chávez desaparecido ustedes lo saben también en esta cuestión del COVID de la pandemia que estamos viviendo bien también en su auto percepción o sea desde el punto de vista de los muchachos ahora en análisis de la lectura pues ellos consideran haber incrementado su capacidad de análisis su capacidad de crítica fundamentada la capacidad de razonamiento cambian también su apreciación los porcentajes varían los aspectos que ellos señalan tanto en problemas sociales como en análisis de la lectura son coincidentes esto aquí esto está en análisis de la lectura verdad si ellos consideran haber avanzado en su comprensión lectora estar apreciando la importancia de la lectura mejorado su hábito lector y el gusto por leer son declaraciones de los jóvenes la detección de problemas sociales en análisis de la lectura también a través esto está acotado al tipo de material que manejaron por ejemplo el deterioro de valores alcoholismo violencia consumismo desigualdad económica machismo discriminación en sus diferentes facetas verdad pero acotado es decir como resultado del análisis del material que ellos analizaron semestre tras semestre esta es otra característica que olvido decirles tanto el material de problemas sociales y la profesión como de análisis de la lectura cambia semestre tras semestre no es un curso nuevo semestre tras semestre lo cual implica desde luego mayor compromiso para los para los docentes acá tenemos su dirección de valores también verdad sí análisis de la lectura la relación el contexto social y la carrera ellos consideran que esta asignatura incrementa su marco cultural un tema que ellos desarrollan en esta materia es el conocimiento de cómo está la industria farmacéutica en México cómo ha sido su evolución y cómo estamos actualmente esto ellos les ha enriquecido mucho porque consideran que su área de trabajo y su conocimiento es imprescindible también el contexto social histórico o sea cómo ha ido evolucionando México por ejemplo que representa la conquista verdad española que representan las diferentes etapas como la revolución y traer todo aquello al contexto actual o sea aquellas problemáticas siguen vigentes o ya se han resuelto por ejemplo el porfiriato verdad y todo lo que ellos hablan participan escriben debe estar con una bibliografía en fuentes académicas esto este es un requisito insalvable es decir fuentes académicas instituciones de educación superior centros de investigación fuentes como Redalí en fin esto para ellos ha sido muy importante lo marcan en sus en sus evaluaciones aquí el curso mejoró desde su perspectiva acá ¿verdad? sus opiniones consideran que tienen una mayor fundamentación una mayor fundamentación su expresión oral consideran que ha mejorado y el al estar leyendo al escribir las palabras que no entienden están incrementando su vocabulario como citar una bibliografía redacción y su propia participación en el curso a manera de conclusión a manera de conclusión en problemas sociales y la profesión pues se habla se trabaja ellos detectan valores detectan problemas sociales discuten sobre eso incrementan sus habilidades de pensamiento su participación fundamentan ahora ya en fuentes académicas incrementa su marco cultural y encuentran correlación entre el curso y la carrera de químico farmacéutico industrial esto en problemas sociales y la profesión y también a manera de conclusión en el curso de análisis de la lectura ellos también manejan verdad un incremento en valores y estos son los temas sobre los que ellos trabajan estas materias son como un taller los muchachos participan con los elementos que tienen y avanzan hasta donde pueden avanzar se hace muy claro que su posición puede o no coincidir con la de la profesora pero lo importante es que ellos fundamenten lo que están diciendo y lo fundamenten académicamente problemas sociales sus habilidades del pensamiento la lectura verdad aquí hablaron de incremento en hábito lector incremento en interés por la lectura el gusto por leer contribuye su curso en esta situación de conocimientos históricos que qué sucede con lo que pasó en nuestro país y cómo estamos actualmente esta la relación entre el contexto CUFI verdad la carrera de CUFI y lo sigue aquí no a todo el mundo le agradan estas materias pero el porcentaje por ejemplo de desagrado es de un 1% de parte de los muchachos tienen esa libertad también de decir esta es lo que rápidamente traté de comunicarles creo que no he excedido el tiempo y pues me despido con esta imagen esta imagen es la carátula de un disco de música infantil en un país europeo verdad con textos muy diferentes a los nuestros agradezco mucho su atención y nuevamente agradezco a los organizadores la oportunidad de compartir esto con ustedes gracias gracias doctora Adela la verdad la última imagen ya no se transmitió no sé algo pasó por ahí con la transmisión de su presentación pero agradecemos mucho esta aportación que nos hace una aportación que de pronto nos queda fuera de percepción pero sabemos que si es una situación real que estamos viviendo como país como sociedad el nivel de lectura el nivel de comprensión el nivel de capacidad para análisis discusión y argumentación de nuestros alumnos más adelante pasaremos a las preguntas gracias bien continuaremos entonces en esta mesa de discusión y nuestra siguiente participante es la UFB egresada de la FESA Zaragoza UNAM María Teresa Hernández Galindo ella tiene la especialización en farmacia hospitalaria y clínica en la FES Cautitlán UNAM una maestría en educación maestría en el instituto tecnológico de estudios superiores de Monterrey y actualmente está como candidata doctora en ciencias de la salud por la universidad de Anáhuac además tiene un diplomado en investigación clínica y epidemiológica por la FES Zaragoza diplomado en farmacología clínica facultad de medicina diplomado en farmacia clínica FES Zaragoza y un diplomado en nutrición durante la vida escuela de dietética del Issste así ella tiene muchos otros cursos y diplomados que la han llevado a su formación bien podemos decir que ella también participa en la investigación ella ha participado en tres proyectos para PYME uno que incluye la integración de las tecnologías de la información y comunicación y tecnologías del aprendizaje y comunicación para el desarrollo de competencias transversales en los estudiantes de farmacia clínica de la FES Zaragoza quien lo financia pues la UNAM si además se incorporó a un alumno de la carrera de la UNAM en la atención farmacéutica farmacia clínica perdón en el programa de incorporación de alumnos de la carrera de la UNAM la atención farmacéutica farmacia clínica y lo financia la UNAM además participa en el proyecto que lleva por título incorporación del alumnado de la carrera de la UNAM en servicios farmacéuticos en diferentes campos clínicos farmacia clínica y lo financia la UNAM pues bien la maestra María Teresa tiene además muchas tesis dirigidas de licenciatura ha impartido cursos en el área de farmacia clínica tiene sus ponencias en foros internacionales y asistencia a diferentes cursos diversos en el área de farmacia clínica ella también es revisora de proyectos de investigación y de otros proyectos también de servicio social además hay que destacar que ella participó en la elaboración de material didáctico para el módulo tres bases bioquímicas de la obesidad del diplomado online en sobrepeso y obesidad de la AMEO FLAXO UNAM además participó en la revisión del programa módulos de farmacia comunitaria y farmacoterapéutica de la carrera QFB participó en el comité académico de la carrera QFB y participa en actividades de apoyo a la acreditación para evaluación de la carrera de QFB bien con esa experiencia maestra María Teresa Alindo esperamos su participación y adelante no sé si ya se ve mi presentación si la parte general si le da presentación si muchas gracias bueno antes que nada pues agradezco la amable invitación que me hicieron para participar en este simposio que pues he tenido la oportunidad de estar con y compartir con ustedes y pues me da mucho gusto y ver que pues vamos en el séptimo y ese es un apoyo a toda esta parte del crecimiento del área de farmacia el tema que yo voy a abordar en la cultura farmacéutica y formación voy a enfocarme a lo que es mi área de especialidad y donde me he estado desarrollando en casi toda mi formación profesional que es las oportunidades en farmacia clínica para poder entender la situación de nuestro país en relación si tenemos o no una cultura farmacéutica no nada más no nada más en los profesionales sino también en relación al consumidor al paciente al cliente es entender a la farmacia y todo su contexto o sea en lo que tenemos en nuestro país y para poder entenderlo juzgarlo y emitir juicios debemos entender las políticas que se han generado y que tenemos en la actualidad la situación económica también de nuestro país la situación científica bueno los avances científicos y las participaciones en el área de la farmacia pero también tenemos que ver todo este aspecto social cómo nos ven cómo nos ven los los clientes en la farmacia cómo nos ven los pacientes en un hospital en una atención primaria para poder entender esto también tenemos que recordar un poquito de la historia de cuándo nos perdimos en el camino de la asistencia social como profesionales de la salud entonces yo nada más voy a rescatar tres eventos importantes para ponernos en contexto de por qué nos está costando mucho trabajo recuperar todas estas áreas de salud y bueno voy a retomar el punto de que entre el periodo de 1833 y 1842 cuando se empiezan a formar las primeras cátedras de farmacia en la escuela superior en la escuela de medicina es un repunte para que se pueda separar la farmacia del área médica también en esos años en 1871 se crea la sociedad farmacéutica mexicana dándole el auge y la importancia a la formación del farmacéutico pero con un servicio de salud con un servicio clínico cuando se traslada de la escuela y se pasa a la facultad de química y con la creación del químico farmacéutico en 1919 y que si bien después de estos años 20 se viene toda la revolución industrial y quisiera yo rescatar aquí los años que en todos estos años siguientes en más de 50 años pues obviamente era parte del mundo estábamos creciendo como farmacéuticos pero el área industrial y no es que estuviera mal finalmente eran las necesidades que teníamos a nivel internacional y nacional porque era la industria farmacéutica la que estaba cubriendo las necesidades de los medicamentos en la población entonces pero si abandonamos esa parte terminal del usuario del consumidor de los procesos de la cadena de medicamentos entonces tenemos por acá un retraso o una pérdida como entre 50 y 70 años se vuelve a repuntar y hay grupos de trabajo detrás de todo esto y ya es hasta los años 90 cuando empiezan diferentes grupos de trabajo en diferentes facultades universidades dentro del país en México y empezaba a hablarse sobre la seguridad de la medicación y el farmacovigilancia si bien en el 2020 la primera sale en el 2002 pero ya existía dentro de la Secretaría de Salud el área de farmacovigilancia ¿qué había acerca de qué se formó acerca en estos años? estaba el Centro de Información de Reacciones Adversas a Medicamentos que fue uno de los primeros centros dentro del Seguro Social avalado por la Secretaría de Salud para informar sobre las reacciones adversas este centro de información estaba en una en una clínica en un hospital regional este del IMSS la número 25 que se encontraba en el oriente de la Ciudad de México ¿no? Entonces esto también da un parteaguas este a la formación clínica dentro de la misma UNAM pero de la área oriente ¿no? y que me voy a enfocar a esa área que es a donde pertenezco y soy agresada también por esos años se empezó a formar una capacitación de empleados de farmacias entonces hubo un programa este fue juzgado en su momento pero era un área de oportunidad un área de buscando la profesionalización de las farmacias tal vez este no era lo ideal pero era un paso que se podía que se tenía que estar dando entonces son cambios significativos que se empezaban ya a este a finales del siglo XX pero si bien toda esta pequeña historia o breve que yo quise resaltar nada más para ponernos en contexto de por qué estamos trabajando mucho nos está costando y llevamos algunos años los que estamos involucrados desde esos entonces en esta área y sigue costando trabajo y vamos peldaño por peldaño no quiere decir que el farmacéutico no se ha desarrollado ¿no? sino que finalmente las oportunidades que tenemos como farmacéuticos lo tenemos en toda la cadena del medicamento desde el desarrollo la investigación en las la investigación de farmacología básica en la farmacología aplicada en las diferentes etapas de desarrollo del medicamento hasta donde tenemos en su uso afortunadamente yo en lo personal considero que el farmacéutico ya sea licenciado en farmacia como farmacéutico industrial químico farmacéutico QFV QFI todas las variantes que podemos tener en el área de farmacia aquí en nuestro país estamos formados para cubrir todas estas partes de la cadena del medicamento es tan vasto es tan vasto las diferentes procesos que podemos encontrarnos de oportunidad de desarrollo que nos dan la oportunidad de poder seguir existiendo y seguir desarrollando y formando profesionales en esta área de la farmacia yo me voy a particularizar a hablar sobre la FES Zaragoza que es la unidad donde laboro y donde soy egresada la FES Zaragoza de la UNAM es la facultad que se encuentra al oriente de la ciudad de México en su creación en 1976 este año estamos cumpliendo ya 45 años ya estaba la carrera de QFV en ese entonces este el plan de estudio siempre ha sido con un modelo modular creados como asignaturas dentro de las asignaturas diferentes módulos donde tenemos teoría y práctica y así fuimos formando y se siguen formando nuestros profesionales egresados pero hubo un cambio en el 98 a la modificación del plan de estudios haciendo la propuesta de que se creara una orientación terminal de farmacia clínica actualmente este la FES Zaragoza consta de 10 semestres y en el último año de noveno y décimo semestre se tienen estas orientaciones de farmacia industrial bioquímica clínica y farmacia clínica en esa misma modificación del plan de estudios también se modificó el perfil de egreso que si es un poco diferente al plan de estudios que estaba de forma inicial o los anteriores son como dos planes de estudios también antecesores a este y lo voy a leer textual este para fundamentar lo que les comentaba de la cadena del medicamento y donde participamos como CUEFEBES el perfil de egreso es un profesional que reúne los conocimientos habilidades actitudes y valores para servir a la sociedad responsablemente mediante el diseño evaluación producción distribución dispensación selección información regulación de agentes diagnósticos medicamentos y reactivos así como efectuar análisis clínicos contribuir al diagnóstico y prevención de enfermedades con la finalidad de mantener y recuperar la salud de acuerdo con la normatividad del país y con las recomendaciones de la OMS a través de una formación científica tecnológica y social entonces si vemos toda esta parte son las diferentes cadenas del medicamento y esta oportunidad del perfil de egreso le da la oportunidad a nuestros egresados de la facultad de tener una gran gama de oportunidad laboral enfocándome específicamente a la orientación de farmacia clínica que es a donde me voy a enfocar principalmente es que en este último año llevan los alumnos 10 materias o 10 asignaturas relacionadas a la farmacia clínica obviamente en los otros cuatro años anteriores viene todo el fundamento químico bioquímico físico químico tecnológico sobre este que nos da el sustento para poder estar dando y que el alumno lleve sus materias a bien en todo este conocimiento sin embargo hay materias que el conocimiento que se obtienen es relativamente nuevo porque el alumno no ha visto antecesores a esto entonces hay cosas que a lo mejor por ejemplo farmacia hospitalaria a lo mejor las mezclas parenterales o la farmacia comunitaria son temas que no habían revisado anterior a este último año pero sí tienen las bases para poder entender muchos de los temas que se deben en esta área la farmacia si bien este año de orientación de la farmacia clínica este nos le orienta al alumno a poder crecer las demandas que se tiene también hay que reconocer que finalmente el título no dice farmacéutico el QFB con orientación en farmacia clínica el título de nosotros dice QFB y de todos los egresados el título dice químico farmacéutico biólogo de la carrera de químico farmacéutica biológica de tal manera que pues tenemos la oportunidad de poder desarrollarnos en diferentes áreas que competen a un QFB voy a presentarles en esta diapositiva un estudio que realizó la doctora Patricia Parra el área de seguimiento de egresados ¿qué significa esto del área de seguimiento de egresados o qué oportunidad da para poder identificar las necesidades y la actualización de los planes de estudio la facultad cuenta con este programa para ir actualizando y viendo las necesidades que se requieren en el ámbito local ellos realizaron un trabajo de investigación recabando 289 cuestionarios de diferentes generaciones desde 2005 hasta el 2012 de la muestra de los cuestionarios el 54% era del área industrial del área de farmacia clínica solamente recabaron el 9% y de bioquímica clínica el 35% esta cantidad de los egresados pues nos da entender y que efectivamente la mayor cantidad de los egresados de nuestra facultad son del área industrial en este sentido farmacia clínica pues para estas generaciones farmacia clínica tiene el primer egreso en el 2009 entonces apenas teníamos tres como seis generaciones egresadas para este año entonces también este porcentaje era pequeño lo que quiero rescatar de este de esta investigación de la doctora Parra es que primero el área industrial que es donde estaba más y que su lugar de trabajo de todos de estos 289 se enfoca más vean el 40% se desarrollan en el ámbito privado y que las oportunidades de empleo que se tienen principalmente son por páginas de internet o por un amigo este que recomiende el área y quiero retomar esto porque es más bueno más adelante les explico también a qué nos debemos esta parte y qué bueno que también nuestros egresados en estudios de posgrado están desarrollándose en maestrías nacionales o internacionales o muchos toman diplomados el salario el salario para los egresados en este en su perfil de la doctora Parra es muy variable podemos tener desde 150 dólares hasta 1000 dólares hay que recordar que si el porcentaje más alto era de la industria farmacia perdón del área industrial la mayoría están trabajando en la industria farmacéutica que paga mejor en una encuesta perdón en respecto al área de farmacia clínica específicamente les comentaba hace rato que nuestra primera generación sale en el 2009 y hasta ahorita el 2021 que están por regresar en el enero del 2022 llevamos 25 generaciones en total aproximadamente llevamos entre 490 y 500 egresados entonces todos esta donde están todos estos estos egresados de farmacia clínica de una manera cuando me hicieron la invitación yo hice una encuesta por vía de de la de redes sociales para obtener información de cuántos están y dónde están nuestros egresados no es un estudio claro fue nada más para presentarles resultados tangibles de los que nos estaban reportando nuestros egresados de ese formulario google que lancé a través de las redes sociales rogué recabar 70 100 respuestas perdón de los cuales 63 están titulados 22 por ciento están en proceso de trabajo y la bolsa de trabajo lo obtienen el 50 por ciento por internet que es muy parecido a las generaciones pasadas también en el estudio de la doctora y el 35 por ciento pues los obtienen a través de un amigo pero dónde están nuestros egresados bueno los participantes si ven también aquí en la gráfica pues obtuve obtuve respuestas desde egresados del 2009 hasta egresados del 2020 dónde están dónde trabajan nuestros egresados el 19 por ciento refiere que trabaja en el ámbito de la farmacia hospitalaria y quiero hacer esta diferencia en la farmacia hospitalaria y el 14 por ciento como farmacéuticos clínicos cuál es la diferencia entre la farmacia hospitalaria y el farmacéutico clínico que aquí hacen actividades clínicas que están dentro de un hospital o también en el ámbito de la atención primaria y en la farmacia hospitalaria no nada más están haciendo alguna actividad clínica sino que la gran parte de su trabajo la realizan en gestiones administrativas en cuestiones de otros procesos del sistema de medicación que no necesariamente es el seguimiento farmacoterapéutico monitoreo la farmacovigilancia sino que están en los procesos de la atención farmacéutica dirigida al medicamento o la gestión de medicamentos pero vean toda la variedad de los demás que quedan en todas las áreas de oportunidad que se tiene quiero rescatar que también tenemos un porcentaje que se dedica a la farmacia comunitaria en esta parte de la farmacia comunitaria es porque están realizando actividades de responsable sanitario pero con una visión clínica en el primer nivel de atención por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y otros pues yo creo que como unos cuatro porque los conozco tienen su farmacia comunitaria o sea ellos pusieron su farmacia y están dando parte de esa atención directa a sus pacientes de los de estos 100 encuestados también pues acabe rescatar que el 9% tienen una especialidad la FESCO tiene su especialidad en farmacia clínica y hospitalaria y ahí tenemos que hemos salido de esa especialidad ya somos como 12 como 12 y ahorita pues están cuatro apostándola por terminar ahorita en diciembre tienen con maestrías y tenemos gente con doctorado tenemos tal vez como unos cinco doctores ya en ciencias y estos estos dos son doctorados y que tienen y radican en el extranjero del área de farmacia clínica en donde trabajan estos egresados en relación al ámbito hospitalario les pongo aquí nada más un mapa y poniendo las huellitas en todos los ámbitos de los hospitales que podemos estar estamos en diferentes hospitales privados tanto en los grupos de hospitales de estar médica grupo ángeles grupo san angelín así como hospitales dalín de micasur el hospital abc este en torre médica en la unión de hospitales privados pequeños también como la clínica santa fe el hospital mediclínica hospital cambio son hospitales pequeños pero que también están haciendo actividades de farmacovigilancia y están haciendo actividades de administrativas en atención farmacéutica al medicamento en los hospitales de gobierno están en el primero de octubre en el INCAN en el hospital bueno en varios hospitales militares este el hospital regional de alta especialidad de Iztapaluca en el IMSS están en la raza en centro médico siglo veintiuno quiero aclarar que el trabajo que realizan en los hospitales de gobierno no es que tengan una plaza porque también quiero ponerles el lado oscuro ¿no? el realizan y les paga el insabio o sea están por contrato la mayoría de ellos y los que llegan a estar haciendo actividades como farmacéuticos no existe la plaza como tal estarán como responsables sanitarios o están realizando como técnicos en farmacia por el perfil profesional que no existe dentro de las instituciones pero la oportunidad que se tiene en este gobierno en relación al insabe con lo que vino de la pandemia abrió oportunidades que se fueran y se abrieran a otros hospitales de gobierno en relación es bueno esto es en el ámbito hospitalario en el ámbito comunitario les comentaba que varios de nuestros egresados de farmacia clínica están como responsables sanitarios y haciendo actividades clínicos de farmacovigilancia educación sanitaria por parte de la secretaría de salud principalmente la delegación de la parte oriente en el list en la atención primaria también están como oficial de farmacia también en la secretaría de salud este del estado de México el ISEM ya que como la universidad se encuentra con el estado de México pues las oportunidades de trabajar con el ISEM o la secretaría de salud del estado de México pues también se ha dado igual que el ISEM perdón el ISEM que son instituciones del estado de México y municipios en la misma secretaría en la COFEPRIS en el ámbito de regulatorios tenemos como unos 15 que es de 15 de farmacia clínica que están aquí y obviamente en una serie de empresas privadas que se que se dedican a un proceso del sistema de medicación ya sea mezclas parenterales la distribución de dosis sanitarias como son estas tres y en el ámbito de la industria farmacéutica haciendo farmacovigilancia en la industria farmacéutica haciendo manejo de riesgos como jefes como auxiliares en farmacovigilancia están en centros de investigación clínica tal vez también como unos 10 que están haciendo investigación clínica sin tener o están haciendo sus estudios de posgrado están en los terceros autorizados en cualquier área del proceso de la biodisponibilidad y bioequivalencia desde la toma de muestras hasta el análisis de la biocomparabilidad trabajan dentro de cuatro terceros autorizados diferentes están en el área de marketing finalmente a veces se ha menospreciado el área de marketing en relación a ventas pero es un área de oportunidad de hacer educación sanitaria hacer promoción a la salud de parte de la visión de un profesional clínico con esta visión clínica y el empoderamiento hacia los médicos y obviamente también tenemos interesados que se han ido a los laboratorios clínicos entonces lo que quiero mostrarle con estas dos imágenes es de que la amplia gama de oportunidad que tenemos o que se han ido los profesionales de la salud los que hemos trabajado afuera realmente tenemos muchas áreas de oportunidad de desarrollo profesional y siguiendo viendo la vista clínica esto también se ha visto favorecido se ha favorecido por muchas cosas una les comentaba que la norma de farmacovigilancia como ya se ha comentado en otras conferencias que se ha facilitado de que se implemente el farmacéutico que el farmacéutico tenga su incorporación en hospitales en clínicas en la industria farmacéutica en los mismos terceros autorizados en asuntos regulatorios ha permitido un amplio desarrollo en su aplicación lo que les decía en los terceros autorizados con la norma 177 las centrales de mezclas con la normatividad de la 249 el modelo nacional de farmacia que retomaron los hospitales de alta especialidad en la década pasada y que dio oportunidad a que se crecieran los servicios farmacéuticos al menos en los cinco hospitales a nivel nacional y que en dos de ellos pues participan egresados de la facultad obviamente los cambios que ha tenido la farmacopea del suplemento de la farmacopea desde su segunda edición hasta la actual también da oportunidad a que sean requeridos para poder implementar y pasar las verificaciones que se requieren en las diferentes farmacias intrahospitalarias en las de primer nivel de atención en las actividades de la dosis sanitaria en fin entonces los cambios en la normativa pues nos han ayudado mucho en el ámbito del hospitalario yo siento a mi percepción de que ya tengo pues también yo soy del noventa y ocho más o menos noventa y siete de la jueza aragosa y dentro de estos más de veinte años este que tengo de egresada y que he estado incursionando este como farmacéutico yo siento que el modelo de seguridad del paciente con los estándares de certificación de los hospitales es un repunte muy importante para los farmacéuticos hospitalarios si bien la nueva reforma al artículo setenta y nueve donde consideran al farmacéutico ya como profesional de la salud no nos ayudó la pandemia porque se esperaba que tuviéramos un repunte muy alto pero pues es algo que ya nos reafirma como profesionales de la salud pero realmente me considero un profesional de la salud esa sería la pregunta si el el químico el estudiante de FFD o de químico farmacéutico licenciado en farmacia si desde que llega y pisa la universidad o la educación superior cree y está convencido que es profesional de la salud en las en las universidades leemos el código deontológico y conocen desde el primer semestre el código deontológico el código ético del farmacéutico porque independientemente de donde nos desarrollemos y que corriente tomemos al final nuestro título va a decir químico farmacéutico FFB o químico farmacéutico industrial todos vamos a formar parte de la cadena del medicamento desde el diseño hasta su consumo y simplemente por el hecho porque nuestro producto final de lo que hacemos va a terminar con un consumidor y ese puede ser cualquiera de nosotros o la gente que queramos entonces desde este inicio saber que si en las facultades en las universidades o donde nos formamos tenemos esta visión desde que el alumno llega y pisa que él entienda que es un profesional de la salud si desde que llega no está convencido que es un profesional de la salud ¿cómo se ¿cómo pretendemos o cómo se pretende que cuando egrese tenga esa misma visión como un profesional de la salud? Y esa sería la pregunta con la que yo me quiero quedar y quisiera que contestáramos todos de alguna manera de donde estemos viendo esta presentación ¿me considero un profesional de la salud? ¿la población me ve como un profesional de la salud como un farmacéutico o a lo mejor me ve nada más como un técnico o incluso me puede ver como un negociante de medicamentos en diferentes ámbitos laborales en el libro de aspectos sociales que fue traducido y bueno traducido por el doctor Jaime Carso y que lo publica su editorial de la universidad en uno de los capítulos habla sobre la imagen que reflejamos como farmacéuticos y de ahí tomé esta frase ¿mi imagen refleja lo que pienso? Si el hecho de que yo me ponga una bata ya significa que soy un profesional de la salud y si me la pongo y la forma como la porto realmente está reflejando lo que piensa cuando nosotros vamos a prácticas clínicas con los alumnos nosotros tenemos la oportunidad de ir a prácticas clínicas en el primer nivel de atención en hospitales de segundo y de tercer nivel o en institutos y andamos con estudiantes que todavía no regresan después andamos con pasantes o con los haciendo proyectos de investigación en algunos hospitales y nos ponemos la bata realmente estoy esperando que me vean y me siento como un profesional de la salud cuando estoy en una farmacia atrás de un mostrador haciendo dispensación haciendo promoción a la salud cuando voy a una plática a un grupo de pacientes estoy empoderado de que soy un profesional de la salud y asumo la responsabilidad de que eso implica yo estoy de acuerdo en una frase que tomó ahorita la doctora es difícil empezar y defender a la farmacia y como profesional a profesional farmacéutico si también yo creo que yo también me espero un buen tiempo para poder decir debe de haber un cambio político que nos favorezca pero nos podemos quedar sentados y a veces no pasa eso así es gracias vamos a quedarnos con esa parte de la pregunta esa es mi última diapositiva y es la invitación pues muchas gracias yo que compartimos mucho de lo que usted nos ha transmitido y esa inquietud de esa pregunta y exacto desde ayer se comentaba que se quieren cambios ya lo dijo puede ser la política pero también nos toca a nosotros desde las aulas desde la formación desde la parte fundamental como nos comentó la maestra la doctora de la estudia pues bien vamos a continuar en esta presentación y ahora tenemos como invitada pues a una amiga y colaboradora ya de la UAM Xochimilco la QFB Norma Ophelia Martínez Guerrero y digo es una invitada es una amiga y aquí se presenta como QFB y menciona que ya está estudiando una maestría yo desde antes la considero ya como maestra por todo lo que nos puede enseñar y transmitir ella cuenta con más de 150 eventos de actualización incluyendo congresos poros convenciones cursos cortos conferencias seminarios simposios etcétera en diversas áreas de las ciencias farmacéuticas destacando los ámbitos de farmacia clínica y regulación sanitaria asimismo cuenta con dos diplomados relacionados habilidades gerenciales y tres a regulación así como cursos en el extranjero en atención farmacéutica y formulación actualmente se encuentra estudiando la maestría en farmacia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ella es Norma Ophelia Martínez Guerrero UFB egresada de la P. Zaragoza de la UNAM pues bien este ella se caracteriza por compartir el conocimiento contando ya en su haber más de cien eventos en los que ha participado como conferencista instructor profesor o coordinador además también se involucra en la organización de varios eventos de educación continua de cuales agradecemos mucho su experiencia laboral inició en el sector público realizando servicios en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos donde se quedó a trabajar y se desempeñó como coordinadora interna de comités de la CPF1 posteriormente como dictaminador especializado coordinó el subcomité de normalización de insumos para la salud y así tuvo muchas actividades en la FEUM en el sector privado podemos decir que se desempeñó como gerente y subdirectora de asuntos regulatorios de una cadena de farmacias a nivel nacional de 2006 a 2017 y actualmente se desarrolla como consultor independiente y capacitadora en el área farmacéutica Norma Ophelia en 2017 en respuesta a la emergencia por los sismos ocurridos en el mes de septiembre en la Ciudad de México tomó a su cargo el manejo de los donativos de medicamentos y dispositivos médicos en el centro de acopio albergue instalado por la sociedad civil en las instalaciones de la sala de armas de la ciudad deportiva Magdalena Mishuca implementando medidas de control y distribución de recursos apoyo al área médica y promoción de uso adecuado de medicamentos todas ellas actividades de un farmacéutico agradecemos esa parte de otra otra actividad que tiene dentro de las muchas puedo comentar que en 2020 a raíz de la pandemia se integró como representante de la asociación farmacéutica mexicana con conocimiento y visto bueno el consejo directivo para la elaboración de documentos de apoyo para la atención de la emergencia sanitaria de los cuales se logró publicar un documento en la web oficial de la secretaría de salud así mismo ella para nosotros como comunidad es un enlace con la comisión de salud de la honorable cámara de senadores logrando que este año se llevara a cabo un foro virtual que dio voz al gremio farmacéutico gracias actualmente ella es perito activo por el colegio nacional de químicos farmacéuticos biólogos méxico hace y es experto numerario de la comisión permanente farmacopía de los estados unidos mexicanos puedo complementar que en este año fue acreedor al premio en farmacia social doctor jaime krasov de la fundación para la educación farmacéutica en méxico estos grandes reconocimientos pues se debe al trabajo que ha tenido norma ofelia y que ahora le pedimos nos comparta su experiencia sus propuestas para lo que es la educación la formación del farmacéutico adelante norma ofelia muchas gracias muchas gracias es un honor estar aquí con ustedes en este séptimo simposio de farmacia social que lleva el nombre de nuestra querida y entrañable amiga marina alta gracia que la verdad no es que yo la conociera en el plano personal pero en el plano profesional la verdad es que la participación de ella en mi formación al darme espacio para hablar y decir muchas veces lo que lo que buscábamos pues fue muy importante y trascendente para mí no es la esta ocasión estar participando en esta mesa se me hace muy importante hablar dentro del entorno del del profesional farmacéutico de la elaboración de una política farmacéutica nacional y esta parte bueno pues yo debo confesar que no traigo una presentación elaborada en powerpoint y bueno pues es que había demasiado riesgo en repetir cosas así que trataré de no ser repetitiva con lo que también han expresado mis colegas que realmente es pues muy importante el punto de vista y la verdad es que con 25 años de experiencia ya de haber salido de haber egresado y haber empezado en el camino de la farmacia ya en el camino profesional pues es un gusto ver que hay respuestas que hay formas de evolución y yo voy a plantearles a lo mejor otro otro punto de vista ¿no? Algo que siempre que habitualmente veo en los foros es pues la queja ¿no? el cuestionar ¿por qué no se nos reconoce a los farmacéuticos como miembros del equipo de salud? Es como que una constante algo que incluso veo cuando doy clases a jóvenes que siempre está primero es que no estamos reconocidos ¿no? Bueno ya ya se modificó el artículo 79 a principios del año del año pasado y sin embargo pues diríamos que cambio pues no ha cambiado gran cosa porque en realidad no era si es un punto importante muy muy importante pero no no era en realidad el fondo de las cosas ¿no? Si es era una forma necesaria para poder avanzar pero cuando nos hemos cuestionado la parte y me encantó porque bueno casi Tere casi me da la entrada al punto de vista y al enfoque que quiero darle a mi participación ¿no? Cuando nos preguntamos como farmacéuticos ¿qué estamos haciendo para merecer ese lugar en el equipo de salud? Y esto lo puedo decir por por mi propia experiencia porque en todos los ámbitos en que me he desarrollado pues siempre he tenido ese reconocimiento y ese enfoque como profesional de la salud al menos yo siempre lo he percibido así yo no me he hecho a un lado por decir ay no es que yo como soy farmacéutico no soy profesional de la salud y no participo por el contrario para mí mi posición siempre ha sido tengo la F más grande que las otras dos letras no soy farmacéutica es la parte que más me apasiona de mi profesión y esta F es lo que me hace ser un profesional de la salud ¿no? Entonces esta parte creo que es muy importante que la reflexionemos porque el enfoque que yo ves cuál es la cultura que a través de las instituciones de educación superior estamos generando en los muchachos o se están generando ¿no? A lo mejor todavía no soy docente de tiempo completo en una universidad ¿no? A través de cursos cortos diplomados conferencias pero ¿qué es lo que les estamos enseñando a los muchachos? Porque de repente me invitan a dar una plática alumnos de noveno octavo la parte terminal de la carrera en diversas universidades y cuando les pregunto ¿quién de ustedes se visualiza detrás del mostrador de una farmacia? Pues realmente no encontramos muy pocos chicos recién egresados que se visualicen detrás del mostrador cuando les empiezo a cuestionar ¿por qué? Es que los propietarios no los quieren es que no tenemos reconocimiento es que solo les importa vender es que es que es que es que cuando pues la verdad es que no tenemos las bases para desarrollarnos en algo que muchas veces menospreciamos más por desconocimiento de lo que es que por lo que es que es la farmacia comunitaria muchas veces creemos que la farmacia comunitaria es solo surtir medicamento que no dispensar porque la dispensación ya es una parte donde voy a promover el uso racional del medicamento ¿no? incluso he encontrado pues a quienes cuando les explico qué es la verdadera dispensación me dicen no es que no somos médicos no podemos prescribir pues es que no estamos prescribiendo estamos dando una indicación terapéutica una indicación farmacéutica y estamos capacitados para hacerlo ¿no? entonces creo que esta parte es más el enfoque cultural entonces esta parte que mencionaba la maestra Adela de decir cómo estamos relacionando al estudiante hacia el enfoque social hacia la problemática social creo que es un elemento muy importante porque lo que yo he observado a través sobre todo de los 11 años que estuve a cargo de farmacias privadas contratando jóvenes recién egresados de prácticamente todas las universidades del país públicas y privadas entrevisté a cientos de jóvenes para trabajar tiempo completo en las farmacias pues rara vez encontraba yo perfiles que fueran apropiados ¿no? desde el saber ellos mismos qué era lo que me podían ofrecer ¿no? en una entrevista de trabajo yo cuando he dado charlas sobre cómo atacar una entrevista de trabajo digo es que en ese momento tú tienes que convencer a la empresa que le convienes cuando yo les preguntaba tú como farmacéutico qué me puedes ofrecer a mí como empresa pues la verdad es que me decían muchas ganas de aprender todo mi entusiasmo mi conocimiento de los medicamentos pero era evidente que no sabían el alcance que podían tener como profesionales farmacéuticos y lo que también es cierto es que un farmacéutico comprometido con el paciente levanta una farmacia privada eso es un hecho y en la práctica profesional en el sector privado que tuve la fortuna de disfrutar durante 11 años pues ese fue el mayor logro no me importaba el nombre del puesto lo que me importó es que había un perfil de puesto tiempo completo puesto clave indistensable en la farmacia y no llegó al ideal que yo lograba pero bueno diversas circunstancias me hicieron separarme de allí pero finalmente cuando lograbamos hacer este equipo multidisciplinario en la empresa trabajando con los médicos que no eran de la empresa sino parte de la comunidad a la que atendíamos cuando lograbamos ver este enfoque y llevar este enfoque a la salud las ventas de la farmacia se van para arriba por naturaleza por simple naturaleza y eso es algo que sin embargo en en el desarrollo de la profesión cuando estamos en la parte del estudio de la licenciatura pues no 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 se ha logrado transmitir este deseo para los jóvenes de desarrollarse en la atención primaria de la salud nos enfocamos más en los obstáculos en el no contamos con y queremos un marco legal que nos diga exactamente el ABCDE de las cosas y queremos normas y reglamentos que sean más manuales de procedimientos operativos que regulaciones ¿no? entonces algo bien importante también es que si bien nuestra profesión aquí en México ha tenido una un muy buen campo regulatorio como lo mostró la maestra Tere en un campo de desarrollo en la parte regulatoria pues también es que nos enfocamos mucho a la parte regulatoria del ámbito pequeño que conocemos a la parte de la regulación sanitaria entonces si estamos en industria nos vamos a la norma C59 de buenas prácticas de fabricación a la 073 de estabilidades algunos por ahí a la 072 de rebote para el etiquetado de medicamentos pero bueno a veces nada más vemos los requisitos si nos vamos a farmacias nos centramos en el suplemento de la farmacopea y entonces se nos olvida que las buenas prácticas de fabricación abarcan la distribución y que tenemos que saber de estabilidad y que tenemos que saber farmacología de repente se nos olvida a veces a los farmacéuticos que estaban a mi cargo llegué a decirles es que a ti ya se te olvidó la carrera tú ya te volviste vendedor y se te ha olvidado que en la farmacia no te contraté para ser vendedor te contraté para ser farmacéutico para que dieras un servicio de salud para que tuvieras el medicamento que el paciente necesita cuando lo necesita respaldando esa calidad y minimizando los riesgos para el paciente para eso buscamos un farmacéutico en las farmacias si tú haces eso las ventas son respuesta natural no tienes que hacer labor de venta tienes que dar atención al paciente si das atención al paciente las ventas son solas es como si equiparándolo con la parte médica yo les dijera sabes que si tú como médico te dedicas a vender la consulta lo más seguro es que no vas a tener consultas y no vas a tener pacientes si tú como médico te enfocas a atender al paciente pues vas a estar dando muchas consultas entonces lo mismo pasa en la farmacia esos instantes donde le damos esa respuesta de calidad al paciente y logramos optimizar es lo que nos va a llevar que quiero complementar porque bueno creo que ya el tiempo se me se me está agotando si verdad no te faltan unos minutos ok bueno tenía yo aquí en mi cronómetro y ya lo ya lo saboteé yo solita este necesitamos dejar de ser reactivos y comenzar a ser proactivos necesitamos dejar de esperar las condiciones ideales yo creo que algo de lo maravilloso de la cultura mexicana es que somos libres y nos encanta nuestra libertad entonces no le encuentro sentido a buscar que la regulación obligue a los otros a aceptarnos más bien tenemos que demostrar con hechos con datos y sobre todo con la respuesta social que el paciente va a regresar cuando alguien le atendió bien cuando alguien le quitó el signo de pesos de la cara y lo hizo ver como paciente vamos a regresar a la farmacia el hospital va a reaccionar a un farmacéutico que le está quitando problemas no a un farmacéutico que lo balconea en un foro de que compren medicamento pirata sin reconocer la responsabilidad que él tuvo en no vigilar la cadena de gestión va a reaccionar a un farmacéutico que le respalda que la farmacia cuando llega una verificación sanitaria es mero proceso administrativo que ahí pásenle vean no hay ningún problema todo está bien ¿por qué? porque conozco bien la regulación pero no decir es que yo no sabía o es que yo soy farmacéutico clínico y no estoy involucrado en la parte de adquisición la hace compras pues sí que la haga compras está bien hacen muy bien su trabajo son muy buenos negociantes pero yo tengo que estar al pendiente de que están haciendo entonces creo que esta parte es muy importante que vayamos teniendo también estos elementos de cultura por eso me encantó la presentación de la maestra Astudillo porque es salir de nuestra zona de confort salir de nuestros matraces y nuestras buretas y nuestras reacciones químicas controladas que nos fascinan yo soy química también y escogí la materia por eso y fui muy feliz en analítica pero empezar a sentirnos como lo decía Tere sentirnos como profesionales de la salud para ser reconocidos como profesionales de la salud lo primero que el primer cambio cultural que necesitamos es el de nuestra propio gremio y sentirnos nosotros como profesionales de la salud y actuar nosotros como profesionales de la salud entonces pues no sé como cuánto tiempo tenemos pero más o menos esta es la conclusión y yo creo que ya le doy paso muy bien pues gracias como mencionas no es una presentación pero si es toda tu experiencia la que está detrás de tus o tu crítica a cómo estamos actuando y digo una crítica en el sentido de que podemos avanzar y mejorar estos aspectos bien pues muchas gracias y si tenemos nuestra cuarta participación en esta mesa para seguir evaluando conociendo cómo estamos formando cómo es la cultura del farmacéutico y en este caso es la maestra en farmacia clínica Patricia Elisa Molina Prior bienvenida maestra ella es químico farmacéutico biólogo por la Universidad Autónoma del Estado Autónoma de México tiene una maestría en farmacia clínica por la Universidad Veracruzana en su experiencia laboral ella desde 2014 a la fecha es jefe de servicio de farmacia hospitalaria ¿sí? del centro del CAE la verdad desconozco el significado doctor Rafael Lucio ahorita la maestra nos dirá qué es significa ella es profesor de la licenciatura de CUFB y posgrado en la maestría en farmacia clínica de 2009 a 2014 fue coordinadora de servicios farmacéuticos también en el centro Rafael Lucio y también ella ha trabajado 19 años en laboratorio clínico como encargada del área de inmunología tiene 10 años de experiencia en la industria farmacéutica como químico analista y jefe de control de calidad de la empresa Johnson & Johnson entonces complementa al igual que la CUFB norma esta experiencia en la industria en la parte clínica en la parte docencia ella al igual que cualquier otro académico pero en este caso con toda esa experiencia ha participado en la convención responsable sanitario de farmacología del colegio de CUFB congreso nacional de farmacia hospitalaria y congreso nacional de uso racional de medicamentos ha sido ponente de diferentes cursos a personal médico y enfermería becario y ha escrito como parte del programa de enseñanza y capacitación del CAI bien ella es ponente en diferentes eventos de la universidad veracruzana ha participado también en la universidad de Quintana Roo y en la UAM Xochimilco dentro de sus otras actividades pues cuenta con varias publicaciones de artículos originales en la revista mexicana de las ciencias farmacéuticas también ha arbitriado a ciertos artículos y da asesorías para farmacovigilancia en la maestría de salud pública de la universidad veracruzana y en la implementación del modelo nacional de farmacia hospitalaria en hospitales de la Secretaría de Salud en Veracruz ella como premios y reconocimientos en dos mil once y dos mil doce obtuvo este reconocimiento por proyectos de acuerdo de gestión por el uso racional de medicamentos pues bien agradecemos la presencia maestra Patricia y le doy la palabra para que también nos muestre con su experiencia una crítica hacia cómo estamos formando al PUEFEB su micrófono por favor muchas gracias me siento muy honrada por que me hayan invitado al evento y pues algunas cosas que voy a comentar son con base a la experiencia que he tenido voy a compartir mi pantalla y bueno yo voy a hablar sobre las fortalezas y oportunidades del profesional farmacéutico en la farmacia hospitalaria y comunitaria en México bueno pues como todos sabemos en México la práctica médica y la farmacia caminaron de la mano en las culturas prehispánicas y pero con el avance que se ha tenido en el conocimiento y prácticas pues esto se fue disociando y pues hubo un tiempo durante la colonia donde se prohibía el ejercicio de la farmacia si no se tenían estudios universitarios y lo cual era ya algo muy bueno pues de hecho seguramente a ustedes ya no les tocó pero a principios del siglo pasado existían dos tipos de farmacia la de primera clase y la popular donde la primera era porque tenía un farmacéutico titulado y en la segunda solamente personas que tenían conocimiento sobre los medicamentos posteriormente llegamos al siglo XX donde el boom de la producción farmacéutica en masa pues empezó a crecer y por lo cual fue coordinado por la presencia de los farmacéuticos que eran los encargados de preparar las formulaciones y todas las preparaciones para de medicamentos en las empresas y como sabemos pues en México no fue la excepción la consecuencia de todo esto fue que pues por parte de la industria farmacéutica implicó que ya se ocuparan menos las preparaciones de los farmacéuticos en las boticas y que pues cada vez se fueron utilizando menos y pues esto ocasionó pérdidas del empleo sobre todo del reconocimiento social del farmacéutico lo cual propició pues que entrara personal no profesional a las farmacias y pues nada más vendían medicamentos como bien lo comentó la maestra Ofelia donde nada más se vendían medicamentos en farmacias y bóticas entonces desafortunadamente en nuestros días todavía no se ha logrado en forma obligada que haya farmacéuticos en las farmacias y que no sea nada más para cumplir un requisito legal entonces de lo rescatable que podemos tener en los últimos años es que por lo menos ya se obliga que en las farmacias se tenga personal con un mínimo de estudios de preparator así pues la presencia de los QFB y de las carreras afines en México pues se ha posicionado es más que posicionada su presencia en la industria farmacéutica en la industria de los alimentos en el área del laboratorio clínico afortunadamente como bien lo mencionó usted tuve la oportunidad de desarrollarme 10 años en la industria farmacéutica 19 años en el laboratorio clínico y 12 años en la farmacia hospitalaria sin embargo pues todo esto en el área asistencial a nivel nacional no se ha no se ha ¿cómo se dice? no se ha cimentado e identificado la figura del farmacéutico como se ha demostrado en otros países que ahora en tiempos de pandemia ha quedado demostrado en muchos países en Italia Estados Unidos otros países quedó demostrada que este personaje este profesional es ha jugado un importante papel en la atención primaria porque es el primer contacto con el con el paciente donde llegan los pacientes y entonces necesitamos estar preparados desafortunadamente en México todavía no es una realidad como nosotros quisiéramos actualmente contamos en todo el país con 33 mil 691 estudiantes de farmacia en nivel licenciatura y otros más que están estudiando algún posgrado están distribuidos en 12 carreras a nivel licenciatura con un similar plan de estudios y que pueden insertarse insertarse en cualquiera de los campos laborales que ya comenté sin embargo son pocas las oportunidades que se abren en el área de farmacia asistencial debido a principalmente la falta de voluntad política a diferentes niveles porque si bien es cierto que ya se aprobó como actividad profesional al farmacéutico en el en el artículo 79 de la ley general de salud y que existen diferentes documentos como el suplemento la política hace una política farmacéutica los estándares para la certificación de hospitales todavía no se han generado las plazas necesarias para cubrir estas necesidades para cubrir estas actividades que hoy por hoy se han hecho indispensables para poder contribuir a un manejo y uso adecuado de los medicamentos en el área en las áreas de la salud sin embargo también es justo decir que las universidades toman un papel importante al vincularse con las instituciones para que los alumnos puedan realizar servicios sociales o prácticas profesionales que ayuden al estudiante a desarrollar competencias ya que la farmacia asistencial se aprende en los hospitales y en el contacto con los pacientes en este sentido la Universidad Veracruzana incluyó como obligatoria la experiencia educativa de farmacia comunitaria y hospitalaria que incluye una práctica clínica en los hospitales abriendo el panorama de los alumnos hacia otro campo laboral prometedor y me baso en decir esto porque desde 2008 iniciamos el programa de farmacia hospitalaria en coordinación con la Universidad Veracruzana y mi centro de trabajo que es el centro de alta especialidad doctor Rafael Lucio eso significa CAE y en el cual han participado a lo largo de 12 años más de 1200 estudiantes tanto de servicio social de un año como prácticas profesionales de 6 meses en lo que en todos los turnos nosotros tenemos 3 turnos matutino vespertino y nocturno y jornada acumulada y en todos hemos tenido estudiantes afortunadamente en nuestro hospital hubo la voluntad política desde nuestro director y en ese entonces con el área de enseñanza de la Secretaría de Salud de Veracruz y podíamos tener a todos estos estudiantes en el hospital en los cuales no se les daba una paga pero pues si se les apoyaba con servicio médico con alimentos en los que estaban en la noche o en la jornada acumulada y la verdad hemos tenido muy buenas experiencias donde la mayoría de estos estudiantes han salido muy contentos porque han aprovechado toda esta experiencia que han tenido en los diferentes servicios farmacéuticos que tenemos porque tenemos atención farmacéutica tenemos un servicio informacional en medicamentos tenemos la unidad de farmacovigilancia hospitalaria el sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria tenemos también la elaboración de nutrición parenteral por farmacéuticos y hacemos la dispensación a las áreas donde no tenemos dosis unitarias la realizan los farmacéuticos hacen un pequeño pase de visitas en la idoneidad de la prescripción o sea tienen varias actividades tenemos farmacéuticos en el área de urgencias y bueno todo esto les da un panorama a los estudiantes de de que sí se pueden pueden considerar el área de farmacia asistencial para insertarse al campo laboral de los 1200 aproximadamente estudiantes que hemos tenido aproximadamente unos 200 han podido insertarse en diferentes hospitales a lo largo y ancho de todo el país y frecuentemente me hablan para decirme que si no tengo personal que pueda ir a hacer aplicar para esos hospitales porque les gusta que nosotros los hemos tratado de ir formando en muchas con muchas habilidades sobre todo porque tienen contacto con los pacientes en diferentes de diferentes maneras con los familiares hacen educación farmacéutica y esto les ha ampliado su visión para para poder no nada más enfocarse al área industrial o de alimentos ¿no? y también es importante comentar que este programa que iniciamos aquí en el hospital se extendió a otros hospitales de la región de Xalapa como el hospital civil el hospital de cancerología hospitales privados como el hospital Ángeles en el puerto de Veracruz se han insertado en el hospital naval y en otros hospitales privados y la verdad pues ha tenido mucho éxito con lo que se ha hecho aquí en la Universidad Veracruz en la facultad de química farmacéutica biológica del campus de Xalapa también sé que en el área de en el campus de Orizaba han trabajado muchísimo y también están insertando a sus estudiantes en otros hospitales de su región y bueno como conclusiones para ya no aburrirlos es que se deben de reforzar los planes de estudio de las carreras de UFD y las carreras afines en el área de farmacia clínica atención farmacéutica y aumentar el número de horas para la práctica clínica las universidades deben de tomar un papel más activo para buscar los campos clínicos y pues los gobiernos en todos los niveles deberán coordinarse para legislar y difundir hacia las unidades médicas la normativa acuerdos y recomendaciones sugeridas por la organización mundial de la salud el consejo de salud el suplemento entre otros documentos para que esto se haga una realidad porque si bien es cierto lo que comentó la maestra Norma que nosotros debemos hacer hacer valer nuestra profesión también necesitamos estar apoyados para que se pueda uno insertar lo puedan ir aceptando en los en los hospitales porque mientras no no seamos considerado dentro del equipo de salud difícilmente en los hospitales nos van a aceptar únicamente lo van a hacer como este para cumplir un requisito y no para cubrir una función social que es indispensable en nuestros días para para hacer realmente una farmacia asistencial eso es mi conclusión y nuevamente agradezco su su atención bien le agradecemos a usted maestra Patricia Molina y hemos tenido ya la participación de nuestras cuatro participantes en esta mesa de discusión en esta mesa en donde desde mi punto de vista hemos encontrado una crítica que nos puede ayudar a mejorar si nos vamos a la primera parte hablamos de que tenemos a veces deficiencias en formación deficiencias en la parte cultural y de eso nos hablaba la doctora Adela Asturillo ¿sí? en donde tenemos que trabajar pero la pregunta y lo decía bien claro Norma Ofele y también termina ahorita la maestra Molina es quién lo debe hacer lo debemos hacer nosotros como profesores como instituciones universitarias como asociaciones profesionistas o el mismo profesionista bien ahí la pregunta que yo hago desde ¿en qué momento tenemos que trabajar esa parte que mencionas Norma Ofele que se crea el farmacéutico de esas doce o catorce diferentes licenciaturas que realmente se crea él que es parte del sistema de salud dejo la pregunta abierta si me quieren comentar desde qué momento tenemos que trabajar o desde que ingresa o hasta que el alumno ya elige la especialidad adelante quien quiera participar Norma Ofele por favor ok si yo creo que es parte de algo que se debe inculcar desde la universidad porque no sólo en la farmacia clínica tenemos relación con el paciente ¿no? yo recuerdo uno de mis profesores de química analítica que nos decía es que tienen que hacer esto bien porque cuando estén en control de calidad si ustedes se escucharían los datos al que van a afectar es un paciente entonces tenemos que tener claro eso desde el principio incluso los que están en industria farmacéutica son profesiones de la salud porque están trabajando para la salud entonces creo que esa parte no la debemos perder nunca de vista y sin embargo en el quehacer del día a día se nos va se nos olvida nos preocupamos más por cumplir la norma nos preocupamos más por cumplir el sistema de gestión de calidad por la documentación pero se nos olvida que la razón de ser de nuestros de todas nuestras actividades es que al final de todo hay un paciente y que ese paciente deba tener un medicamento seguro y de calidad empieza desde la misma investigación entonces creo que las universidades deben fomentar más esa parte gracias doctora Adela estudia si yo coincido coincido con con la colega la maestra Norma y si creo firmemente que debe ser desde el inicio el compromiso social no es una situación que se genere de un día para el otro sino hay que ir trabajando 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 de manera personal cada uno de nosotros y en el ámbito en que esté hay que aportar entonces creo además que es un compromiso colectivo que todos 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 al nivel en que estemos o sea la autoridad el funcionario el que está en la farmacia todos podemos aportar y debemos aportar esta situación por ejemplo en el experimento lo veo así que estamos llevando a cabo nosotros que estamos hablando en el aula que más bien que los chicos están hablando de detección de problemas sociales de detección de valores de posiciones críticas eso no se va a evaluar con un examen no se va a evaluar con la materia que sigue la repercusión de eso va a ser cuando el egresado ya de este plan de estudio tome decisiones tome posiciones en el en el sitio de trabajo en que se encuentre ahí se va a ver si realmente se logró una modificación de conducta un mayor compromiso social o una realmente un interés por el bienestar común por el bienestar común de nuestra población entonces eso será es pues carrera larga pero tiene que iniciarse en donde estamos estamos a nivel superior aunque en realidad debiera iniciarse desde el mismo jardín de niños desde la misma educación primaria pero esas son situaciones ya de que escapan al control de un docente al control de un profesor universitario son decisiones políticas que tienen otra serie de situaciones que no creo que sea el momento de comentar aquí entonces en donde estamos ahí como aportar con lo que se pueda y el fruto se verá cuando el muchacho egresado tome decisiones en su vida personal en su vida profesional gracias gracias sí estoy de acuerdo en esta parte desde mi punto de vista creo que educar a un estudiante educar a un alumno es educar también a nuestra sociedad porque eso se transmite muchas veces a la familia porque usted hablaba de que la cultura que traen nuestros alumnos también es un reflejo de lo que es su familia y a la vez en la familia se puede repercutir lo que el alumno transmite bien pero la otra pregunta porque ustedes nos hablaban de un rubro de la profesión farmacéutica es y lo preguntaban y yo les preguntaría a la maestra Patricia la maestra Teresa la pregunta que hacía Norma ¿cómo les transmitimos a los alumnos lo que es la farmacia comunitaria? ¿sí? lo que nosotros vamos a hacer es indicación farmacéutica y cómo les transmitimos ese compromiso con el paciente bueno yo de acuerdo a la experiencia que tengo siempre me gusta es parte de mi personalidad es este me gusta ayudar a la gente pero también cuando yo me inicié en esto de la farmacia me costaba trabajo dirigirme por ejemplo con los con los pacientes sin embargo la práctica diaria y que los mismos estudiantes con los que comenzamos nos veían bueno me veían que trataba yo de ser más simpática con el paciente y todo pues van aprendiendo y lo mismo pasó con los maestros que se han que han venido a hacer estancias aquí que nos ven lo que hacemos como lo hacemos que nos de alguna manera tratamos de de que los estudiantes pongan en primer lugar si el medicamento pero también enfoque en su atención en las necesidades del paciente entonces ahorita en nuestro hospital somos 50 farmacéuticos es un hospital público entonces casi todos sino por decir todos tratan a los pacientes cuando tenemos estudiantes se dan cuenta cómo los tratamos cómo nos interesamos algunos pacientes inclusive hasta a veces tenemos que detenerlos porque ya casi nos tienen como confidentes pero de alguna manera nosotros que ya estamos trabajando tenemos que mostrarles esa cara de la moneda a los estudiantes porque si nos ven que somos hostos que somos muy técnicos y como dice Norma Fella nos preocupamos más por por cumplir normas y procedimientos y no nos volvemos más humanos no nos humanizamos pues obviamente que los alumnos es lo que aprenden entonces yo creo que también es parte de nosotros de cómo podemos mostrarles a los estudiantes acercarse a los pacientes y bueno lo que les decía yo hace un momento que desde la escuela aunque si el alumno no es muy dado a hacer social pero si nosotros en la escuela por lo menos les enseñamos el contacto con los pacientes que vayan desarrollando habilidades pues también eso les va a permitir seleccionar a dónde quieren estar si hay alumnos que a mí me han dicho ¿sabe qué? pues si estoy aquí a fuerzas porque a mí no me gusta yo prefiero la industria donde están en contacto con pacientes pero hay otros que al contrario cuando que al principio decían que no querían y cuando terminan la experiencia ellos dicen no saben que me encantó y que han querido quedarse más tiempo entonces yo creo que aunque no tenemos como decía la maestra Estudillo injerencia desde que son bebés o que son de jardín de niños pero si nosotros les mostramos otra cara de la profesión desde la carrera creo que podemos pues fomentar más esto de la farmacia asistencial o comunitario hospitalario esa es mi opinión gracias maestra Patricia maestra Teres bueno yo creo que voy a tocarlo desde tres puntos importantes el primero que como enseñas desde el aula se dice que desde la parte educativa que debemos de enseñar bajo el ejemplo también entonces como bien decía la maestra Patty cuando uno está con el estudiante atendiendo a un paciente haciendo la intervención con un profesional de la salud somos el ejemplo de cómo lo hago es no dejarlo solo sino nada más enviarlos a hacer actividades sería una un error estar haciendo eso como profesional en un grupo tutelado tutelado en prácticas tuteladas es el profesor el que está ahí dando el ejemplo de cómo realizamos las cosas en lo personal la experiencia laboral previa a ser docente es muy enriquecedor de cómo vamos resolviendo cada una de estas situaciones desde el plan de estudios también se puede estar trabajando haciendo y fomentando con la incorporación de las competencias transversales que se hace a través del currículum oculto dentro del aula porque a mí me ha tocado revisar o por ahí hay artículos que hay como dos artículos donde habla de de las diferentes carreras afines a farmacia y yo decía bueno cuando hacemos investigación y hacemos investigación desde escritorio donde empiezo a analizar los artículos los planes de estudio pues falta analizar esa parte del currículum oculto ya sea de los planes de estudios de licenciatura o de posgrado entonces hay por ahí la oportunidad a través de lo que podemos hacer y la otra parte de el otro enfoque de cómo también se puede enseñar desde el aula cómo lo hacemos desde este marco social entonces la oportunidad de la enseñanza como lo mostraba la maestra Adela de cómo se maneja también ahí en el Politécnico creo que también esa parte cultural también hace sensibilización es sensibilizar al estudiante también en esa parte social y bueno y si bien como comenta la química normofelia en relación a que si no se ha dado el auge a la farmacia comunitaria yo creo que este no podemos determinar si se ha olvidado esa área o no porque en los resultados que les presentaba pues hay un un amplio gamo de trabajo que se tiene por parte de los egresados desde Zaragoza y ha crecido la farmacia por ejemplo la parte de la preparación de medicamentos magistrales por parte de la droguería y principalmente en las costas entonces se está ingresando capital extranjero por el área tan grande de oportunidad que es la droguería para el desarrollo de los productos magistrales entonces en esa parte yo creo que este la visión que se tiene de los egresados desde la universidad en esa visión del servicio y nada más por compartir una experiencia de hace algunos años una vez una alumna se me acercó y me dijo maestra ¿cómo puedo saber que soy servicio? porque pues yo en clase en el hospital en la farmacia en las clínicas de primer nivel de atención en la educación sanitaria cuando estoy frente a los pacientes me decía ¿por qué usted puede hacerlo con esa facilidad de poder la sensibilización? y le digo es que es que ser empático digo ¿cómo puedes saber que tú eres servicio? le dije no lo sé el servicio se siente no pude explicarle con unas palabras de cómo ella podía saber si era servicio o no pero lo que sí pude decirle es de que hay que ser empático cuando llegan a farmacia clínica y a mi aula la primera vez o vamos a un campo clínico por primera vez o algún otro de otra facultad de otra área y se acercan a mí yo les digo que farmacia clínica si bien no a lo mejor no se dedican a eso el área sirve para la vida o sea lo que se aprende en farmacia clínica aunque no ejerzas en el ámbito y te vayas al área industrial al área de investigación lo que se aprende en farmacia clínica es para la vida porque algún día yo les digo a ellos serás paciente o tendrás a alguien que será paciente alguien que tú quieras entonces este yo creo que de esa manera desde el aula se enseña eso el ser empático el ser servicio el saber que hay que ponerse del otro lado de la barra gracias bien yo colaboro en sus aportaciones el refuerzo porque realmente veo que es un problema de valores valores decía Norma Felia que podría ser consecuencia del servicio que las ventas se incrementan y hablamos de dinero pero en este caso se habla de otros valores sí valores culturales valores sociales y uno de ellos habla usted muy bien de cómo poder enseñarles a sus alumnos y es la empatía ponerte en el lugar del otro ponerte en el papel de paciente qué esperas recibir creo que eso es algo muy importante que ustedes mencionan en Facebook hay algunos comentarios les agradecen la presentación y Zuleima Alejandra dice que desde que yo elegí ser QFB me consideraba un profesional de la salud aunque no trabajara directamente con el paciente pues al principio quería desarrollarme en la industria farmacéutica pero siempre siempre guiada al apoyo al paciente y enfocada en el apoyo a la salud esa es una opinión y con base a esto y considerando de que tenemos nuevas oportunidades de que hay que reforzar ciertas situaciones hablaban también de que el QFB se puede dedicar a muchas cosas la pregunta es debemos profesionalizarnos en una de estas áreas separándonos como a nivel licenciatura o todo podría ser a nivel de diplomados de especialidades que nos podría comentar doctora Adela maestra y me refiero porque también hablan de que esto debe generarse a partir de los planes y programas de estudio una actividad que nos toca dentro de las universidades y la pregunta es ustedes han participado esto se puede hacer modificar un plan de estudio se logra hay estrategias que ya han comentado una ideal es involucrar a todos los sectores de la sociedad para definir el plan de estudios pero eso lleva tiempo y los resultados también lleva tiempo ¿a qué me lleva eso? pues porque menciona también en Facebook por aquí estaba una opinión que decía Octavio que lo ideal es que todos los hospitales deberían tener un farmacéutico y si fuera por ley pues no hay suficientes farmacéuticos ¿qué haríamos en ese caso? ¿qué podría comentar doctora Adela? Sí puedo puedo comentar la experiencia que en ciencias biológicas tuvimos con el rediseño del plan de estudios me tocó a mí la fortuna de la coordinación de ese trabajo brevemente muy brevemente acudimos a indicadores o sea sin ver el plan de estudios que teníamos antes vimos indicadores o sea ¿qué cosas se requieren? ¿cuál sería el perfil? ¿qué dice la literatura? en fin hicimos un marco teórico que ese fue nuestra plataforma de lanzamiento acudimos a los egresados hicimos encuesta de egresados encuesta de empleadores tuvimos mesas redondas o sea tuvimos conferencias magistrales en fin un trabajo desde mi perspectiva muy fundamentado y entonces fue cuando se detectaron por ejemplo esos talones de Aquiles se reconoce la calidad académica del químico farmacéutico industrial su solidez académica su solidez en las disciplinas que que aborda su en su carrera pero los aspectos culturales los aspectos sociales y nos dijeron foco rojo los egresados los empleadores la literatura consultada nos decía enfoquen sus aprendizajes hacia el desarrollo de las capacidades intelectuales del ser humano las potencialidades del ser humano no sólo lo que requiere el mercado porque eso es la visión oficial dar respuesta a lo que requiere el mercado bueno el campo dice no no hay que desarrollar las potencialidades del ser humano en la educación superior entonces tomando en cuenta todo eso la parte oficial y el vistazo hacia otras hacia otras áreas fue como surge el rediseño del plan de estudios de CUFI y reconoce reconoce tres ejes curriculares en base en base en donde están los egresados en base a esos trabajos de campo están principalmente los de nuestra carrera en la farmacia industrial pero pero también se reconocen porque tenemos egresados brillantes en esas áreas el área de atención a la salud que es en donde estamos inmersos en este simpos y también el área de investigación farmacéutica el desarrollo de nuevos medicamentos el desarrollo de nuevas áreas en fin entonces tres ejes curriculares recoge ya el plan rediseñado ¿qué estoy diciendo? estoy dando respuesta a lo que usted dice bueno entonces que al final al inicio nosotros no tenemos cómo decirlo no es una división desde el inicio o sea tú a farmacia industrial tú a a la cuestión de atención a la salud toda la parte de investigación farmacéutica porque eso es limitarlos esa fue nuestra perspectiva limitarlos ¿por qué? porque en el momento que egresen les decimos ustedes con las capacidades que tienen van a poder trabajar en donde haya en ese momento trabajo y después moverse moverse esa sería la clave hacia si no es ese su interés prioritario hacia donde ustedes consideren pero hay que formarlos entonces de una manera vuelvo a decir integral desde el inicio y al final al final de la carrera lo que hay son áreas digamos remaches remates la materia cupular que permite decir bueno ya a esas alturas el joven decidió que le interesa esto o esto o esto entonces tenemos al final materias por ejemplo en esta área de la atención de la salud tuvimos la fortuna de que la maestra la doctora Copiz y Cruz Cruz participó en el rediseño de ese remate entonces el programa de esa cupular de esa área lo trabajó la doctora Cruz en la parte de la farmacia industrial bueno tenemos expertos en tecnología farmacéutica en diseño de fármacos formaron una materia y un remate y investigación farmacéutica pues se recogieron de las diferentes carreras digo perdón materias verdad unidades de aprendizaje que conforman el plan los elementos que directamente pudieron incidir en las áreas de investigación y se armó la tercera la tercera el remate del tercer eje curricular entonces pues QFI reconoce tres en su plan rediseñado dos mil quince reconoce tres ejes curriculares farmacia industrial que es donde están la mayor parte de nuestros egresados de acuerdo a encuestas efectuadas trabajo de campo directo y la parte de atención a la salud en donde también tenemos egresados brillantes y la parte de investigación farmacéutica formación integral eso le permitirá al joven claro esto es bastante demandante porque para que se aprobara el plan de estudios recuerdo mucho que no se nos aprobaba porque no nos estábamos bajando en horas que es la tendencia y nosotros no no finalmente no nos bajamos en horas al contrario incrementamos porque por ejemplo estas dos materias problemas sociales y la profesión y análisis de la lectura este que no estaban pues entraron claro pocas horas tres horas a la semana cada una y las otras tres materias optativas cupulares también entraron o sea no solo no nos bajamos sino aumentamos aumentamos la cuestión de carga en el plan de estudios y finalmente esto fue una una un transcurrir del tiempo un transcurrir del tiempo teníamos el plan rediseñado ya a la altura de dos mil doce completo y se pudo por fin hasta dos mil quince entonces hay que tener pues esta situación no de de tener claridad en lo que se va a enfrentar en lo que hay que tener los elementos los indicadores construyendo 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 pero se puede eso es lo que podría compartir gracias maestra o hacer adecuaciones a los planes de estudios pues totalmente hay una metodología para hacerlo ahorita la fe Zaragoza en este en esta parte de 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 que compete al director el doctor Vicente Abad se pretende hacer modificaciones mayores al plan de estudio entonces es en esta metodología que se estuvo trabajando a distancia a principios de este año no nada más hay que ver el sector en la parte del sector laboral de lo que se tiene afortunadamente la metodología que estamos siguiendo para la modificación del plan de estudios de todas las carreras de la facultad se está tomando en cuenta al profesor a los resultados de los perfiles egresados a lo de la industria y todos estos aspectos sociales entonces ahorita hay propuestas que se están trabajando y que se pretende a principios del siguiente año hacer la modificación correspondiente pero obviamente no hay que perder de vista que hacer modificaciones a los planes de estudio bueno en la UNAM puede llegar a tardar hasta 10 años y las evaluaciones que se hacen a los planes de estudio lo ideal es bueno si no lo ideal por estatuto los hacemos cada 5 años al término de la primera generación de egresados de la modificación del plan de estudio es cuando se hace una revisión entonces yo creo que esta parte yo quería hacer esa aportación en relación que hablar de la modificación del plan de estudio estamos hablando de modificaciones menores y mayores y de las cuales qué impacto van a tener tanto de las necesidades del alumno necesidades del mercado a nivel de necesidades internacionales entonces yo creo que esa esta parte de cuánto podemos hacer para modificaciones de los planes de estudio y a veces decimos es que deberían de incorporar esto es difícil es difícil por problemas o situaciones por procedimientos dentro de las instituciones lo que se hace en la mayoría de los casos es esta parte de lo que les comentaba del currículum no oculto el poder estar incorporando algunos temas que aunque no estén en el programa nos ponemos a darlos como profesores y la otra es el desarrollo y el desarrollo de competencias transversales entonces esta parte social que comentaba la maestra Adela es muy importante porque no está en los planes de estudio entonces hacerlo como competencia transversal creo que es una de las estrategias que se puede hacer entonces esta parte de cómo nos podemos apoyar incluso con otras áreas de diplomados cursos especialidades pues son oportunidades pero por esta traba en que nos podemos tardar muchos años para hacer una modificación mayor y una modificación mayor es incluso cambiarle el nombre a una materia cuando hacemos modificaciones menores pues estamos hablando de que puede incorporar un tema o reacomodar pero no incorporar toda una unidad didáctica porque eso implica la generación de horas y entonces en esas horas pues también genera los créditos entonces es toda una metodología que se sigue por parte de los doctores en educación en relación a la modificación de planes de estudio gracias sí estamos de acuerdo que es un proceso lento Norma Angélica Norma Felia Norma Felia disculpa ya ves ya tengo cambiando el nombre disculpa Norma Felia sí mira yo no me considero experta en educación la verdad es que apenas como dije estoy estudiando la maestría y una de las materias que elegí fue pedagogía de la farmacia entonces vi esto del proyecto TUN en Latinoamérica y todo padrísimo en cuanto a competencias transversales y entendí muchas cosas que a veces uno como estudiante no entiende incluso con mi hija que está estudiando la licenciatura de repente se queja en que es que maestro para qué nos pone a hacer esto pues es que tiene que desarrollar competencias en ustedes pero eso como bien lo dijo Tere no está como tal en el plan de estudios que vemos en las temáticas de las materias pero creo que estas competencias transversales son muy muy importantes y creo que el ser profesional es parte de estas competencias transversales yo por ejemplo no estoy de acuerdo en este punto de que ah bueno es que tenemos la multinominalidad y eso es un problema porque todos tenemos planes diferentes y la verdad es que qué bueno que tenemos planes diferentes porque todos somos diferentes finalmente considero que no hay ninguna profesión que salga de la licenciatura 100% ideal para el campo laboral ni farmacia ni odontología ni medicina ni ingeniería civil ni ingeniería metalúrgica ninguna ¿por qué? porque vamos reaccionando a las necesidades de una sociedad entonces ¿qué tenemos que hacer del ser profesional? y para esto voy a retomar rápidamente el farmacéutico siete estrellas que dice tiene que ser estudiante por vida entonces ¿qué tenemos que hacer? la universidad nos tiene que dar bases yo sí recuerdo mi plan de estudios que fue el de hace 25 años yo no le quitaría ni una materia de verdad ni una entonces ¿cómo aprendo todo lo demás que necesito para hacer frente a un campo laboral que va cambiando que está en constante evolución y que la definición es el cambio? bueno tengo que estarme actualizando constantemente en el área de especialización que a mí me entonces creo que la universidad debe tener esos básicos de las carreras de farmacia y tener también la oferta de educación continua gracias maestra Patricia bueno yo estoy totalmente de acuerdo con normafería yo la verdad tampoco soy experta en educación pero cuando yo estudié hace ya casi 40 años este en la facultad en la UNAM teníamos tres especialidades el título era de CUFB pero teníamos la especialidad en farmacia en alimentos y en químico ¿cómo era? microbiología y bioquímica entonces se complementaba con este con algunas materias del área de farmacia de alimentos y era por ejemplo la que yo tenía que era microbiología y bioquímica la complementé con materias de estas áreas de alimentos y de y de farmacia y gracias a eso a mí me permitió trabajar en las tres áreas inclusive anduve incursionando aunque sea poquito tiempo en la industria alimentaria he sido perito químico entonces este creo que de todo lo que he recorrido a mí yo creo que con la madurez y con todo esto como dice Norma Ophelia este lo que más me ha gustado es el es el área de farmacia asistencial la farmacia hospitalaria pero yo creo que todo va llegando a su tiempo y cada quien va descubriendo su potencial ¿no? en las áreas en una cuando mi hijo se graduó decía que lo ideal que los estudiantes su maestro decía que lo ideal es que cuando terminan una carrera este los estudiantes deben de ir a trabajar para ver realmente qué es lo que quieren porque salen terminan la carrera y se van un posgrado y después resulta que no les sirve porque les gusta otra área pero ya por lo pronto perdieron muchos años estudiando estudiando estudiante ya cuando ya se quieren insertar pues no tienen mucha experiencia ¿no? entonces yo pienso que lo ideal es que vean en dónde les gustaría más desarrollarse y entonces explotar esa área yo vine a estudiar mi maestría ya a más de casi los 60 años y la verdad estoy fascinada me encantó me gusta todo lo que hago que luego lo pienso para jubilarme porque la verdad yo creo que todos vamos desarrollando el gusto por alguna cosa a lo largo del tiempo era nada más un comentario gracias no gracias a usted por ese comentario y me quedo con la idea que dicen Norma Ofelia que debemos de ser estudiantes como farmacéuticos tenemos que ser estudiantes toda la vida seguir aprendiendo y dentro de eso mismo pues con los planes de estudio si los planes de estudio tardan en modificarse yo creo que como miembros del gremio farmacéuticos nos toca predicar con el ejemplo y si como farmacéutico que me toca transmitir conocimientos me formo pues ese ejemplo se transmite a los estudiantes hay un comentario este aquí en el chat dice una decisión muy valiente el volver a esa formación integral considero que si bien debe tener ventajas la división por áreas limita el horizonte sobre todo en cuestión laboral la doctora se expresó muy bien al mencionar que cuando haya que trabajar se trabajará en la oportunidad que se presente en ese momento es una decisión valiente porque se ha seguido una estrategia general contraria en la mayor parte de las universidades también también en facebook dice los planes menalu los planes de estudio deben incluir la farmacia clínica y comunitaria en aula y práctica la especialización podría realizarse con diplomados el día el espinoza dice la química pati dice que tiene una plantilla de 50 químicos en el centro de atención de alta especialidad para pero somos generaciones de químicos que poco a poco nos hemos esparcido a otros estados y le agarramos a un amor a la farmacia hospitalaria gracias a ella y al doctor Soto saludos es un reconocimiento bien cedo la palabra a los que están presentes en la sala si tuvieran alguna pregunta no bueno pues llegamos a la parte final de esta mesa de discusiones yo estoy muy agradecido por su participación por su experiencia realmente cada uno en su rubro y nos deja esa tarea de que todos tenemos que seguir trabajando para la formación del farmacéutico ese farmacéutico que todos queremos o que quisiéramos que nos atendiera en el momento que vamos a ser pacientes gracias a ustedes maestra Patricia Molina doctora de la Zudillo química maestra Norma Ophelia Martínez maestra María Teresa Hernández un abrazo y muchas gracias por su participación y estaremos en contacto para recibir su reconocimiento y para otros colaboraciones con nuestra universidad gracias y un aplauso para ustedes muchas gracias muchas gracias a todos un aplauso para todos muchas gracias pues muchísimas gracias a todos los que participaron en esta mesa tan interesante han puesto el dedo en la llaga de repente me retorcía así con algún comentario otro pero bueno vamos tomando nota y vamos aprendiendo de todos ustedes muchísimas gracias pues vamos a continuar con nuestro programa tenemos ya por último y estamos un poquito atrasados nuevamente nuestra sesión de carteles para lo cual le voy a pedir al doctor Juan Manuel si es tan amable de conducirla adelante nada más solicito permiso para ausentarme tengo grupo pendiente a que aplicar un examen espero que sepan disculparme y nuevamente agradecer agradecer a todos ustedes le agradecemos a usted doctora hasta luego gracias muchas gracias bueno al parecer el doctor Juan Manuel tiene algunos problemas pero te esperamos que se conecte voy a hacer la presentación de este la primera el primer participante es un estudio sobre resistencia microbiana en pacientes internos de un hospital privado de Aguilar Rivera Carla y Cruz Martínez José Octavio estos este estas personas profesionistas vienen de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional así como del Hospital HMG de Coyoacán bienvenidos y permítanme un segundo ya pueden compartir su pantalla Octavio adelante ya están viendo ahí la pantalla perdón ¿qué tal? buenas tardes bienvenido bienvenido tienen 10 minutos se me olvidó recordar super breve para que nos ponemos un poco en tiempo pues bien como ya lo mencionaron es un trabajo que se realizó aquí en el hospital HMG Coyoacán esta alumna que está por graduarse decidió hacer su tesis con nosotros y el tema que escogió fue con el cursor a veces luego se trabaja Octavio si le das con el cursor en siguiente ahí está adelante no te escuchamos Octavio si nos escuchas si ah ok si adelante no se escucha nada ya ahorita ya se escucha adelante bueno como les estaba comentando es un es un estudio que se llevó a cabo aquí en el hospital HMG Coyoacán en donde principalmente evaluamos la resistencia en diversas áreas de hospitalización si con diferentes agentes antimicrobianos nosotros sabemos que es un problema de salud pública por lo tanto existe la necesidad de crear conciencia social sobre todo con los usuarios de los antibióticos y consumidores también para que se modifique el curso actual de esta resistencia de lo contrario en unos años ya no vamos a tener antimicrobianos que sean efectivos contra las cepas sobre todo que han desarrollado cierta resistencia como lo vamos a ver en este ejercicio que hicimos aquí en el hospital el objetivo fue principalmente evaluar esta resistencia en un grupo de pacientes la muestra fue de 149 durante el año 2018 se hizo un estudio cuantitativo retrospectivo observacional en pacientes que ingresaron a hospitalización en el 2018 para evaluar la farmacoresistencia de los antimicrobianos considerando como los resultados del laboratorio como pruebas frente a varios antibióticos o antimicóticos incluso y posteriormente expresados como porcentaje de farmacoresistencia dentro de los resultados se observaron que en estos 149 pacientes a los cuales se les realizaron 261 antibiogramas de donde se obtuvieron 3016 pruebas en total debido a que se utilizan diferentes antibióticos entre 12 y 14 por cada prueba más o menos así de estos 261 antibiogramas se lograron aislar más de 30 microorganismos siéndolos principalmente aislados en un 80% E. coli pseudomonas aeruginosa eclipsiola neumonia candida albicans estreptococcus aureus enterococcus fecalis proteus mirabilis perdón proteus mirabilis estafilococcus epidermidis candida glabrata candida glabrata serratia marcensis el 40% de las bacterias que presentaron aislamientos principalmente resistencia antibiótica fue pseudomonas aeruginosa esta fue la bacteria con mayor farmacoresistencia no obstante la más frecuente fue Escherichia coli aunque con menor porcentaje de farmacoresistencia también se identificaron de 134 pruebas el 4% de farmacoresistencia de hongos principalmente candida glabrata y también por ahí candida albicans Bien a pesar de que fue un estudio pues largo porque pues se tuvo que recopilar bastante información fue un poco tedioso porque como nosotros no teníamos en ese momento nuestro laboratorio era un terciario el que hacía las pruebas pero actualmente y derivado también de estas evaluaciones que se hicieron porque había retrasos había muchas pruebas que no se sabía de dónde era el origen entonces debido a eso ya contamos con un laboratorio propio y encontramos que dentro de las 10 cepas más frecuentemente encontradas y con mayor porcentaje de resistencia fueron E. coli seguida de pseudomonas aeruginosa clipsi y la neumonia también este bueno todas ellas gran negativas la mayoría y con un mecanismo de resistencia a través de enzimas betalactamasas así las famosas BLEE por otro lado también la farmacoresistencia de las levaduras como cándida albicans aunque fue menor pero no deja ser importante ya que este estudio fue previo a la infección por COVID o la enfermedad por COVID posteriormente sería interesante evaluar cómo se ha variado esta farmacoresistencia después del uso incluso a veces irracional de los antibióticos no solamente en este hospital sino en todos los hospitales porque pues obviamente frente a esta pandemia el uso de antibióticos se incrementó tremendamente dentro de las limitaciones que se pueden observar en nuestro estudio pues fue el número de pacientes que tal vez no sea significativo aunque nos da una idea nos orienta de dónde debemos enfocar las baterías la calidad de la información sobre todo porque como les comenté trabajamos con un laboratorio terciario que en algún todo pues perdí las muestras incluso podríamos hablar también de un factor de error en cuanto a positividad o negatividad de farmacoresistencia el origen de la muestra que también muchas veces no sabía el origen a precisión derivado de esto bueno las sugerencias son para fomentar el uso racional de los antibióticos sobre todo en hospitales incrementar las medidas de higiene que bueno estas se incrementaron desde que empezó la pandemia y creo que han resultado de forma positiva porque ya todo el mundo aprendió incluso a lavarse las manos de forma correcta el manejo adecuado sobre todo al paciente crítico el que está en terapia intensiva o terapia intermedia que la mayoría de las veces pues es un paciente que está polimedicado sobre todo con antibióticos multiespectro y también estamos desarrollando guías de uso de antibióticos exclusivamente que incluyan por ejemplo interacciones dosis idóneas para uso de antibióticos para que no se inhiban estos precisamente al encontrarse un antibiótico con otro sabemos que hay interacciones muy interesantes donde se inhiben o donde se potencian también desarrollar ayudas visuales que en determinadas épocas por ejemplo unas tres veces al año sugerir a través de mensajes en ayudas visuales que se pueden implementar en las áreas donde se usan estos medicamentos que aporten o que apoyen precisamente y fomenten el uso racional de los antibióticos como les decía identificar las interacciones potenciales sobre todo con antibióticos sobre todo aquellas que se inhiben y evitar los cambios no justificados es decir el desescalamiento una vez identificado el agente causal pues entonces desescalar los antibióticos así como usar dosis óptimas de antibióticos porque muchas veces la dosis o los intervalos no son los idóneos incluso cuando existe una simple profilaxis y bueno en general esto es todo el proyecto que se hizo es proyecto de nivel licenciatura y esperamos que al final le vaya muy bien a Carla de hecho estoy en su nombre porque no pude estar hoy aquí con nosotros pero esperamos que esta esta tesis también ayude a fomentar el uso racional no solamente de los antibióticos sino también de los otros medicamentos que se utilizan simultáneamente en pacientes sobre todo polimedicados y en estado crítico esto sería todo espero que les haya gustado y interesado este cartel muchas gracias Octavio muy interesante fue sin duda un trabajo este extenso tantas pruebas me imagino que tuvieron que hacer bueno tal vez no ustedes sino a la compañía pero si eso es demasiado les cedo la palabra al doctor Martín si tiene alguna pregunta gracias si realmente a mi me parece interesante y cuando dices son pocos resultados o poca información pues tú ya lo dices desde el punto de vista de la parte estadística la parte para poder documentar y dar evidencia si eso no es o se cumple la hipótesis pero hasta ahorita como tú dices se tiene bastante información una de las preguntas que a mí me queda incompleta bueno la información se completa tú mencionas que la inhibición principalmente por pseudomonas y coli y clepsiela va por enzimas beta lactamastas ¿cómo hicieron para obtener esta información? si este el laboratorio nos entrega precisamente un antibiograma y del antibiograma precisamente ellos nos hacen la sugerencia de que hay una posible bli o una posible bacteria oxa dependiendo de lo que ellos vean en el antibiograma nos reportan ahí por ejemplo que es sensible si es resistente etcétera incluso en concentración mínima inhibitor entonces en función de esto ya se toman decisiones si es bli o si es no bli y una vez que se identifica que esta es una bacteria bli pues evidentemente esta bacteria tiene que ser tratada de forma diferente ya que este no va a ser sensible a los antibióticos normales que se mandan por ejemplo cefalosporinas de segunda o tercera generación fosfomicina o aminonglucócidos que se utilizan muy comúnmente en bacterias que no son resistentes o no bli que no contienen beta-lactamases y en caso contrario en caso de que si sea una una bacteria completamente bli identificada plenamente entonces se cambia la terapia puede ser un carbapenémico por ejemplo el imipenem que ya está comprobado que es completamente inhibitorio de este tipo de bacterias resistentes bien con esta información que tú tienes pues estamos de acuerdo que es útil a nivel farmacéutico como tú mencionas que se pueden identificar interacciones potenciales que se puede elegir el antibiótico y todo esto eso me queda claro pero yéndome a la difusión tú mencionas que también sería información útil para que se utilice en el hospital y difundir podría ser a través de carteles para promover el uso adecuado de antibióticos ¿qué información principal crees tú que les haría llegar a los pacientes para llamar su atención sobre este asunto? La que está aquí creo que es más técnica es más científica Sí de hecho la idea es primero empezar con los usuarios es decir con los médicos con las enfermeras que son los que preparan y administran los medicamentos aquí en el hospital es donde la idea es principalmente sensibilizar a los usuarios a los prescriptores de estos antibióticos para que se usen de forma racional porque la mayoría de las veces bueno afortunadamente en el hospital ya tenemos una cultura bastante avanzada respecto al uso y manejo de medicamentos pero aún así luego a veces llegan medicamentos perdón médicos nuevos que quieren utilizar dosis o intervalos poco idóneos en función de la bacteria o del bicho que está o a veces nada más de forma empírica entonces lo que queremos hacer es sensibilizar a los médicos y a las enfermeras para que preparen y para que administren de forma correcta los antibióticos a través de ayudas visuales que fomenten esto por ejemplo nosotros utilizamos en el pasado sobre todo para el manejo racional de los AINES manejamos por ejemplo imágenes de un estomaguito llorando y sufriendo por los AINES y ponemos un eslogan por ejemplo que decía una prescripción correcta salva vidas o una prescripción correcta evita errores de medicación cosas de esas que el médico cuando lo ve en algún todo se ha identificado creo que este cartel lo ha dirigido a mí de igual forma las enfermeras digamos en aquel momento dado cuando hicimos la campaña de los AINES les poníamos por ejemplo carteles en el área de preparación de medicamentos de igual forma sensibilizando al personal principalmente para que se fijara más en esto de la preparación y administración de medicamentos en el caso de la enfermería o en el caso de la dosificación de AINES evitando interacciones porque incluso nos llevamos a encontrar que había tres o cuatro AINES indicados en los pacientes actualmente esta campaña nos ha funcionado bastante bien y ya es muy raro al paciente al que se le manden dos AINES simultáneamente muy bien pues gracias estoy de acuerdo contigo de que de acuerdo a quien dirijas la información será la estrategia gracias doctora Karina gracias Octavio y muchas gracias doctor Martín la doctora Copitzin tendrá alguna pregunta muchas gracias un trabajo muy interesante muchas felicidades a Carla y a ti Octavio por la dirección del trabajo algunas un par de preguntas la primera es en relación a esta cuestión de la definición de farmacoresistencia sabemos que es una de las alertas a nivel mundial sobre precisamente identificarla combatirla y tener estrategias a largo plazo pues que puedan apoyar precisamente a esa reducción en la definición que ahorita pues ya platicaste un poco más extensamente con la pregunta del doctor Martín esta cuestión de definir BLE o no BLE se refiere a que una vez que ustedes toman la muestra le hacen aíslan ciertas bacterias y a estas bacterias les hacen pruebas específicas de a qué grupo de antibióticos son resistentes y si es así dentro del bloque de antibióticos este cuáles son como los que comúnmente se tiene más resistencia ¿no? por decirlo de alguna manera claro que sí este bueno para empezar se utiliza es un equipo Vitec era el equipo que tenían allá en el laboratorio terciario y luego entonces ellos en función de del aislamiento como bien lo dices se hace el aislamiento y se expone a la bacteria a diferentes antibióticos en este caso obviamente se está en función de los antibióticos que vienen en el cartucho ¿sí? y son pues la mayoría de ellos son los que utilizamos aquí en el hospital porque obviamente tiene que haber comunicación entre el entre el laboratorio y el hospital para ver qué antibióticos son los que se utilizan comúnmente por ejemplo en el caso de la E. coli pues esta esta E. coli salió este muy fármaco resistente a varios antibióticos comúnmente usados en el hospital ¿sí? por ejemplo salió resistente a fenicoles a quinolonas a sulfonamidas ¿no? en las diferentes áreas donde de donde se tomaron las muestras entonces yo creo que este en función de lo que dices si se hace el aislamiento y se hacen las pruebas pertinentes para detectar a qué antibióticos es sensible en función de este del antibiograma por la concentración mínima inhibitoria claro hay que recordar que todo esto es en in vitro ¿no? también es importante tomar en cuenta la opinión por ejemplo del infectólogo o del médico a cargo de los pacientes porque muchas veces uno puede estar detectando por ejemplo interacciones o bacterias que son resistentes blino bli oxa etcétera ¿no? MDR ¿sí? pero muchas veces se tiene también éxito terapéutico ¿sí? cuando se sinergizan los antibióticos junto con el sistema inmunológico del paciente que la mayoría de las veces de hecho bueno en sistemas in vitro pues no se toma en cuenta y hay veces que también hay que ver ese aspecto clínico que el especialista que en este caso es el infectólogo este luego comentamos con ellos cuando hay cepas resistentes de este tipo para ver cuál va a ser el tratamiento más adecuado ok perfecto sí otra de los hallazgos que ustedes tuvieron que me pareció muy interesante es este gran nivel de farmacoresistencia de pseudomonas aureginosa ¿no? está muy vinculada a estos problemas de infecciones intrahospitalarias ¿no? su presencia entonces este sí es un foco de atención muy interesante de trabajar ¿no? incluso a nivel nacional porque muchas infecciones intrahospitalarias se dan se vinculan justo a esta bacteria este creo que se oye una voz no sé si alguien quiere intervenir o solo yo la oí ¿no? ok ok bueno y continuando entonces me parece muy interesante ese hallazgo de pseudomonas aureginosa y otra cosa interesante si bien las muestras proceden pues de ciertos pacientes han pensado quizá darle seguimiento a este estudio tratando de vincular qué características de donde habitan ¿no? o incluso su perfil de comorbilidad pudiera estar vinculado con la presencia de estas bacterias ¿no? farmacoresistentes en ellos o sea que sobre todo pudieran anclarse focos ¿no? de pues a lo mejor este grupo de pacientes se mueve en tal zona geográfica y probablemente ahí haya mayor exposición a este tipo de bacterias no sé ¿tienen información de ese tipo que pudieran anclar esto como prospectivas del estudio? este no copi no tenemos ese tipo de enfoque yo entiendo que más o menos qué enfoque le quieres dar si más como este pues fuera de este ámbito recordemos que las cepas que andan aquí en el hospital pueden diferenciarse de las cepas que andan en la calle en la calle te puedes encontrar pseudomonas aeruginosa no resistente curiosamente en el hospital la pseudomonas aeruginosa es multiresistente ¿por qué? pues no sabría explicarte exactamente por qué pero hay una diferencia entre las cepas que hay ahí fuera y que hay aquí dentro entonces el estudio fue exclusivamente de cepas precisamente provenientes de pacientes de diversos lugares tal vez la mayoría son de Ciudad de México la mayoría de nuestros pacientes son de aquí estamos muy cerca de Cornavaca tal vez uno que otro pues de Cornavaca tal vez pero en realidad este el enfoque del estudio es más que nada proveniente de las diferentes áreas de hospital si por ejemplo no lo mismo terapia intensiva que hospitalización general si ves o terapia intermedia versus cardio o neonatos incluso que también se incluyó aquí lo interesante es que pues si la mayoría de las muestras interesantes y resistentes provenían de por ejemplo de terapia intensiva o de terapia intermedia donde son pacientes que pues están sépticos tienen infecciones de base incluso como diabetes hipertensión muy este claramente porque nuestra población mexicana adolece de estas enfermedades y encima si este la sepsis o urosepsis no incluso la mayoría de los datos este del origen de la muestra eran urológicos por ejemplo o de democultivos por ejemplo también en menor grado por ejemplo de abscesos o de heridas o de incluso de espectoración si entonces en general la mayoría de los datos interesantes vienen de UTI porque son pacientes que digo están polimedicados están más expuestos porque puede haber reacción cruzada o más bien contaminación cruzada porque hay veces que un solo enfermero puede estar atendiendo a dos pacientes y como es un área exclusiva cerrada digamos no es un cuarto para cada paciente están todos los pacientes ahí a menos que tenga una cepa muy muy resistente se aísla pero por verdad son pacientes que se ven así o sea te puedes atravesar a ver al paciente de enfrente y así entonces el riesgo de cruce de cepas es muy es muy frecuente ok perfecto y ya para finalizar una vez que bueno se aislaron esas bacterias el paciente fue atendido exitosamente se le da recomendaciones al paciente a sus prescriptores una vez que egresan o que seguimiento se le da una vez que se identifican estas bacterias farmacoresistentes pues mira para empezar nosotros hacemos un seguimiento farmacoterapéutico muy estricto de hecho a veces en este tipo de pacientes que son críticos a todos los pacientes críticos se les hace seguimiento farmacoterapéutico de ley desde que entran hasta que se van en el inter se va volando día por día cómo va evolucionando si se van alterando sus parámetros bioquímicos sus parámetros clínicos e incluso se analizan los antibiogramas en el inter si es necesario hacer desescalamiento se comenta con el médico de terapia intensiva y se negocia ahí un desescalamiento en caso de que ya se haya identificado plenamente la cepa en caso de que sea un tratamiento empírico se busca que el tratamiento no tenga interacciones de inhibiciones por ejemplo hay algunas interacciones clásicas con gentamicina y eritromicina y fenicoles que pueden incluso inhibirse entre ellos entonces tratamos de evitar las interacciones potenciales tratamos de fomentar las interacciones sinérgicas para que el paciente también mejore y de esa forma en el inter se va desarrollando el seguimiento del paciente antes de que se vaya el paciente lo que se hace es una conciliación bueno se hace la conciliación al ingreso durante el cambio de área o cambio de médico si es que lo hay y al egreso que es un proyecto que incluso estamos reforzando últimamente el cual consiste en conciliar los medicamentos que viene trayendo con el paciente verso lo que le estamos dando aquí y ver si no hay interacción y si sí y si no ya se comenta con el médico cuáles se suspenden cuáles continúan después en el proyecto que te estoy diciendo de egreso es un proyecto que estamos ahorita fomentando es un proyecto bastante interesante donde tenemos la interacción directa con el paciente hablamos con él hablamos de todas sus patologías hablamos de sus hábitos dietéticos también para evitar interacciones fármaco alimento fármaco enfermedad y estas cosas y al final se le entrega una hoja donde se pone cada medicamento en orden y lo comparamos con lo que se va a llevar por ejemplo si cambia el antibiótico vía intravenosa vía oral se continúa vía oral y se le pone el horario adecuado a la última toma o administración que se le dio en el hospital para que no haya una falla terapéutica también porque muchas veces si el paciente deja de tomar el antibiótico como debe ser en tiempo y forma ahí es donde se empieza a fomentar la farmacoresistencia al dejar un intervalo muy amplio por ejemplo entonces hacemos ese tipo de indicaciones sobre todo en quinolonas hay pacientes que se toman las quinolonas ciprofloxacina moxifloxacina con leche o con sus alimentos ricos en calcio y tú sabes que esto tela a la quinolona entonces ese tipo de detalles es en el que nos enfocamos en el paciente al educarlo antes de que se vaya e incluso en este proyecto que estamos haciendo que prontamente a lo mejor también publicamos es este le hablamos al paciente 15 a 20 días le hacemos una encuesta y vemos si tuvo un buen apego o no al tratamiento o si tuvo algún medicamento adicional o si suspendió algún medicamento adicional o si tuvo algún problema con las recomendaciones que le hicimos y si ha habido a veces que hemos tenido una respuesta una retroalimentación muy interesante donde los pacientes le incluyen nuevos medicamentos que a lo mejor no puede deglutir que a lo mejor tiene problemas en la toma de medicamentos y ya se le hacen las recomendaciones pertinentes para evitar interacciones y tenga un mejor apego al tratamiento ok perfecto muchas gracias y felicidades de nuevo eso sería todo gracias gracias muchas gracias adelante hay una pregunta rápida que está haciendo la profesora María Teresa si cuentan en el hospital en el HMG con un comité de antibióticos contamos con el comité de farmacovigilancia y el comité de farmacia y terapéutica y en estos comités se discuten este tipo de situaciones más que nada cuando estamos hablando del MMU o sea del uso y manejo de medicamentos eso incluye todos los medicamentos desde AINES antibióticos y los medicamentos que suelen presentar problemas precisamente y ahí es donde se discute qué estrategia se va a aplicar si vamos a hacer educación al paciente si vamos a hacer educación a los médicos y a las enfermeras para que también se eviten errores tanto de preparación como de administración pero si todos estos temas se discuten en los comités sí vale muchísimas gracias Octavio y también felicidades también a Carla por el trabajo ok bueno pues continuamos con el siguiente trabajo el siguiente trabajo se llama aplicación de algoritmos estandarizados para la evaluación de notificaciones espontáneas de sospechas de reacciones adversas en el instituto aquí las siglas me fallan INPR es el instituto de psiquiatría ¿no? Sí lo que pasa es que veo las siglas y bueno me confunde del periodo de enero a julio de 2017 por Espinosa Peralta Alba Yanet Sánchez Herrera Carina y Aguilar Salas Ismael entonces adelante si van compartiendo su su presentación para empezarlos a escuchar Alba tiene la presentación A ver permítame la estoy tratando de compartir Sí gracias Ahí ya se ve Sí ya se ve Ok Bueno yo soy pasante de la carrera de químico farmacéutico biológico mi nombre es Alba Espinosa este es un trabajo en colaboración de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Sochemilco y del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz El trabajo lleva por nombre aplicación de algoritmos estandarizados para la evaluación de notificaciones espontáneas de sospechas o reacciones adversas en el Instituto Nacional de Psiquiatría del periodo enero a julio del 2017 Uno de los objetivos principales de la farmacovigilancia es identificar las reacciones adversas que las reacciones adversas a los medicamentos y así mantener la seguridad del paciente es indispensable que nosotros tengamos la diferencia clara de lo que es una sospecha de reacción adversa y una reacción adversa La reacción adversa es aquella en la que ya tenemos cierta certeza de que el medicamento es el causante directo o indirecto de una reacción mientras que la sospecha de reacción adversa todavía tenemos cierta duda de que el medicamento es el causante de esta reacción Para esto la reacción se va a evaluar mediante la causalidad y esto va a ser con bloques que va a ser dependiendo de los métodos que usemos ya sea no sé puede ser probable posible dudosa o improbable Esta evaluación de la causalidad se va a llevar a cabo mediante algoritmos Estos algoritmos ya van a estar estandarizados y pues son específicamente para la evaluación de la causalidad de las reacciones En este trabajo hicimos uso de dos algoritmos el algoritmo de Naranjo y el algoritmo de Kramer El algoritmo de Naranjo es un algoritmo que tiene diez preguntas y este se basa bueno igualmente que todos los algoritmos está diseñado para la evaluación de las sospechas o reacciones adversas y está diseñado para un uso en ensayos controlados y ensayos de registros nuevos en medicamentos Este algoritmo principalmente algo que dice en Naranjo que se debe evitar su uso en la práctica clínica de rutina Ok como les mencioné el algoritmo de Naranjo consta de diez preguntas Las preguntas se van a basar tanto en la experiencia general previa con el medicamento la secuencia del tiempo en el que apareció la reacción adversa la dosis la acción tomada y el desafío de esto que es el de challenge y el challenge También vamos a tener aquí la dosis respuesta la experiencia del personal y también la calidad de información Esto quiere decir que tiene que estar en forma bibliográfica En cuanto al algoritmo de Kramer este es un algoritmo de cincuenta y seis preguntas que se engloba en seis ejes Igualmente los seis ejes van a llevar la experiencia previa con el fármaco la dosis la acción tomada la calidad de información y los candidatos etiológicos Una diferencia que tienen estos algoritmos es que principalmente es el tiempo de aplicación El algoritmo de Naranjo se lleva en un tiempo muy corto puede ser unos 15 minutos mientras el algoritmo de Kramer está estandarizado de 30 a 45 minutos También otra diferencia entre estos algoritmos es que el algoritmo de Kramer es específico para interacciones medicamentosas Esto se va a llevar en el eje uno en el eje tres y en el eje cuatro Solo se va a cambiar una palabra para referirse a estas interacciones En el año 2005 con la aplicación de con la publicación de la norma 220 se empieza a señalar las obligaciones a los profesionales de la salud acerca de las notificaciones de sospechas o reacciones adversas de los medicamentos Se consideraba como una fase de difusión del programa de farmacovigilancia en donde las notificaciones eran de baja calidad y eran muy pocas por lo que el Instituto Nacional de Psiquiatría decide hacer una farmacovigilancia activa mediante notificaciones espontáneas Es por ello que el objetivo de este trabajo es identificar la causalidad de estas sospechas o reacciones adversas identificadas en el periodo de enero a julio del 2017 tanto con el algoritmo de Naranjo como con el algoritmo de Kramer La metodología usada para esta para esta investigación fue para el investigador es observacional para la calidad de información fue retrospectivo la medición de la variable fue transversal y el grupo control fue comparativo Tenemos los criterios de inclusión exclusión y eliminación En los de inclusión tenemos todas aquellas notificaciones que se encuentran dentro del primer semestre del 2017 y aquellas notificaciones que cuentan con alguna sospecha de reacción adversa En los criterios de exclusión tenemos los estudios clínicos y de dispositivos médicos Para los criterios de eliminación son aquellas notificaciones que no cuentan con una sospecha de reacción adversa y todas aquellas notificaciones que son diferentes al primer semestre del 2017 Las variables tenemos dependiente e independiente La dependiente es la causalidad de las sospechas o reacciones adversas al medicamento y la independiente van a ser nuestros algoritmos en estudio Nosotros usamos un software ya que el algoritmo de Cramer es muy largo lo computarizamos en Excel en un macros y así se lleva en una aplicación de 15 minutos Utilizamos el sistema SPSS para el manejo de datos y el análisis estadístico y principalmente la base de datos del Instituto Nacional de Psiquiatría para la recopilación y el análisis de la información En cuanto a los resultados tuvimos 131 reportes de notificaciones y de estos 131 reportes 276 reacciones adversas de las cuales de las cuales se identifican que el mayor porcentaje pertenece al sexo femenino y de la edad el mayor porcentaje es de 50 a 59 años Igualmente el hospital tiene 7 servicios en los que el área de esquizofrenia tuvo el mayor el mayor reporte de notificaciones y el área de sueño y de consulta general pues son los que tuvieron menor Tenemos también los medicamentos que más se asociaron a una sospecha de reacción adversa En el número uno encontramos la risperidona seguida del aloperidol con un 12% Después le seguía la clozapina y también tenemos las sospechas de reacciones adversas que se detectaron con mayor frecuencia que fue mareo y parkinsonismo Por último tenemos la gráfica de causalidad de algoritmos Si notamos aquí el algoritmo de naranjo supera por mucho al de Kramer en la causalidad de probable sin embargo en la causalidad de posible el algoritmo de Kramer supera mucho al algoritmo de naranjo Para esto hicimos el estudio en SPSS para identificar la correlación lo que nos indica que es una correlación significativa Acá podemos ver números negativos y números positivos Esto bueno esto nos indica la fuerza que el coeficiente de correlación puede variar de menos uno a más uno Mientras mayor sea el valor absoluto del coeficiente más fuerte va a ser la relación entre las variables Es decir por ejemplo acá tenemos un valor de uno significa que las relaciones son que la correlación entre ambos algoritmos pues es buena Este de punto 9 966 tiene una un valor de significancia de 0.05 lo que significa que la relación también es buena y de hecho incluso se considera que es como malo decir que no hay una diferencia porque es prácticamente nada Y como conclusión la concordancia entre ambos algoritmos es significativa por lo que no se puede descartar una correlación entre ambos Esto va a depender en su mayoría del análisis del evaluador pues para esto el evaluador debe ser consciente de lo que está evaluando debe tener conocimiento previo del paciente y principalmente identificar bien a lo que se refiere cada pregunta del algoritmo porque hay unas preguntas que son que son muy que se enredan mucho entonces cada eje tiene que tiene su significado entonces para ello el evaluador tiene que conocer todo esto y sería todo Muchas muchas gracias Alba por tu presentación y bueno doctor Martín si tiene alguna pregunta igual voy viendo si hay preguntas en el chat o en el Facebook para leerlas posteriormente adelante doctor Martín Sí gracias bien Alba veo tu trabajo y yo lo que esperaba era como sociedad que me dieras las reacciones adversas me las discutieras me argumentaras pero después encuentro que el objetivo es comparar dos algoritmos para ver la eficiencia de los dos y tú encuentras que hay correlación ¿es así como yo lo interpreto Alba? Correcto sí de hecho se trató de identificar cuál era el algoritmo que mejor le convenía al instituto en este caso como el instituto maneja pacientes ambulatorios y pacientes hospitalarios pues para hospital conviene el algoritmo de Kramer para los ambulatorios conviene el algoritmo de Naranjo Sí tú hablas de tiempos y esos tiempos tú lograste eficientarlos utilizando ya un software y programando el algoritmo no se puede hacer más eficiente el que tú consideras que sería más confiable aunque en apariencia hay correlación pero también hay uno que te dicta que la reacción adversa es probable no es tan segura entonces casi siempre nos iríamos con esa idea de que es probable y si yo te dijera pues me quedo con el Kramer porque hay mayor información son 50 preguntas ¿se puede eficientar más la programación para reducir los tiempos? Sí sí se puede este fue un como una prueba piloto ok bueno eso es por mi parte doctor Juan Manuel sí gracias bueno pues yo de acuerdo a los resultados que nos presentas Alba y a la comparación que bueno de esta estas pruebas estadísticas que aplicaste demostraste que no había diferencia entre ellos que prácticamente lo que se la la detección de la causalidad pues es es la misma utilizando uno u otro de estos algoritmos pero sería lo único en lo que basarías una decisión de tomada con base a esta información y a este estudio para saber cuál utilizar cuál de estos dos algoritmos utilizar o qué más tendrías que tomar en cuenta o piensas que se puede tomar en cuenta para decidir qué algoritmo utilizar principalmente independientemente del tiempo el algoritmo de Kramer es mucho más completo como les había mencionado aquí se se estudia lo que son las interacciones algo que en el algoritmo de Naranjo no lo ve tan a fondo entonces esto principalmente en el instituto que se veían muchos pacientes geriátricos y era normal que los pacientes tuvieran una polifarmacia entonces para esta polifarmacia el algoritmo de Kramer es muy bueno ok entonces también tomas en cuenta el tipo de paciente que estás analizando en dónde se ocurrió en quién ocurrió este tipo de reacción adversa o interacción ¿cierto? exacto bueno y nada más me queda una duda con respecto a la estadística que utilizaron ¿cómo hicieron esas correlaciones? ¿qué es lo que estuvieron utilizando para hacer las correlaciones? ¿qué pruebas específicamente? la prueba de Pearson de Pearson ok bueno pues eso sería todo de mi parte si hay alguna otra pregunta bienvenida bueno parece que no pues muy bien muchas felicidades Alba por el trabajo y bueno pues pasamos al siguiente trabajo que vamos a presentar este trabajo lleva como título extracción de sulforafano a partir de la Brasica Oleria Sae Bar Itálica este trabajo es presentado por Pérez Hernández Sandra Yasmín Márquez Ortegas Ángel Eduardo y González González Nadia Yasmín adelante por favor si pueden compartir su presentación me parece que se salieron de la sala no los veo quizás si pasamos al siguiente si se vuelven a conectar bueno les damos la palabra el siguiente es uso y seguridad de opicapone en enfermedad de Parkinson con fluctuaciones motoras una revisión sistemática y metanálisis de Soberanis Macedo Silva Natalia y Pérez Jiménez Emanuel adelante por favor Hola muy buenas tardes mi compañera tiene problemas de conectividad pero ya lo solucionamos y lo voy a presentar yo para no retrasar más la presentación muy bien mi nombre es Emanuel Pérez Jiménez y en colaboración con mi compañera Silvia Natalia Soberanis Macedo ambos estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en su licenciatura de Medicina les presentaremos nuestro trabajo titulado Uso y Seguridad de Opicapone en enfermedad de Parkinson con fluctuaciones motoras una revisión sistemática y metanálisis Sobre el contenido que abordaremos en la presentación será la introducción la metodología resultados y las conclusiones que tuvimos Empezando con la introducción sabemos que la terapia farmacológica de la enfermedad de Parkinson se dirige primordialmente a controlar estas manifestaciones clínicas asociadas al movimiento que conocemos también como fenómenos de off que pueden ser estas rigidez muscular el movimiento de temblor en algunos casos disinencia y en otros casos también algunas alteraciones asociadas al sistema entérico no solamente al sistema autónomo o central es por esto que el blanco terapéutico en este caso son las fluctuaciones motoras a fluctuaciones motoras nos referimos a esta ausencia de eficacia del fármaco que en este caso nosotros estamos enfocando nuestro trabajo a la terapia dual con el evodopa entonces precisamente opicapone ha demostrado tener efectos superiores en fluctuaciones motoras y en los fenómenos de off en la enfermedad de Parkinson en comparación con entocapone y tolcapone opicapone es un inhibidor de la MAO de la monotiginasa transferanza que se ha estudiado recientemente y ha probado en diferentes países sin embargo la importancia de analizar este fármaco es porque no es la única opción para estas fluctuaciones motoras sin embargo hay otras alternativas pero la que ha demostrado mejores efectos respecto a la a la mejoría del paciente ha sido opicapone en esto fundamentamos nuestro objetivo el cual es evaluar los efectos y la seguridad de opicapone en comparación con placebo en enfermedad de Parkinson con fluctuaciones motoras a partir de la evidencia publicada en el periodo de 2016 y octubre del presente año 2021 sobre la metodología realizamos una revisión sistemática de estudios publicados entre el 2016 y octubre del 2021 ambos los artículos fueron buscados en Putman en Google Scholar con los criterios de inclusión de ensayos clínicos aleatorizados controlados que compararan el uso de opicapone y levodopa comparados con placebo y estudios que incluyeran pacientes con enfermedad de Parkinson son conflictuaciones motoras respecto a la severidad de la enfermedad es un poco complicado por lo tanto lo tomamos como un criterio de exclusión también es indiferente la severidad de la enfermedad sin embargo también excluimos todos los artículos de revisión que no estuvieran indexados que fueran experimentales y que no cumplieran con los criterios de inclusión así como también los ensayos clínicos aún inconclusos y sin publicación de resultados siguiendo con la metodología realizamos el proceso de revisión mediante una revisión por pares considerando los lineamientos prisma la heterogeneidad fue evaluada mediante la prueba Mountain Hansel con el modelo de efectos fijos en las variables dicotómicas apoyándonos con el programa Review Manager en su versión 5.4 y esto representado en un valor de la I cuadrada de Higgs el riesgo de sesgo de los estudios lo evaluamos mediante el algoritmo de Cochrane el cual nos permite evaluar así el riesgo de sesgo de los estudios y la calidad de los mismos sobre los resultados incluimos 1.156 pacientes de tres ensayos clínicos para el meta análisis los cuales tienen un riesgo de sesgo bajo y en esta tablita podemos observar los ensayos clínicos que nosotros incluimos algunos de ellos con seguimiento de un año sin embargo también en el seguimiento de 24 perdón de 12 semanas y 24 semanas en el de 12 24 semanas reportan también los resultados de las 12 semanas por lo tanto los incluimos con población variable el riesgo de sesgo como se los mencionaba es un riesgo de sesgo bajo y muy bien sobre los resultados evaluamos el riesgo de efectos adversos generales en el cual tuvimos un riesgo relativo de 1.09 en el cual opicapone no demostró diferencias significativas en los efectos adversos generales y estos incluían náusea resequedad bucal cefalea entre otros y esto comparado con placebo como se puede observar en la gráfica sobre algunas otras variables de interés fueron insomnio y disinencia disinencia se observó que opicapone no demostró un menor riesgo presenta en presencia de disinesia e insomnio en comparación de placebo se puede observar que placebo y en ambas tablas se obtuvo una mayor presencia de insomnio en placebo a diferencia de opicapone entonces eso nos habla de que opicapone tiene mejores efectos aún respecto a estos efectos adversos individuales ¿cuál es lo que nos llamó a nosotros la atención? que precisamente lo que reportaban todos los estudios era que en los efectos adversos generales y esto tomando en consideración más variables de estudios hablas sobre que opicapone no tiene tantos efectos adversos como se esperaba sin embargo en efectos adversos de interés como lo son el somnio y la disinesia son de suma importancia porque efectivamente no tiene tanto riesgo de presentar estos efectos y bueno en conclusión los riesgos generales no demuestran diferencias significativas asociadas al fármaco en comparación con placebo los efectos adversos como ya se los mencioné se vieron reducidos con el fármaco en comparación con placebo y algo que bueno eso es muy importante mencionar y recalcar y hacer énfasis es que la falta de estos ensayos clínicos aleatorizados controlados nos va a limitar encontrar una diferencia clínica relevante es bien sabido que este análisis este tipo de análisis suele tener este problema ya que solamente estamos considerando los datos reportados por los propios estudios estudiados e investigados así que nosotros seguimos tomando la postura de tomar en consideración estos resultados como algún marco de referencia no definitivo para el abordaje clínico de nuestro paciente con fluctuaciones motoras que tenga enfermedad de Parkinson eso es todo de nuestra parte gracias muchas gracias Emanuel maestro Francisco alguna pregunta para los investigadores sí ¿cuáles son los factores que vuelven susceptible a un paciente a desarrollar esta enfermedad? sobre los factores de riesgo que un paciente puede llegar a presentar se encuentra el mayor que es la edad está demostrado que los pacientes con una edad avanzada tienen mayor riesgo otra también es la neurotoxicidad que se puede llegar a presentar por el consumo de sustancias neurotóxicas como es bien sabido el tabaco el alcohol incluso también hace no más de cinco años se publicó un ensayo en el cual se evaluaba a los pacientes que tenían alto contacto con este humo de las ciudades este smog que se presentaba igual aumentaba el riesgo sin embargo en México no se tiene como tal un estudio epidemiológico que nos demuestre con tal severidad dar el marco de referencia sobre qué tan los factores de riesgo pueden afectar a los pacientes sin embargo si se sabe que pacientes con en zonas de alta marginación de escasos recursos son los que presentan esta enfermedad y también es importante mencionar que enfermedad de Parkinson es una de las tantas enfermedades que también pueden llegar a ser subdiagnosticadas por su manifestación clínica también así que en general son esos los factores de riesgo de importancia clínica gracias por otro lado cuál es el cuál es el costoso sociosanitario del mal de Parkinson el costoso sociosanitario lo desconozco completamente por el costo general del paciente ya que específicamente en los pacientes la la terapia que se opta suele ser en función de que de la valoración médica que se le haga al paciente por decir algo el paciente que tenga una enfermedad de Parkinson con un score del UPRSS alta tiene una terapia aún especial aún con mayores terapias a consideración del médico tratante en comparación con un paciente que tenga una valoración del UPRSS aún menor por lo tanto el paciente que tenga estas características de fluctuaciones por ejemplo no suele aumentar ni variar el costo del tratamiento sin embargo las manifestaciones clínicas son el foco de preocupación muy bien será por esta misma razón que el opicapone se da se da su prescripción junto con carbidopa y con levodopa es correcto de hecho esa es la consideración médica y es lo que hicimos evaluar y queremos evaluar sobre la seguridad de este medicamento ya que actualmente se cuenta con algoritmos que consideran las fluctuaciones sin embargo la terapia establecida aún no es un hecho no es algo que ya esté fundamentado al 100% y es lo que se sigue estudiando y precisamente estos intervalos de ausencia de efecto por la levodopa es lo que trata de cubrir opicapone los pacientes refieren a alta incidencia de fluctuaciones motoras y con esto también los problemas los efectos adversos que pueden llegar a tener con algún otro medicamento entre las opciones que les habíamos mencionado en tocapone y toropecapone eran algunas muchas gracias esto es de mi parte felicidad Manuel me surge una duda para para esta enfermedad de Parkinson con fluctuaciones motoras ustedes investigaron opicapone pero ¿hay alguna otra otro medicamento otra fármaco que se esté utilizando para esto mismo? Sí hay más medicamentos y la mayoría se enfoca principalmente a la misma clase son los medicamentos que les mencionaba con algunos otros que se enfocaban hay ensayos que aún están inconclusos y que ya no incluimos sobre todo porque precisamente se salían también de nuestros objetivos y hipótesis algunos de los que alcancé yo a leer también eran algunos antidepresivos que demostraron algunos efectos también hay algunos anticuerpos monoclonales que estaban en estudios sobre todo enfermedad de Parkinson es una de las enfermedades que tiene bastantes terapias pero afortunadamente ha sido bien controlado esto y por el momento solamente hay pocas alternativas sobre todo le mencionaba lo más común es encontrar a pacientes que para estas fluctuaciones motoras se usan aines incluso se utilizan también antidepresivos y solamente tengo datos bien de esos ok entiendo bueno sé que no fue el objetivo y que la hipótesis estaba planteada de otra manera pero habría sido interesante haber hecho una comparación head to head que una contra placebo porque a veces contra placebo pues resulta que en ocasiones pues se pueden notar diferencias significativas como lo vemos en estos meta análisis pero cuando haces estudios head to head es posible que a lo mejor no sea o picapone no sea mejor que otro o no haya diferencias significativas que información tienes al respecto sobre cuál es la pregunta en concreto en concreto es si bueno por qué no por eso te hice la pregunta anterior por qué no haber hecho una comparación head to head ok excelente y también como qué esperarías con lo que has visto o has leído esa es una excelente pregunta porque precisamente esa es una como una de las limitantes que nosotros presentamos en hacer este tipo de estudios puesto que la limitante de poder comparar por ejemplo picapone con algún otro antidepresivo con los propiamente inhibidores de la MAO que son estos tipos ya sea de primera o tercera generación en este caso picapone es uno de tercera generación sería bastante interesante hacer esta comparativa uno con con el otro sin embargo nosotros al momento de hacer este tipo de análisis tenemos que comprobar los riesgos de sesgo y ese riesgo de sesgo nos limita a decir que los estudios que por ejemplo tienen una misma población y publican esos resultados sobre esa población en especial no podemos mezclarlos si por ejemplo ellos nos dan resultados de opicapone y por el contrario queremos compararlos con otro estudio que nos da resultados de entocapone es un poco sesgar nuestra investigación también sobre todo porque las poblaciones fueron distintas lo que nosotros queremos hacer aquí es encontrar la mayor homogeneidad entre los estudios alatorizados considerando sobre todo las intervenciones terapéuticas que en este caso las dos intervenciones fueron opicapone más levodopa y placebo más levodopa placebo es bien sabido que no es un fármaco pero el efecto placebo es el interés que nosotros incluimos en los criterios de inclusión claro entiendo y bueno otra otra de mis preguntas es mencionabas la edad perdón la temporalidad hablabas de esos parece ser esos tres estudios unos estaban hechos a 12 semanas y a 24 semanas la combinación de estudios en tus metanálisis no conlleva a un sesgo el hecho de que el seguimiento se haya hecho a diferente temporalidad ahí respetamos la temporalidad de 12 semanas y lo que respetamos sobre todo fue lo reportado por los autores es decir si el estudio de 24 semanas reportaba los desenlaces a 12 semanas es por eso que lo consideramos sin embargo esa tablita corresponde a los baseline a los datos referencia que nosotros tenemos de los estudios por lo tanto ellos afortunadamente dieron esos resultados de hecho la escasez de los estudios se debe precisamente a la homogeneidad de los trabajos puesto que si nosotros quisiéramos hacer un poco más de sesgo e incluir un poco más de trabajos estaríamos también entrando en este riesgo de sesgo y fue lo que hicimos reducir en su mayor cantidad por lo tanto yo puedo decir eficazmente que los resultados aquí obtenidos fueron gracias a ese gran análisis por pares que hicimos en colaboración con mi compañera Silvia Natalia Soberanis Macedo y bueno y bueno por último en cuanto a la revisión por pares siguiendo el esquema Prisma ¿cuáles fueron los resultados del análisis de capa comparando ahí sus pues haciendo sus comparaciones una vez que individualmente eligieron los estudios? Ese dato yo no lo tengo lo tenía mi compañera la autora principal pero yo lo desconozco Vaya porque bueno supongo que tuvieron sus reuniones en las diferentes fases de cribado para comparar cómo habían sido los resultados Muy bien bueno excelente Manuel pues muchísimas gracias eso sería por de mi parte todo hay una pregunta aquí adicional en el chat de ¿por qué evaluar opicapone y no cannabis? Precisamente por uno de las limitantes que nosotros presentamos y es que no hay ensayos clínicos aleatorizados controlados sobre el uso de canabinoides en el efecto de en comparación con placebo más levodopa y quizás hacer un análisis sobre los canabinoides en la enfermedad de Parkinson puede ser algo interesante de realizar sin embargo es un poco complicado sobre todo por las por las variables que se pueden llegar a encontrar sobre todo por este este consenso que se tiene que hacer y realizar ese tipo de estudios es un poco más allá más complicado y con cuestiones éticas un poco más complejas también sobre todo por la intervención con los pacientes perfecto muy bien muchas gracias bueno pues terminamos con este felicidades nuevamente Manuel y bueno pues continuamos con el siguiente estudio no sé si ya estén los autores del trabajo anterior que era que son Pérez Hernández Sandra Yasmín Márquez Ortega Ángel Eduardo o González González Nadia Yasmín no no están estamos tratando de contactarlas ok perfecto bueno entonces pasamos al otro trabajo que es lleva por título eficacia de tocilizumab en pacientes con neumonía moderada o grave asociada a COVID-19 una revisión sistemática de metanálisis por Arana Olán Josué Pérez Jiménez Emanuel Romero Beltrán Abram y García Vega Yoselin Anaí por favor si pueden compartir su presentación y les cedo la palabra me parece que mi compañero no está en sala pero ahorita lo trato de contactar en caso de que sí lo pueda presentar y si no lo presento yo hasta el final por favor ok esperamos que son los dos trabajos que nos restan entonces bueno esperamos unos minutos quizás si lo tiene Emanuel que lo pueda presentar no sí igual también sí claro sin problema en un segundito muy bien voy a presentarles nuestro trabajo de investigación de nuestro compañero Josué Arana Olán Yoselin Anaí García Vega su servidor Emanuel Pérez Jiménez y Abraham Romero Ventrán este trabajo es titulado eficacia de tocilizumab en pacientes con neumonía moderada grave asociada a COVID-19 ambos el equipo está somos estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en su licenciatura en medicina sobre el contenido que vamos a abordar en este caso abordaremos la introducción los objetivos y la metodología resultados y discusión limitaciones conclusión y perspectivas a futuro sobre la enfermedad muy bien sobre la introducción la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad de coronavirus 2019 desde su inicio en 2019 hasta el día de agosto que fue el último día que tomamos datos había reportado aproximadamente esa cantidad de casos reportados como confirmados actualmente no se ha definido un tratamiento específico para la neumonía en estados moderados graves por COVID aún con la guía que publicó la Secretaría de Salud aproximadamente en agosto del presente año los algoritmos y tratamientos aún siguen debatiéndose y siempre se ha enfocado principalmente al tratamiento de la sintomatología en este caso nosotros vamos a tomar en consideración eso precisamente para que la terapia para COVID-19 en su presentación leve vamos a tener medidas generales de sostén como se los mencionaba cuya finalidad es favorecer esta respuesta inmune y permitirle controlar la infección sin embargo la enfermedad moderada y grave que en este caso nosotros la consideramos como neumonía asociada a COVID se ha asociado principalmente al desarrollo del síndrome de liberación de citocinas el cual se va a caracterizar por una desregulación inmunitaria inflamatoria por interleucina 6 por lo tanto incluso en la guía del tratamiento y abordaje para el paciente con enfermedad de COVID-19 se ha postulado se ha propuesto tocilizomab el cual es un anticuerpo monoclonal que va a actuar justamente contra los receptores de la interleucina 6 y va a dar respuesta principalmente al desarrollo de este síndrome de liberación de citocinas entonces nuestra investigación está justificada principalmente por la falta de una terapia farmacológica específica la realización de distintos estudios clínicos y preclínicos en los que se ha destacado el uso de tocilizumab el reporte de diferencias significativas en la evolución de pacientes con neumonía grave y moderada por COVID-19 sobre todo en los desenlaces clínicos en el abordaje del paciente y en los factores de riesgo que también se han estudiado demasiado y por lo tanto nosotros planteamos en primera instancia tener más alternativas para el tratamiento de la neumonía por COVID-19 esto en función de ver mejorías en el paciente también y tener un mejor abordaje de los pacientes entonces ¿cuál es la eficacia de tocilizumab comparado con cuidados estandarizados en pacientes con neumonía grave de 19? será la pregunta a responder en nuestra investigación por lo tanto nosotros planteamos como hipótesis el tocilizumab es un tratamiento más eficaz que los cuidados estandarizados contra la neumonía por COVID-19 sin embargo en esta hipótesis nosotros estamos evadiendo en primera instancia una de las cosas que tomamos en consideración para la investigación el cual es tocilizumab más los cuidados estandarizados puesto que los pacientes necesitan de esos cuidados estandarizados en comparación con los cuidados estandarizados más placebo contra la neumonía por COVID-19 en un estadio moderado o grave sobre los objetivos nos planteamos determinar la eficacia de tocilizumab comparada con los cuidados estandarizados en pacientes con neumonía asociado a COVID-19 por lo tanto determinamos la prevalencia de neumonía con COVID-19 que recibieron estos cuidados estandarizados limitándonos exclusivamente a los estudios que tuvimos acceso específico comparar ambos resultados de tocilizumab y cuidados estandarizados en pacientes con neumonía grave sobre los pacientes que nosotros incluimos para nuestra investigación y que cumplieran con estos criterios también los estudios para respetar esta homogeneidad de los estudios tenemos a pacientes hombres y mujeres mayores de 18 años con neumonía grave por COVID-19 en la intervención como ya se los he venido mencionando la administración de tocilizumab el anticuerpo monoclonal antireceptores interleucina 6 por vía intravenosa a una dosis de 8 miligramos por kilogramo de peso lo vamos a comparar con cuidados estandarizados y placebo en este caso de la intervención a uno también que son cuidados estandarizados y sobre los resultados que queremos encontrar también son estos efectos a estas calidades de evolución de la enfermedad que en este caso precisamente son evitar que los pacientes requieran este oxígeno suplementario evitar la necesidad de intubación del paciente es decir que no tengamos un estadio aún más en el caso de la enfermedad moderada que es la necesidad de intubación evitar el ingreso a la unidad de cuidados intensivos y en algunos casos prevenir la muerte sin embargo en este aspecto es evaluar la incidencia de muerte que tan probable es que una muerte se asocie al utilizar tocilizumab o no se asocie al uso de tocilizumab respecto a la metodología realizamos esta revisión por prisma sobre la selección de los estudios en el cual sobre los criterios de inclusión incluimos todos los ensayos clínicos que reportarán resultados con ensayos clínicos alatorizados controlados con no más con la antigüedad de un año también incluimos sobre todo los estudios que tuvieran resultados reportados y sobre los artículos excluidos se excluyeron todos los estudios que no reportaran casos artículos de seguimiento que eran resúmenes y que simplemente estuvieran inconclusos también el número total de artículos completos evaluados para elegibilidad entre el equipo fue de 18 de los cuales al final incluimos 9 que se redujo a un número de 8 debido a la cantidad de las variables que queríamos analizar y a la homogeneidad de los estudios también sobre todo porque en su mayoría representaban un riesgo medio de sesgo según el algoritmo de Cochrane por lo tanto se optó por la inclusión de 8 estudios sobre los análisis de los desenlaces clínicos como se los mencioné en la pregunta Pico fueron muerte necesidad de oxígeno suplementario ingreso a la unidad de cuidados intensivos necesidad de ventilación mecánica y en algunos incluimos también pero no reportados la incidencia de la enfermedad muy bien en este caso el riesgo de muerte entre tus ilizumab y cuidados estandarizados no demostró ninguna diferencia significativa tuvimos un riesgo relativo de 1 por lo tanto los estudios demostraron que efectivamente no hay ninguna diferencia significativa sobre el riesgo de muerte asociado a tus ilizumab en comparación con los cuidados estandarizados más placebo el riesgo de necesidad de oxígeno suplementario tampoco tuvo diferencia tuvo unas ligeras diferencias con un riesgo relativo de 0.92 sin embargo aún así se inclina un poco más hacia tus ilizumab riesgo de ingreso a la unidad de cuidados intensivos no tuvimos diferencia significativa en este caso tuvimos en este caso tuvimos un riesgo relativo de 1.0 por lo tanto no tenemos diferencias significativas sobre el riesgo de ingreso a la unidad de cuidados estandarizados perdón de unidad de cuidados intensivos que estuviera asociado a tus ilizumab y en el caso por ejemplo de necesidad de ventilación mecánica tuvimos un riesgo de necesidad de ventilación en la cual tocilizumab tuvo un mayor riesgo comparada con placebo más cuidados estandarizados siendo un riesgo relativo de 0.67 y como se puede observar en el forest plot tenemos una mayor inclinación hacia tocilizumab y en presencia también de los pacientes sobre la revisión general tenemos un resumen la heterogeneidad de los enlaces siempre respetando el 40% sin embargo en un desenlace tuvimos una heterogeneidad del 72% en el cual fue el ingreso a la unidad de cuidados intensivos por lo tanto se hace hincapié en que es uno de los limitaciones que tuvimos sobre todo por la población también de los estudios muy bien sobre todo queríamos hacer énfasis también el riesgo de necesidad de oxígeno suplementario no hay disminución de riesgo no se toma en cuenta los metanálisis previos no se modifica el curso de la enfermedad ni menor gravedad y en algunos también autores reportaban que mejora significativa la saturación de oxígeno y a otros reportaban que no había alteración en la severidad de la enfermedad sobre el riesgo de ingreso a la unidad de cuidados intensivos no hay disminución de riesgo pero los resultados concuerdan con la mayoría de los resultados previos en este caso fueron cuatro metanálisis que comparamos con el nuestro en uno solamente difería en el cual hablaba acerca de la reducción del riesgo para ingreso a la unidad de cuidados intensivos esas son las características de la población y del estudio que se publicó sobre el riesgo de ventilación mecánica la disminución de riesgo de necesidad de intubar a los pacientes tratados con tocilizumab seis metanálisis coinciden con nuestros hallazgos de los cuales incluían este clinical trials que fueran aleatorizados y randomizados y controlados observaciones observacionales y retrospectivos sin embargo dos metanálisis deferían con nuestros resultados y la diferencia también se pudo notar sobre todo porque incluían ensayos clínicos con un riesgo de sesgo alto igual en la metodología se mencionaba sobre las limitaciones que tuvimos la población es reducidas o con muestras pequeñas a escala limitando la solidez de los hallazgos es decir había una gran discrepancia sobre la población de los hallazgos en comparación a algunos otros y esto es un ejemplo teníamos estudios que reportaban a pacientes de un número de 56 en comparación con otros que tenían una muestra de 1,256 pacientes sobre la heterogeneidad los análisis estadísticos evidencian heterogeneidad variable entre los estudios siendo la población en cuidados intensivos una de las más notorias con la cuadrada de Higgs del 72% sobre los desenlaces uno de los desenlaces de nuestro interés no es tomado en cuenta por metanálisis previos siendo nosotros los primeros en analizarlo y añadirlo a nuestro estudio las conclusiones el abordaje del paciente con tocilizumab no demostró tener diferencias significativas en cuanto a la mortalidad asociada por COVID-19 por el contrario el riesgo de intubación obtuvo diferencias estadísticas a favor de tocilizumab entonces la pregunta final que nosotros nos planteamos fue que si realmente tocilizumab es eficaz bueno perdón los resultados no demuestran superioridad clínica del fármaco en el ámbito clínico en su totalidad sin embargo nos orientan a un mejor abordaje de los pacientes y sus implicaciones clínicas asociadas al tratamiento con tocilizumab eso fue todo de nuestra parte muchas gracias ah perdón sobre las perspectivas las perspectivas que nosotros tuvimos al final de nuestro estudio fue que el abordaje integral del paciente es el pilar del tratamiento de todo paciente con neumonía asociada a COVID-19 una de las importancias también es estandarizar el protocolo del manejo para favorecer el pronóstico de la enfermedad esto en el caso de que el paciente aún no sea un paciente con enfermedad grave con necesidad de intubación con ingreso a la unidad de cuidados intensivos hacen falta más ensayos clínicos controlados para lograr un consenso más preciso sobre los usos e indicaciones de tocilizumab también con poblaciones un poco más variables y para terminar es estandarizar un protocolo para evitar grandes variaciones entre las metodologías eso es todo y muchas gracias muy bien interesante trabajo sin duda las revisiones sistemáticas siempre dan bastante información y sobre todo cuando se hacen metanálisis entonces le cedo la palabra al maestro Francisco si tiene alguna pregunta si gracias este planteamiento que se hace en el proyecto de la terapia inmunofarmacoterapéutica ¿es exclusiva de uso emergente o ya puede quedar de manera permanente para tratar los diversos grados de neumonía? Es de uso emergente sobre todo por los costos y sobre todo por el gran complicaciones que se pueden llegar a presentar sobre todo porque la obtención de los anticuerpos monoclonales no es algo común del uso accesible para los pacientes entonces se limita sobre todo a este tipo de situaciones sin embargo como se pudieron observar también en algunos estudios es sobre mejorar este abordaje de los pacientes no solamente quizá algún día disminuir este costo beneficio que se llega a tener en respuesta a tocilizumab por lo tanto es la importancia de analizar esta eficacia y seguridad del uso de los anticuerpos monoclonales sobre todo por los altos costos que pueden llegar a presentar este fármaco muy bien por otro lado cuando mencionaste acerca de los análisis de los cuatro desenlaces clínicos y los describiste ustedes como médicos en formación como ya médicos este laborando en un hospital ¿cómo llegan a enfrentar pues supongo que la frustración o la desesperación de no poder atender favorablemente un paciente y que se les vaya complicando a pesar de todas estas pues observaciones que ya tienen calculadas previamente y que están ustedes aplicando pues todo su conocimiento a favor de la salud del paciente pero pues las complicaciones nos van llevando a otro destino definitivamente es una pregunta excepcional debido a que es un gran duelo con la persona sobre todo por el no obtener los resultados que uno esperaría con base al conocimiento obtenido ya que quizá nos vemos limitados por los por las grandes investigaciones por lo que se publica en el día a día por las la fisiopatología que aún en ese momento era desconocida y ahora ya vamos esbozando un poco más este proceso y quizá sabemos un poco más cómo abordar la enfermedad sin embargo la clínica del paciente es muy específica y muy personalizada entonces esperar por ejemplo el desenlace positivo de un paciente que quizá no estaba grave sin embargo el paciente puede llegar a empeorar de la noche a la mañana y en un periodo de seis horas esta respuesta inmunológica se da más grave en pacientes que quizá contengan más factores de riesgo y con factores de riesgo con mayores factores de riesgo me refiero a obesidad diabetes hipertensión enfermedades degenerativas en este caso incluso con pacientes inmunocomprometidos como lo pueden ser infectados por VIH que hayan evolucionado a SIDA pacientes con algún tipo de neoplasia maligna es muy complicado poder estratificar esa sensación de saber que estamos haciendo todo sin embargo aún no es suficiente para que el paciente no llegue a un estadio de una enfermedad complicada por lo tanto esa es la la gran importancia de realizar este tipo de investigaciones que estén a nuestro alcance como bien lo dijo médicos en formación realizar estudios que nos ayuden y nos orienten con una mayor calidad de evidencia científica mediante los estudios publicados bueno quizá es aportar un poco más a este tipo de resoluciones perfecto muchísimas gracias muy bien perfecto maestro Francisco bueno yo nada más dos preguntas muy rápidas veo que se han hecho otros metanálisis y otras revisiones isomáticas y otros metanálisis previamente Cochrane de hecho tiene uno con bastante extenso su metodología que ellos manejan de dosilisumab ¿no? me gustaría nada más que dejaras un poco más claro las diferencias que hay entre por ejemplo esos estudios y el de ustedes ¿qué aporta el estudio de ustedes que no aportan los otros? justamente eso fue lo que intentaba mencionar en la discusión ¿no? sí pero así a grosso modo sin retomar otra vez el objetivo nuestro principal diferencial por así decirlo fue que nosotros tratamos de incluir también el último la última variable la cual era necesidad de ventilación mecánica en la cual tuvimos diferencias algunas esta variable es un poco complicada de estudiar sobre todo porque en los estudios que se suelen publicar suelen publicarlo en una variable continua y me refiero a qué tanto a qué tanto por proporción perdón de oxígeno necesitan los pacientes y se limita también a si lo reportaron o no por lo tanto fue un poco más complejo y si hubiéramos incluido un poco más de estudios y reducido esa variable que quizás hacía el diferencial con nosotros para que pudiéramos hacer un poco la diferencia y quizás ese no fue el objetivo sino fue más hacerlo un poco más actual también en este caso que fue esta variable la última en la cual fue justamente también en la que tuvimos una ecuadora de 43% por lo tanto la heterogeneidad también nos limitó a saber si era una variable confiable o no pero el desenlace que nosotros obtuvimos ahí por ejemplo se presenta que tocilizumab tenía un mayor riesgo de ventilación y justamente esta variable es un poco más complicada de obtener por eso la cantidad de estudios ya que hay demasiados estudios ya publicados que han hecho lo mismo que nosotros metaanálisis y revisiones sistemáticas revisiones sistemáticas hay en mayor número no quiero decir el número exacto pero se han presentado mayores en en revisiones sistemáticas por lo tanto esa es la diferencial que yo le puedo mencionar con certeza que incluimos en nuestro análisis claro bueno y justamente viendo ese metaanálisis con la heterogeneidad del 72% bueno se hacen muchos pues se hacen muchos análisis ahí para ver pues los sesgos tanto de interestudios como intraestudios ¿no? que son importantes es hacer eso la prueba de heterogeneidad encuadrada y también a veces es necesario hacer algunas gráficas extras ¿no? para ver si todos los aparte de la heterogeneidad ver si hay algún estudio que nos esté incrementando la heterogeneidad ¿no? por ejemplo no sé si hicieron justamente en esos metaanálisis algunos funnel plot para determinar si habían estudios que se salieran sí es correcto hicimos los funnel plot que nos permite la herramienta RUYU manager ¿qué observaron? ahí la heterogeneidad seguía vaya todos estaban dentro del funnel o había alguna situación que ¿cómo se le puede cómo podemos explicar esa heterogeneidad a la que encontraron ahí? esto se debe principalmente a un estudio que no descartamos el estudio nos estaba generando grandes problemas sobre todo porque aquí como se puede observar el estudio que nos generó problemas fue el de Rosas ya que igual el mayor peso exactamente la heterogeneidad se veía en discrepancia y ahí teníamos un 43% y en el otro que teníamos el 72% aquí también se presentó pero aquí fue por dos estudios también que fue el de Sion y Stone en los cuales en el funnel plot en el triangulito que nos quedaba nos quedaban fuera del funnel plot de los límites que presentaba el funnel plot por lo tanto bueno los incluimos pero también incluimos el riesgo de que la heterogeneidad es muy alta es aún mayor al 40% por lo tanto tenemos una de 72% así que es una variable que nos puede generar algún conflicto al interpretarla y al analizarla y tomarla como una conclusión veraz vale perfecto bueno pues de mi parte es todo no hay preguntas adicionales no veo tampoco en el chat o en facebook entonces bueno pues con esto terminaríamos las presentaciones los otros autores no están presentes felicidades nuevamente Manuel por este trabajo muy interesantes las revisiones sistemáticas y sus metanálisis que hicieron y bueno pues terminamos con esta parte les cedo la palabra a la doctora Karina para que cierre esta jornada muchas gracias pues muy interesantes los trabajos infortunadamente la la última ponente ya no pudo estar presente este pero pues vamos a continuar no hay más preguntas ¿verdad? este vamos a a dar por terminado la jornada del día de hoy con estos trabajos interesantes han sido una mesa pues bastante interesante de discusión y las ponencias iniciales pues también los invitamos para que mañana nos acompañen a las nueve de la mañana para cerrar nuestro último día de simposio recuerden que es la misma liga no hay una liga diferente este mañana también vamos a tener dos conferencias y vamos a tener otra mesa de análisis vamos a tener la premiación de los carteles y la clausura del evento entonces pues no se lo pierdan los invitamos a que nos acompañen el día de mañana que tengan buena tarde y buen provecho hasta mañana gracias hasta mañana hasta mañana a todos buenas tardes a todos gracias a todos los participantes hasta mañana gracias